Advertencia, todas las imágenes y acciones que se muestran dentro del video son pura ficción, por ende no las repitan. Gracias. Un juego horrible. Podríamos referirnos simplemente a uno que no es divertido o está desequilibrado. También podría ser que la administración sea deficiente. O bien, el juego tiene una dificultad absurda. El juego de realidad virtual, la torre de pruebas, estaba en esta última categoría. Cuando la torre de pruebas había sido lanzado a la internet, los jugadores coreanos cuya afición era conquistar el juego incluso antes de que los desarrolladores lo esperen, se pusieron a moler y a conquistar la interfaz. Esto había continuado durante 365 días al año, ellos sin comer ni dormir. Pero una vez habían pasado tres años, la gente comenzó a darse cuenta de que la torre de pruebas era un juego imbatible. Los guardianes, las bestias, la temperatura del ártico, los laberintos que superaban los 10 mil kilómetros cuadrados y miles de penurias más. Este juego no estaba destinado a la diversión de las personas, más bien era casi como una tortura para quienes lo jugaban. Muchos de los jugadores ya estaban hartos con la interfaz. Así que entonces, después de varios años, el juego había empezado a decaer. Para ser exactos, el juego casi se había hundido. Claro, era obvio que todavía habían quedado profesionales que no se quisieron rendir y continuaron desafiando el juego de dificultad imposible. Así, varios años más tarde, en alguna parte de la interfaz del juego, había una notificación. Has conquistado el piso número 50 de la torre de pruebas. Felicidades, jugador. Eres la primera persona que ha superado la torre de pruebas. El mensaje lo había recibido nuestro protagonista, Jin Hyuk. Lo tenía que decir. Había sido simplemente divertido. Esa sensación del logro después de haber investigado diferentes zonas de la torre, y mantener esa naturaleza de refinar y mejorar a fin de vencer los diferentes pisos, era irrepetible. Todas esas cosas habían sido suficientes como para dedicarle 11 años de su vida a un juego virtual. Novato solo a nivel máximo. Primera parte. Jin Hyuk lo sabía. Tal vez podía subir las grabaciones a internet. Aunque el juego podía ser despreciado por miles de personas, aún podía conseguir algunos cientos de vistas. Gracias por jugar a nuestro juego hasta ahora. Habían sido las notificaciones de la interfaz de la torre de pruebas. Una actualización de reinicio está prevista para dentro de dos figuras. Así que, por favor, continúe disfrutando del juego después de la actualización. Él lo sabía. Esto era inesperado. Pero no estaba interesado en volverla a pasar desde cero. Jin Hyuk lo sabía. Tenía que haber pasado algo en la compañía desarrolladora, ya que en estos últimos años, el juego no estaba siendo muy rentable. Lo tenía por seguro. Incluso si este juego estaba recibiendo una actualización de reinicio, no tenía intención de seguir jugando a esta cosa. Tenía la seguridad y la certeza de dejar ese trabajo de streamer y youtuber que había continuado hasta el día de hoy. Aunque no había tenido una familia que mantener durante 27 años, no podía permitirse vivir con solo 500 dólares en una ciudad tan grande. Sobre el pasado, Jin Hyuk recordaba que la gente solía decirle que podía ser un luchador profesional. Pero ahora mismo el dinero era más importante que la lucha. Ese era el chat en vivo. Dentro del mismo, la gente le preguntaba por qué estaba aprendiendo tan temprano la transmisión. De manera medio extraña, Jin Hyuk mencionaba que tenía algo que decirles, pero que no era nada de otro mundo. Al final, solo estaba haciendo una pequeña broma para todos sus viewers. Muy dentro de lo suyo, Jin Hyuk sabía que probablemente debería de publicar su anuncio sobre la renuncia al juego el día siguiente. Al final de cuentas, su nueva vida estaba comenzando. Luego de haber dormido durante varias horas aún con la cabeza dolorida, al prender la PC, una noticia le había saltado a la vista. Había una transmisión con más de 300 mil viewers. Jin Hyuk tenía la duda. ¿La torre de pruebas se había hecho realidad? Al entrar en la transmisión, lo podía confirmar. El comentarista mencionaba que un juego llamado la torre de pruebas que había sido lanzado hace más de 11 años se había vuelto realidad. Seguido a ello, el cielo se ponía rojo y miles de personas se preguntaban cómo podía ser posible esto. Así entonces, nadie en el mundo hubiese podido esperar esto. Una notificación a nivel global había sido lanzado. Todas las personas tenían una ventana en donde se decía que la versión de reinicio de la torre de pruebas se había completado. La primera actualización había sido finalizada con éxito. El requisito mundial era que todos despejasen el siguiente piso de la torre de pruebas dentro de los 90 días hábiles. Si los humanos fallaban, la humanidad se extinguiría. El reinicio de la torre de pruebas había finalizado. La situación de adaptación a la realidad para la gente iba en aumento. Entonces ello confirmaba que todo era verdad. Para Jane Hyuk al momento no era necesario preocuparse por su estado mental. Si la torre de pruebas era verdadera, no podía estar en su cuarto perdiendo el tiempo. Tenía que darse prisa. Sin ese artículo, el mundo podía acabar antes de tiempo. Esa era la ciudad central donde muchas personas se encontraban muy preocupadas. Muchas de las personas normales tenían la idea de irse a otros países para sobrevivir. Pero lo que nunca hubiesen esperado era que la torre de pruebas también se encontraba en las capitales centrales de todos y cada uno de los países del mundo. Entonces, esto era claro. No podían huir de esta realidad. Luego de una larga maratón, Jane Hyuk había llegado a la entrada del evento. En el servidor coreano, este había sido el lugar seleccionado como zona externa. En todo el país había alrededor de más de 30 lugares como este. Esta zona era el lugar más cercano a él. Al llegar al lugar, la notificación del evento se había activado. Toda la gente que estaba ahí era muy seguro que eran personas que habían jugado al principio de la torre de pruebas. Todos se miraban con un tanto de desconfianza y un tanto también de desprecio. Jane Hyuk suponía que era natural. El artículo que pronto aparecería en el lugar era de cantidad limitada. Si el evento tenía suerte, era muy probable que podrían conseguir 5 objetos como máxima. Con Jane Hyuk esperando el momento adecuado, un caballero de traje se le acercaba. Este era un streamer asociado con 500 mil suscriptores en internet. En otras palabras, un streamer muy popular. Al mismo tiempo, este era el director general de una empresa que se había hecho millonaria con la torre de pruebas. La propuesta del tipo era simple. Reunir todos los secretos juntos como antiguos compañeros de trabajo. Con tales palabras en su mente, Jane Hyuk se preguntaba, ¿compañeros de trabajo? En el pasado, la compañía de aquel tipo había engañado a muchos streamers con un contrato de esclavitud. Cuanto más tiempo transmitieran, más dinero perdían. Sus voces habían sido silenciadas bajo la gran voz de los abogados que tenía la empresa. Así que sus amigos más cercanos con los que había estado desde el principio, habían dejado la industria por culpa de este tipo. El rencor era el mismo de años en el pasado. Actualmente, el mundo había cambiado. Y no era momento de que un idiota le hablase como si fuese su amigo. Después de haberle sacado un par de dientes, Jane Hyuk se había sentido muy bien. Bueno, de todas maneras, aquel tipo no era relevante, ya que ya era hora de que salga el artículo. Dicho y hecho, un gran árbol hacía su aparición en medio del lugar. Ese era el manglar de la avaricia. Y los artículos de carácter limitado estaban encima de este. Todos los participantes ya habían localizado las frutas de aspecto delicioso que estaban maduras al momento. Estos frutos tenían las bondades de aumentar la fuerza, la agilidad y la salud al lado de las estadísticas mágicas de cualquiera de los usuarios. Aquella cosa era un gran objeto, pero en este lugar solo había cuatro frutas en total. Entonces, era seguro que iba a ser una competencia feroz. Muy atrás de los otros tipos, el dueño de la empresa de los streamers de Corea maldecía a Jane Hyuk. Si hubiesen trabajado juntos, hubiesen conseguido los frutos, y ambos hubiesen salido beneficiados. Ahora por su culpa, ninguno de los dos había conseguido una fruta. En su respuesta, Jane Hyuk mencionaba que no era momento de estupideces. Si no sabía cómo funcionaba la torre de pruebas, solo era necesario que cerrase la boca. Varios de los presentes ya habían tomado las frutas. Uno de los tipos había logrado el estatus de agilidad en tres. Lastimosamente, la mayoría de gente ni siquiera conocía la fruta. Los que habían jugado unas cuantas veces se centrarían en conseguir la fruta. La gente que había vivido el juego como Jane Hyuk disfrutaba el proceso más sádico que seguía. De un momento para otro, muchos de los presentes recién recordaban lo que pasaba si se comían todas las frutas. Con todos huyendo del lugar, le preguntaba a su anterior jefe si deseaba obtener el verdadero premio del evento. Un premio que se podía obtener una vez que todas las frutas habían sido consumidas. Habiendo analizado muy bien la situación, el tipo sonría internamente. No conocía muy bien los detalles de este evento, pero parecía una buena oportunidad de aprovecharse de Jane Hyuk. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y no estás suscrito al canal? Más del 80% de personas que ven mis videos no están suscritas. Si tan solo el 50% estuviese suscrito, ya seríamos más de 300 mil personas. ¡Matemáticas, hijo! Dale, hombre, solo son dos clics y no sabes lo mucho que nos apoyas para seguir con este proyecto. El plan de Jane Hyuk era simple. Sumergirse en las fausas de la bestia. Si dos humanos atacaban a la bestia al mismo tiempo, había una gran probabilidad de conseguir el objeto del evento. Tenían que recordar solo una advertencia. Si uno de los dos dudaba, ambos terminaban en el más allá. El primer movimiento lo había hecho Jane Hyuk. El que no lo había hecho y solo estaba usando de cebo al cazador, había sido el tipo de traje. En su lógica, era momento de deshacerse de aquel tipo. Lo que nunca hubiese esperado era que el verdadero cebo era él, la única persona que se encontraba más lejos del manglar de la avaricia. Jane Hyuk se alegraba que este último no hubiese cambiado en estos últimos años. Seguía siendo el mismo idiota que quería aprovecharse de otros. Con el tipo en las raíces del árbol, Jane Hyuk se encontraba mucho más cerca del premio. La siguiente víctima era el manglar de la avaricia. Lo había memorizado durante mucho tiempo. 22 grados desde la izquierda, 35 grados desde la derecha. Con ese movimiento, el corazón del manglar tenía que ser abierto y dicho y hecho, eso había pasado. El núcleo había sido revelado. Ahora solo era momento de averiguar los ángulos exactos de donde provenían los ataques y manipularlos en su favor. Este era el momento en que las cosas se ponían difíciles. Jane Hyuk lo sabía. Siendo solo un humano, no podría esquivar todo eso. Sin embargo, el primer, segundo y tercer ataque no habían hecho efecto en aquel chico. En sus términos, todo era simple. No había necesidad de tener miedo. Esta situación era algo que ya había repetido muchas veces. Luego de interminables minutos atacando y esquivando, ya casi era hora. Como lo calculado, Jane Hyuk se dio cuenta a tiempo que vio una mariposa de ensueño, o mejor dicho, una bestia que esparció un polvo para dormir. Ello como un mecanismo de defensa. La forma de contrarrestar el efecto era sencillo. Aguantar la respiración hasta terminar con el enemigo. Dicho y hecho, Jane Hyuk lo había hecho así. Y unos cuantos segundos más tarde, ya se encontraba clavándole con una estaca en el núcleo del manglar de la avaricia. Entonces, la notificación hacía su aparición. Eres el primero en derrotar un árbol de la avaricia. El jugador entrará en el salón de la fama por su gran logro. El sistema le pedía su nombre, pero Jane Hyuk no se lo quería otorgar. El problema principal era que recibiría toda la atención de la gente, si es que descubrían que anteriormente había sido un profesional. En su respuesta, el sistema mencionaba que la cara sería cubierta con un mosaico y la voz sería cambiada. En tal sentido, la identidad del usuario sería oculta en su totalidad. Para Jane Hyuk, aquellas notificaciones eran secundarias. Ello en comparación a este momento. Obtener el objeto principal del manglar de la avaricia. Si cada fruto del árbol aumentaba 1 en fuerza, agilidad y maná por 3, el orbe del árbol daba hasta 12 estadísticas de bonificación. En otras palabras, este objeto estaba roto. Ello considerando que un nivel equivalía a 3 puntos. En otras palabras, había subido 4 niveles de golpe. Una falla del sistema que Jane Hyuk no iba a perdonar y no había perdonado en estas dos últimas versiones del juego. Para comprobar que todos los efectos habían sido atribuidos al usuario, la ventana de estado se abría. El nombre del jugador principal era Kang Jin Hyuk. Este tenía 27 años. Su nivel era el 1. Su fuerza estaba en 5. Su agilidad estaba en 6. Su vitalidad en 7. El maná en 5 puntos. Sus estados poseídos, 12. Su clase, ninguna. Habilidad única, ninguna. Con respecto a Jin Hyuk, nada destacaba. A excepción de que solo era un nivel 1 y ya tenía 12 puntos de estado. En términos simples, actualmente, era el nivel 1 más fuerte. La notificación mundial había sido liberada por el sistema. El primer árbol de codicia había sido despejado. Los comentarios a nivel regional habían explotado. El chat no lo podía creer. Miles de personas que habían jugado la torre de pruebas, ni intentándolos 100 veces, habían logrado tal cosa. Muchos de los comentarios eran negativos, pero con la subida de un video actualizado por parte del sistema, todos los comentarios de reacciones dudosas habían desaparecido de golpe. La manera de esquivar y calcular cada movimiento del manglar era digno de admirarse. Pasadas unas horas de aquel suceso, la cuenta principal del jugador anónimo recibía miles de propuestas de contrato. Le podían dar 10 millones o incluso 100 millones de wons cada mes si llegaba a unirse a sus grupos. Jin Hyuk lo pensaba muy bien. Unas semanas en el pasado, había vivido una vida muy difícil. Ello incluso para ganarse la vida. Era muy común llegar tarde a la renta y muchas otras veces había tenido que pasar hambre durante días para reunir el dinero suficiente para una comida decente. Si esta propuesta se le hubiesen dado un día antes, lo hubiese aceptado sin pensarla. Pero ahora las cosas eran diferentes. No pensaba en compartir sus conocimientos, ni siquiera por 10 o 10 mil millones de wons. Lo más importante ahora era el monopolio de la información. Actualmente la torre de pruebas no había generado muchos efectos significativos en el mundo. El único gran cambio que había habido, habían sido el de las reliquias humanas que se habían convertido en reliquias sagradas de la torre de pruebas. Por supuesto, todas y cada una de ellas eran falsas, ya que las reliquias de la leyenda se encontraban dentro de la torre. Podríamos decir que estas eran unas réplicas o copias de las principales. Al momento, la única forma de conseguir esas réplicas era en una zona cercana, el Museo Nacional de Corea. Jin Hyuk sabía que los profesionales tenían que estar ahí. Al entrar en la zona del evento, tal como se lo esperaba, alguien ya estaba en el lugar antes que él. El cuerpo de un hombre destrozado por las llamas se encontraba en la puerta del Museo de Corea. Desde que el mundo había cambiado, había esperado que la gente se hubiese adaptado a la situación. Pero aquella brecha de adaptación había superado las expectativas de Jin Hyuk. Toda la gente en Corea se había vuelto realmente audaz en un solo día. Lo que la mayoría de gente probablemente deseaba era aquellos artefactos ocultos debajo del Museo Nacional de Corea. O mejor dicho, el mapa de la Gran Tierra del Oeste. Un mapa imbuido de energía mágica que seguro contenía información sobre la torre de pruebas. Esa era la razón principal por la cual todo el mundo lo deseaba. Este objeto tenía la característica principal de decirte dónde se encontraban los laberintos y las ruinas más importantes de los primeros pisos. Así también explicaba sobre los objetos y monstruos que se encontraban dentro de los mismos. Aunque el objeto solo daba información hasta el décimo piso, era más que suficiente para encender los corazones de la gente. No había duda que el mundo querría eso y en tal euforia perderían de vista los objetos principales de la torre. Un piso más abajo del Museo de Corea, miles de personas se ponían a pelear a causa de los objetos. En medio de tal alboroto, un tipo amenazaba con eliminar a todos los presentes. En su respuesta, varios tipos se burlaban del mismo. Lo que nunca llegaron a esperar fue que éste tenía una habilidad de endurecimiento de los brazos, con la cual estaba dispuesto a eliminarlos. No permitiría que nadie tomase el mapa del oeste. Con tales palabras dichas, un anciano se acercaba por la espalda. Amablemente le decía que se retire si no quería perder frente a sus llamas. En su respuesta, el tipo muy arrogantemente le mencionaba que le arrancaría el cuello como un pollo. Con tales palabras dichas, el anciano no tuvo otra opción. Su propia lengua había sido la que le había traído desgracia. Detrás del anciano, una chica hacía su aparición. Esta última pensaba en que había sido muy buena idea haber unido fuerzas con el señor Ming. Lo mismo pensaba el anciano de la señorita Yuri. Al momento, le daba la misión de cuidarle su espalda. Ello hasta conseguir el mapa del oeste. Al final de cuentas, tenía la seguridad de que nadie se le interpondría en su paso con aquellas bestias en su poder. Con magia dentro de las estatuas que tenía en las manos, la mujer amenazaba que cualquiera que se moviera delante de él sería exterminado por el chacal de Anubis. Escuchado esto, varias docenas de novatos soltaban sus armas y se retiraban del Museo Nacional de Corea. En medio de tal multitud, un chico bastante sombrío hacía su aparición. Se sentía decepcionado por el hecho de que todos los aquí presentes no tenían ni una pizca por respeto de la historia. Tenía la alegría de que el pergamino que tenía en las manos no estaba roto. Yuri viéndose burlada, no había dudado en dar la orden de terminar con aquel sinvergüenza. El chacal le demostraría que lo que decía no era ninguna broma. Dicho y hecho, el arma se acercaba a una gran velocidad al rostro de Jin Hyuk. Inexplicablemente, el arma había sido desviada en un par de segundos. Muchos de los presentes se preguntaban si eso era posible. Ni siquiera le había esquivado y su mano se encontraba en perfectas condiciones. Jin Hyuk se preguntaba qué es lo que iba a hacer en esta situación. Muy arrogantemente, la señorita le daba su respuesta. Habiendo sacado varios estatus de su mochila, el artefacto del avatar de Anubis cobraba vida. Al igual que el anciano de fuego de hace unos cuantos minutos, Jin Hyuk sabía que muchos novatos se habían graduado de ese título. Y por ello, era necesario tener un poco más de cuidado. Habiendo notado que el tipo de enfrente no tenía miedo, Yuri mantenía su posición. En respuesta a ello, Jin Hyuk se encontraba dispuesto a demostrarle que la brecha de debilidad no era la única que se encontraba en juego. Si no deseaba comprender su posición por las buenas, era necesario demostrárselo por medio de sus ojos. El maná había sido inyectado en el tigre de madera de pino. Y así, el gobernante de las montañas hacía su aparición. Un tigre de dos metros de altura se ponía enfrente de los chacales. La pregunta era clara. ¿Un simple chacal podía enseñarle sus dientes al gobernante de la montaña? El castigo de tal pecado era ser comidos. Sin explicación alguna, el tigre se abalanzaba frente a los enemigos y sucesivamente los despedazaba uno por uno. Un par de segundos habían sido suficientes para que el señor de la montaña haga un festín. Yuri había escuchado miles de formas de usar los objetos, pero nunca había oído hablar de un método como este. Sin la necesidad de que la bestia la hubiese atacado, sentía que su piel ya había sido desgarrada. No tenía la certeza, pero tampoco la duda. No podía ganar. Aquel tipo la tenía en sus manos. Por un momento, había pensado que había sacado las cartas más fuertes del Museo Nacional de Corea. Pero ello no había sido así. Aquel jovencito se le acercaba y le pedía que entregase la máscara de Tutankamón. En su respuesta, la señorita le mencionaba que no le serviría de nada. Con tal negativa, el tigre de Bengala hacía su aparición. Sin nada más que hacer, la señorita lo tenía que aceptar. Había perdido y era momento de entregar lo que había sacado del Museo Nacional. Jin Hyuk estaba muy alegre con esto. Había obtenido el segundo artefacto más importante del lugar. La pregunta de la chica era saber si deseaba el mapa aeroeste. En un tono burlesco, Jin Hyuk mencionaba que tal vez, a fin de que nadie molestase en el lugar, Jin Hyuk le daba la orden al señor de la montaña que vigilara la zona. Ello para que nadie le pudiese seguir. El tigre acataba sus órdenes. Razón también por la cual se paraba en medio de la puerta del sótano del museo. Era necesario que nadie molestase si deseaba conseguir la habilidad más fuerte de la torre de pruebas. El anciano se preguntaba cómo había sucedido esto. ¿Por qué Yuri lo había dejado pasar? Si estaba en este lugar, lo más seguro era que había pasado por encima de Yuri. Entonces, este tipo era peligroso. Con ello en mente, el anciano aún no se hacía ningún problema. Con respecto a Jin Hyuk, tenía la certeza de que lo que tenía enfrente era una barrera de rango alto de una estrella. El anciano había analizado que tal barrera era un gran problema. Durante su vida como aventurero, nunca había encontrado una cosa como esta. Cosa que era diferente para Jin Hyuk. Mencionaba que la única forma de pasar la barrera era usar magia de manera constante encima de la barrera. La finalidad era simple. Volver más débil la barrera para que uno de los presentes, o sea su persona, entrara al lugar y sacara los objetos más importantes. Jin Hyuk tenía la certeza de que no podía confiar en su persona, pero tenía que tener en cuenta que pronto llegaría la madrugada. Y ambos no podían salir del lugar sin conseguir ningún objeto. Como propuesta, él podía quedarse con el mapa, ya que su persona necesitaba algo más importante que esto. Habiendo calculado el escenario más desastroso, el anciano lo aceptó. Ello porque Jin Hyuk mencionaba que no quería convertirse en el enemigo de un usuario de habilidades mágicas de alto nivel. El chico le mencionaba que ponía su seguridad en sus manos. Por ello tenía la certeza de que el anciano cumpliría parte del trato. Con la habilidad de fuego en el campo, Jin Hyuk se abalanzó al frente. Antes de llegar a la barrera, mencionaba una palabra especial, carpo. Seguido a ello, el campo se había roto, pero al mismo tiempo se cerraba. El anciano mencionaba que se apurase. Jin Hyuk respondía entre sí que se esforzaría a su manera. Si miraba bien el lugar, no parecía que nadie hubiese saqueado el piso. Ello claro, excepto por aquel objeto, la espada de hierro. Parecía que ese tipo había terminado su negocio y se había ido. Tenía la seguridad de que también había sido el mismo tipo que había puesto la barrera. Con o sin aquella espada, Jin Hyuk sabía que ese tipo no sabía ni siquiera de ese objeto. La reliquia que había tomado no era más que una reliquia de segunda clase. La verdadera reliquia importante del lugar era esto, las cuentas de oro. La última pieza del rompecabezas, un objeto necesario para obtener la habilidad más poderosa de la torre de pruebas. Lo necesario solo eran unos cuantos objetos. Primero, el encofrado persa ceremonial. Segundo, el ojo derecho de la máscara de Tutankamón. Combinando ambas reliquias, salió un mensaje que pedía el pago apropiado si deseaba continuar la transacción. Sin más, esta se completaba. Las cuentas de oro desaparecían de la mesa y las tres reliquias se relacionaban entre sí. La notificación final aparecía. Has combinado con éxito las reliquias. Has conseguido la reliquia del ojo de la verdad, de carácter ultra raro. Este ojo daba la capacidad de navegar a través de la ventana de estados de los demás y así entonces podía saber si uno estaba diciendo la verdad o una mentira tres veces al día. Este era uno de los cinco ojos más poderosos de la torre de pruebas, pero había una razón un poco más importante por la que había venido a este lugar y este día a este museo. Combinar con éxito tres réplicas de reliquias de rango B o inferior para crear un objeto de rango S o superior. Habiéndose cumplido los requisitos, el premio de la misión oculta se le era otorgado. Usar habilidades para crear una habilidad mucho más fuerte al lado de copiar y almacenar muchas habilidades que existían en el mundo. Esa era la habilidad principal para convertirse en la criatura más fuerte de la torre de pruebas. Una habilidad llamada Sobrenlace, con la cual se creaban las memorias del mundo. Los únicos problemas para usar tal habilidad eran que las condiciones de copia podían cambiarse parcialmente dependiendo de las habilidades que se deseaban copiar. Sobre el viejo de afuera, la condición de copia era que Ming había ocultado sus sentimientos bajo una máscara. Era necesario que éste revelase sus verdaderos sentimientos. En otras palabras, solo necesitaba hacerlo enojar. Así entonces, Jin Hyuk daba la orden de que ya podía dejar de usar tal habilidad. En realidad, no necesitaban haberlo hecho así. El campo de fuerza podía haber sido desactivado fácilmente con una magia disipadora latina llamada Carpo. En tal sentido, el viejo no había hecho nada por la apertura de tal puerta. La única razón por la que le había hecho atacar un campo de fuerza como éste, había sido para hacerle gastar su mana. Entonces con esto, las reservas de magia del viejo tendrían que estar vaciadas en un gran porcentaje. Con todos los preparativos hechos, era momento de hacerlo enojar. Jin Hyuk conocía la torre de pruebas al derecho y al revés. Así que significaba que esta información hasta el décimo piso era inútil para él. Ello no significaba que lo iba a regalar, pero tampoco que lo iba a conservar. Si alguien obtenía el mapa o la información del mismo, había una gran probabilidad de disminuir la ventaja de Jin Hyuk. Entonces, lo mejor al momento era deshacerse de aquella posibilidad. Dicho y hecho, el anciano había sacado su verdadera personalidad y por ello las condiciones de copia se habían cumplido. Ming estaba furioso por el mapa del oeste y por eso mismo quería terminar con el tipo de enfrente. Al canalizar la energía, éste notaría algo extraño. Aquel jovencito tenía la misma cantidad que la suya, con la única diferencia de que su habilidad excedía en gran medida sus poderes. Jin Hyuk le tenía una propuesta. Si deseaba subir la torre cómodamente, era mejor que escuchase sus palabras. Ya fuera del museo, Jin Hyuk podía asegurar que solo había cuatro antiguos rankers que habían aparecido dentro del museo de Corea. Por el momento, solo necesitaba ganar tantas habilidades y destrezas como le hacían posible. Recordando lo que había pasado unos cuantos minutos atrás, le recomendaba al anciano y a la chica que subiesen de nivel juntos. O sea, por el momento podía decir que había ganado dos peones que podía usar a su antojo en un futuro. Claro que era obvio que aún quedaba mucho camino por recorrer, y por ello tenía que establecer muchas prioridades para conseguir habilidades que serían necesarias para subir la torre de pruebas. Aunque sabía que no podía usar todas las posibilidades que se encontraban dentro de la torre de pruebas, trataría de usar la mayoría que estuviese a su alcance. Con Jin Hyuk cansado, sabía que era momento de comer la merienda. Dentro del local, en las noticias, se pasaban datos de que había pasado un incidente en el Museo Nacional Central de Corea. Dentro del lugar, al menos 23 personas habían resultado heridas. Entonces, debía aclararse que el saqueo al Museo Nacional de Corea solo había sido el primer eslabón de una larga cadena de saqueos a nivel mundial. Esto no solo había pasado en Corea, sino también en América, Europa, China y Japón. Hechos muy similares en todos los museos estaban pasando a lo largo y ancho del mundo. Jin Hyuk ya lo había venido a venir. Los jugadores de otros países estaban haciendo sus movimientos. En otras palabras, se estaban preparando para subir la torre de pruebas. Dentro de las noticias nacionales, se tenían de primera mano las imágenes de seguridad del Museo Nacional. Podría ser difícil de creer, pero la afirmación pasada por la televisión era real y sin ninguna manipulación. Por primera vez en sus vidas, muchos jugadores de la anterior torre de pruebas veían aquella manera de invocar bestias. Un artefacto que no era tan fuerte se había convertido en un tigre de más de 2 metros de altura. Jin Hyuk al ver esto, necesitaba encontrar alguna manera de ocultar su identidad. Eso también porque el gobierno daba la notificación de que se estaba estudiando la estructura total de la torre de pruebas. Ello con el fin de establecer un nuevo departamento llamado la Asociación Despertada, la cual tenía el fin del asalto de la torre de pruebas. Mientras las noticias continuaban, un hombre de traje llamado Han Sanguin, al cual llamaremos el presidente de la Asociación de Cazadores por motivos de narración, presentaba la Asociación de Cazadores. Por otra parte, la razón por la que había venido a la televisión nacional era con el fin de reclutar cazadores que habían despertado habilidades sobrehumanas. Con lo que respectaba a él, no le importaban las diferencias entre sus rangos, pero lo que les garantizaba era un salario mínimo de 60.000 won en un mes y un trato con beneficios de trabajador del estado. Por supuesto, la persona que acababa de pasar por la televisión podía ser una excepción. La oferta para este hombre era que el gobierno le ayudaría en todo lo que estaba en sus manos. No importaba el pedido que tuviese. Muchos de los que estaban en la tienda se veían sorprendidos. La persona que salió en el video es una excepción. Era más que obvio que el objetivo principal al final siempre había sido el cazador Jin Hyuk. Lo sabía desde un principio. El gobierno lo veía como una herramienta completamente, pero por su parte no tenía intención de unirse a ningún grupo. No importaba si era el gobierno o alguna empresa. En este mundo, el valor de un individuo extremadamente bien entrenado es más alto que el de 100 individuos promedio. Y el presidente de la asociación lo sabía muy bien. Por ello es que había decidido ofrecerle un cheque en blanco como medio para persuadir a este cazador estrella. Aquel hombre había sido elegido como presidente porque debía de tener gran experiencia dentro de la torre de pruebas. Si era así, en algún momento debía de ser de gran ayuda. Esta noche, cuando los manecías del reloj llegaran a las 700 horas, la torre de pruebas se abriría. Tal como lo establecido, la interfaz seguía igual que antes. Como recompensa por haber entrado dentro de la torre de pruebas, a todos los jugadores primerizos se les entregaban 100 monedas de oro. El sistema les permitiría usar tales monedas dentro de la torre y, a su vez, los jugadores podían subir videos que registren los logros que conseguían dentro de la torre de pruebas. El sistema de intercambio eran 100 monedas por cada mil visualizaciones. Sin embargo, como era obvio, habrían pequeños cambios o tal vez grandes cambios por el estatus del jugador. Así también la función en vivo solo se podía demandar cuando se trataba de un jefe final. Eso para pasar al siguiente nivel. Con respecto a la manipulación de los recuerdos o vistas, si se usaba alguna forma de hacer trampa, el sistema encontraría una forma de castigo adecuada para cualquier usuario. El sistema de transmisión de la torre de pruebas era singular. Los espectadores elegirían a los jugadores que tengan más posibilidades de aparecer en la cima de la torre. Por ello, se les aumentarían sus visitas y recomendaciones. Entonces, dentro de las funciones de la torre de pruebas, esta en específico era la más interesante. Cuanto más famoso te volvieras, más monedas podrías ganar y, por ende, vivir una mejor vida. Con tal notificación, había una meta que la mayoría de personas deseaba conseguir. Y era tratar de estar delante de todos para así ganar monedas y ser reconocido a nivel mundial. Sin embargo, Jin Hyuk no tenía ninguna intención de subir ningún video. En lugar de depender de los videos para ganar monedas, tenía información que podría ayudarle en cosas mucho más importantes. Lo que tenía que hacer al momento era hacer algo especial. Una actividad que nadie haría en este nivel. Hacía ya varios años mientras los cazadores limpiaban los 30 niveles inferiores de la torre de pruebas, hubo un momento en el que todo el mundo no pudo avanzar más allá para ir al siguiente nivel. Necesitaban buscar piezas ocultas de los niveles inferiores y eso significaba volver al pasado para ver las cosas que habían pasado desapercibidas. Al final, el grupo de cazadores había encontrado la solución en una pequeña ruina abandonada. Ahí había sido entonces cuando los cazadores más experimentados y en exclusivo Jin Hyuk notaría que su personaje, el cual había estado cultivando durante varios años, tenía un límite que no podía sobrepasar. En este nivel, se arrepentía por muchas cosas que había hecho mal, pero al momento ya no importaba. Incluso el tiempo que había pasado lamentándose por esta pérdida, era un tiempo valioso que podía usarse para subir la torre de pruebas. Al comenzar la eliminación de la primera cuenta, Jin Hyuk tenía una promesa consigo mismo. La siguiente vez, llegaría a la cima. Esa promesa se había hecho hace seis años. Actualmente se encontraba en el laberinto del minotauro. El lugar en especial por sus compusos laberintos y numerosas trampas, era la piedra angular para superar los 30 pisos. Jin Hyuk nunca había pensado en que tendría que volver a pasar por esto nuevamente. Pero aunque lo odiaba, con la escritura de una runa en la puerta del laberinto, la caverna del minotauro había sido abierta. La escena, el olor y la forma, todo era igual. Incluso las mismas mariposas que se encontraban dentro del laberinto. Lo único que no cuadraba en el lugar, eran aquellos tipos. Diez minutos antes de entrar en el lugar, varios tipos se encontraban detrás de Jin Hyuk. Muchos de los presentes se preguntaban por qué entrar. En su respuesta, aquella señorita mencionaba que aquel tipo había abierto el laberinto sin una llave para entrar. Y si alguien de nivel 1 entraba, significaba que el lugar no debía de ser tan difícil. Y que a su vez debía de tener buenos objetos en razón de que la llave eran runas que habían sido escritas. Aunque una de las chicas le preguntaba a aquella jovencita si estaba segura de que aquel tipo quisiera compartir los objetos, esta solo mantenía una sonrisa medias. Ello porque tenía en mente hacer que este chico tenga un descanso eterno dentro del laberinto. La señorita le daba un cálido saludo. Al haber visto la puerta abierta de la mazmorra, había entrado al lugar antes de que la puerta se cerrara. Si deseaba, podían despejar la mazmorra juntos y de paso podían compartir el peligro. Así entonces disminuir las probabilidades de asalto de la mazmorra. Con tales palabras, Jin Hyuk se preguntaba si aquella señorita era la líder. Rápidamente el ojo de la verdad había sido activado. Esta era la señorita Park Hanna, de 22 años. La cual también mencionaba que en la versión beta del juego había alcanzado el segundo piso de la torre de pruebas. Analizando todas las habilidades de la señorita, solo encontraba una bastante interesante. Esta era una llamada cómuna. Una habilidad que volvía al usuario uno capaz de volverse amigable incluso con los extraños. Una habilidad pasiva que tenía la capacidad de borrar los sentimientos de incomodidad de un extraño. Las condiciones para copiar la habilidad era actuar junto con Park Hanna durante 240 horas. Sin embargo, una vez que pasaran 240 horas, no debía de haber nadie en las cercanías de entre Park Hanna y el usuario del ojo de la verdad. Pensando en aquella señorita de los pisos inferiores, sabía que la habilidad cómuna podría ser muy útil. Seguido a ello, varios compañeros de Park Hanna se hacían conocer. Todos repetían el mismo discurso. Eran novatos que habían llegado al segundo piso u otros que habían llegado al tercero. En respuesta a esto, Jin Hyuk les daba una gran bienvenida. Sabiendo obviamente que todos los aquí presentes tenían las intenciones de apuñalarlo por la espalda cuando menos se diese cuenta. Así que no había necesidad de recordar ninguno de sus nombres. Park Hanna tenía la pregunta a Jin Hyuk de saber hasta qué nivel de la torre de pruebas había llegado. Ello mientras usaba su habilidad de cómuna, con la cual parecía hacerle caer redondito a Jin Hyuk. Rápidamente y por mero instinto, Jin Hyuk sabía que su habilidad estaba siendo usada. En sus términos, si no hubiese sabido de tal habilidad, era muy seguro que hubiese caído redondito en las manos de esta chica. Tal vez incluso hubiese hecho cosas que en su sano juicio nunca hubiese hecho. Entre sí, Park Hanna se preguntaba por qué su habilidad de cómuna no estaba funcionando como debería de ser. Por el momento, eso no importaba. Al final de cuentas, eran muchos más y había una seguridad de que todos sus compañeros tenían la capacidad de terminar con ese chico en el momento de la verdad. Con tanta insistencia de los chicos de enfrente, Jin Hyuk les comunicaba que el laberinto del minotauro cambiaba en intervalos fijos de tiempo. Dichas tales palabras, parte de la estructura del laberinto se comenzaba a mover. Muchos de los chicos presentes se preguntaban qué es lo que estaba pasando. ¿Esta no debía de ser solo una mazmorra de primer beso? Lastimosamente, para su mala suerte, la mazmorra no respetaría la descuidada forma de ser de los chicos. En un par de segundos, cuando menos se lo esperaron, varios de los presentes habían terminado en el más allá. Con lo que respectaba a Jin Hyuk, aquí los presentes debían de haber sabido o escuchado de mazmorras de tal estilo. Con el miedo en sus huesos, Park Hana le pedía a su compañera rastreadora que usara su habilidad para encontrar la salida. La respuesta que no se esperó Park Hana fue que la habilidad se había cancelado cuando la mazmorra había comenzado a cambiar. Entonces podía decirse que estaban atrapados en este laberinto. La discusión de todos los presentes había comenzado. Ninguno de los novatos había calculado que esto iba a pasar. Mientras tanto, Jin Hyuk solo la pasaba desapercibido. Claro que Park Hana no se lo iba a dejar pasar. Le estaba reclamando del por qué no había dicho antes algo tan importante como eso. Por su culpa, varios compañeros estaban casi exterminados. El resto de novatos se unía a los reclamos de Park Hana. Por su culpa, se habían encontrado encerrados en este laberinto. La respuesta de Jin Hyuk había sido firme. En ningún momento les había pedido que lo siguieran. Si habían entrado al lugar, habían entrado por su propia cuenta. Así que él no tenía ninguna responsabilidad de que hubiesen llegado arrastrándose a este lugar. Cuando uno de los novatos había sacado su arma principal, ello para atacar a Jin Hyuk, pasó algo que no esperó. Una bestia de varios metros de altura había hecho su aparición. Esta había terminado con el chico que amenazaba con Jin Hyuk. Seguido a eso, la bestia tomaba su arma principal y continuaba su ataque al resto de novatos. Cuando todo parecía verse perdido, alguien se acercaba a gran velocidad. Este era Jin Hyuk, el cual inexplicablemente corría directamente a las manos de la bestia. Faltando un par de segundos antes de que la hacha le caiga encima, Jin Hyuk había logrado esquivar el primer golpe del minotauro. Por tal logro, se le estaba dando el estatus oculto de ruptura. Jin Hyuk se encontraba encima de la bestia. Tenía una estadística que reducía la diferencia entre un oponente y otro de nivel muy superior. Así también aumentaba la diferencia entre uno y el oponente más débil. O sea, cuando luchabas en contra de un oponente más fuerte, reducías un nivel un nivel por cada tres puntos de estadística. Por ende, esta era la mejor manera de crecer como un nivel 1. Después de un sinfín de pruebas de ensayo y error, este había sido el único método que había podido encontrar en la anterior torre de pruebas. Durante ese tiempo, había sido golpeado por sus ataques decenas de miles de veces. Y ahora eso no era diferente. Con el conocimiento de la bestia, el estatus de ruptura aumentaba de a pocos. El patrón de ataque de la bestia ya se había grabado en el cuerpo por haber practicado durante mucho tiempo con esta. Al ver esto, Park Hana mencionaba que había sido una estúpida al pensar que podía terminar con aquel chico y llevarse la recompensa. Jin Hyuk seguía esquivando los ataques de la bestia. El guardián del laberinto aumentaba su velocidad y con ello la alegría de Jin Hyuk superaban sus límites. La manera de hacerse fuerte rápidamente era simple. Presionar la vida al límite. Entre más grande sea el riesgo, más grande sería la recompensa que recibiría. Al haber evadido un ataque mortal por milímetros, el estatus de ruptura había aumentado en uno. Para Jin Hyuk esto era muy bueno. El haber obtenido un punto de estatus por haber recibido un solo rasguño no había sido un mal intercambio. Con lo que respectaba a él, probablemente sería peligroso si seguiría haciendo esto durante mucho tiempo. Por ello, y muy rápidamente aparecía detrás de Park Hana. Tenía la pregunta de qué estaban haciendo y del por qué no estaban ganando estadísticas. Cuando menos se lo esperaron, el hacha le había dado a una de las chicas. Para su suerte, Park Hana había sido salvada por Jin Hyuk. El resto de chicos caía uno a uno. Entonces el laberinto volvía a rehacerse. Con una sonrisa maquiavélica, Jin Hyuk se despedía del minotauro. Tenía la certeza de que se verían más tarde. Al otro lado del muro, Park Hana y el resto de chicos se encontraban paralizados. Por cuestión de suerte, casi no la contaban. En ese mismo instante, Jin Hyuk les daba conocer que la razón por la que el minotauro les estaba persiguiendo era porque había agarrado una de las mariposas del comienzo de la mazmorra. Tales mariposas tenían la habilidad de atraer al minotauro. Aunque Park Hana no entendía por qué este tipo hacía eso, Jin Hyuk le respondía muy rápidamente que esto era para aumentar sus estadísticas. Su estrategia era descansar cada vez que el laberinto cambiaba y recuperar salud mientras la bestia los buscaba. En su mente, todo era eficaz. Cosa que para Park Hana no era así. La pregunta de esta última era por cuánto tiempo tenían que estar así. La respuesta nuevamente era rápida. Durante un mes, como respuesta a tal declaración, ambos chicos decían que se irían sin él. A final de cuentas, ellos sí querían salir. Como una pequeña advertencia, Jin Hyuk les mencionaba que este lugar era muy amplio. Era mucho más peligroso vagarse en rumbo que andar peleando con el minotauro cada hora. Como se los había dicho desde el principio, conocía el laberinto mejor que nadie y por supuesto también sabía dónde estaba la salida. Dichas tales palabras, la señorita Park Hana lo aceptaba. No había otra opción que acompañarlo por un mes. Pero nada era gratis ni es gratis en este mundo. No, 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 no. Incluso los autobuses o el baño tenían tarifas en el otro mundo. Así que aquí también pasaba lo mismo. Si quería que la protegiera, necesitaba que le diesen todas sus monedas. Aquellas bestias se veían acorraladas. Aquel chico parecía muy ágil. Usaba el escudo y su espada de manera muy eficiente. Se veía que este tendría un gran futuro. Ello porque se estaba librando de una mazmorra él solo. Las visitas pasaban el millón de vistas. Al otro lado de la pantalla, el chico se sentía muy feliz. Con la ayuda de sus amigos, el tablón de los anuncios estaban llenos de sus logros. La gente muy probablemente pensaría que había hecho todo él solo. De un momento para otro, mientras los chicos revisaban el top de los videos mejores posicionados dentro de la plataforma, había la notificación de que un video nuevo había sido subido al salón de la fama. Aquel chico había sido el primero en el mundo en obtener un ítem de rango ultra raro con 10 puntos de atributo extra. Matemáticamente, aquel logro tenía que ser imposible. Eso porque la posibilidad de sacar el ítem era de 1 entre 8.140.000. Estos eran 10 minutos antes de la subida de tal video. Jin Hyuk les advertía que no cuidaría dos postes que no se movían para nada. Era necesario que consiguieran musgo para dormir y si era posible, si encontraban leña, podrían tener el lujo de mantener fuego. Con tales órdenes, a Jin Hyuk le había llegado el momento. La tienda de la torre de pruebas estaba siendo abierta. Con algunas monedas que había conseguido, compraba algunas cosas de menor importancia. Por el valor de 70 monedas, conseguí una carta de tarot. Por el precio de 80, conseguí una llave. Por el precio de 300 y unas cuantas monedas más, conseguí una llanta de madera rota y un pergamino de refuerzo. Por su mismo precio, los objetos parecían objetos que nadie compraría. Más porque parecían pura basura. Pero esto cambiaba cuando las Cubsas se usaban bien. Con la unión de otros objetos de bajo rango, se obtenía un objeto de rango S. Su utilidad solo era una. Aumentaba el estatus de suerte al máximo durante 10 minutos. Su uso era único. Sin embargo, al estar incompleta, habían restricciones de uso. Si no conoces el rango máximo de la suerte, el trabajo que hiciste para obtener el objeto de rango S podría convertirse en un esfuerzo inútil. Sin embargo, Jin Hyuk sabía exactamente lo que estaba buscando, ya que lo había experimentado a lo largo de su vida. Aquellos pergaminos de rango F eran conocidos por sus terribles probabilidades de refuerzo de la suerte. Pero cuando la suerte del usuario entraba en una probabilidad de éxito del 100%, las cosas cambiaban. Dicho y hecho, Jin Hyuk tenía la mira puesta en un objeto de rango alto. La daga antigua con 10 puntos de estadística máxima. Ni bien el objeto había sido sacado de la rueda de la fortuna, una nueva notificación aparecía en su ventana. Era el primer hombre en el servidor coreano que había obtenido un arma de ese nivel y por ello obtenía 5.000 monedas extra. Por tal logro, éste se publicaría en el Salón de la Fama. Después de mucho tiempo, Jin Hyuk por fin había podido conseguir algo utilizable. Habían pasado 10 días desde aquel fatídico día en el que habían decidido entrar a este laberinto. Los chicos estaban muy arrepentidos de que a las justas podían defenderse de aquella bestia. Durante mucho tiempo, habían decidido dormir en el piso con musgo encima. Pero 10 días casi habían sido suficientes para volverlos locos. Park Hana había calculado que el minotauro aparecía a una hora fija, luego del cual el laberinto cambiaba. Aquel sinvergüenza manejaba todas las horas con mucha facilidad. Sabía que este paso terminarían en el más allá si no hacían nada. De manera casi extraña, Park Hana hablaba con unos tipos a través de chat. Muchos de los comentarios mencionaban que no había ninguna información sobre aquel tipo, ya que muchos de sus videos, por no decir todos, habían estado bloqueados. Park Hana deseaba que cerrase el pico. Era necesario que se lo dijeran a su hermano para que la salvase. Pero las noticias no eran buenas. Su hermano no conocía absolutamente nada sobre este laberinto. Con ese dato, al momento a Park Hana se le había ocurrido una idea. Podía terminar con este tipo y al ya saber los horarios de la bestia, podían esquivarlo y definitivamente podrían sobrevivir. El problema era saber cómo terminar con este sinvergüenza, porque un simple ataque como el que estaba planeando su compañero no sería suficiente. La velocidad de reacción de este hombre era monstruosa, así que ambos no tenían ninguna posibilidad de ganar, ya sea en un ataque frontal o en un ataque sorpresa. Lo más probable era que despierte y este termine con ellos antes de que siquiera hubiesen hecho algún movimiento. El compañero de Park Hana se preguntaba qué podían hacer. La respuesta de Park Hana fue rápida. Tenía un veneno mortal que podía matar a cientos de trolls. Una sola gota era necesaria. El aguijón de una abeja gigante. Un objeto con el cual el tipo de enfrente no tenía ninguna posibilidad. Así, unos días más habían pasado. Jin Hyo se sentía muy aburrido. No podía soportar otra vez musgo tostado y aquellas setas asquerosas. Con tal incomodidad, les tenía un pequeño pedido. Necesitaba un poco de agua y de paso un poco más de esas setas tostadas. Rápidamente, ambos le hicieron caso y de paso le echaban veneno. De un momento para otro, una de las tablas con setas se caía al piso. Para la mala suerte de Park Hana, el que había comido el plato con el veneno no había sido Jin Hyuk. Este había sido su compañero. La señorita no entendía cómo éste había notado sus intenciones. Pero seguido a ello, Jin Hyuk le advertía a todos los viewers de que serían sancionados si seguían haciendo estos actos ilícitos. Las transmisiones en vivo solo se podían activar cuando se luchaba contra el jefe final para pasar a la siguiente fase. Entonces, rápidamente, Jin Hyuk reportaba a la señorita Park Hana. Seguido a ello, el sistema castigaba a todos los espectadores y a la misma Park Hana. El castigo era muy grande. Cada uno de los implicados no podía ver ningún video durante el próximo mes. Si eran atrapados una segunda vez, el castigo iba a ser final. Todos serían baneados permanentemente de la torre de pruebas. La penalización para el usuario implicado había sido solo una. Su destino se había cambiado a uno extremo. Por tal efecto, el minotauro había hecho su aparición. La señorita Park Hana se ocultaba detrás de Jin Hyuk. Le pedía que la cuidase, pero este último se negaba. Era muy descarado de su parte tratar que la defendiese después de haber intentado envenenarla. Pasados unos cuantos segundos, la condición final de copia de habilidad cómuna había sido finalizada. Las 240 horas se habían cumplido y ahora ya no necesitaba de Park Hana. Jin Hyuk esquivaba a la bestia y no tenía ninguna intención de ayudar a aquella señorita. Con todo en su lugar, este volvía a comenzar su ataque. Aún con su agilidad y gran destreza, por el momento solo tenía que hacer todo lo que pudiese para ganar más estatus. Aquí todo se valía. Por ello, se podía dar el gusto de usar la habilidad de fuego de primer nivel. Jin Hyuk solo estaba molestando por una cosa. Una habilidad que tenía que ser activada en cualquier momento. Como lo había calculado, el guardián de laberinto había activado su habilidad de berserk de nivel 10. La bestia se encontraba furiosa. Park Hana de lejos se preguntaba cómo contraatacarían contra esa habilidad. El poder de ataque y la velocidad de movimiento del minotauro aumentaban en un 30% durante 5 minutos. De paso, la inteligencia de la bestia aumentaba temporalmente. Al momento, el minotauro podía hablar. Les advertía que era momento de que se despidasen de todos sus sueños, para que casi nadie más volviera a invadir este lugar. Aunque el minotauro estuviese usando magia de alto nivel, Jin Hyuk estaba seguro de que podía detenerlo. Este había comenzado su carga de habilidad. Seguido a ello, esquivaba todos y cada uno de los golpes. Para su mala suerte, los golpes eran detenidos en seco por el arma de Jin Hyuk. Definitivamente, el chico tenía que estar sufriendo daño. Eso porque la habilidad del jefe había sido activada. Pero eso no estaba pasando. Acá el sinvergüenza estaba divirtiéndose y mantenía su sonrisa. Recordando lo que había pasado, por mucho que hubiese corrido o arrepentido de lo que había hecho, ya sea en la realidad o en los videojuegos, la dificultad infernal siempre era la misma. Jin Hyuk había fallado cientos de veces en la anterior torre de pruebas. Pero ahora las cosas tenían que cambiar. Actualmente, su estadística adquirida era de 57 puntos. Ahora su habilidad aumentaba más rápidamente que antes. 0.05 por golpe. El doble si rozaba el límite de su vida. Con el minotauro gritando de ira por encontrar a un tipo tan despreciable, una nueva notificación en el sistema aparecía. El tiempo del minotauro y guardián del laberinto había terminado. Por ende, tenía que entrar en un estado de paralización. Mientras el minotauro se quemaba en ira, Jin Hyuk se sentía muy feliz de haber conseguido 57 puntos. Solo habían pasado 10 días y ya podía reducir la distancia de un oponente de nivel 19 con su nivel 1. Aún le quedaban 20 días. Este era el tiempo suficiente para obtener 100 puntos de estadística. Entonces, 20 días habían pasado. Sus puntos de estadística aumentaban en 0.15. El segundo ataque del minotauro le aumentaba otro 0.15. Y con este último golpe, la estadística del usuario había llegado a 100. Para Jin Hyuk, aquella bestia había estado perdiendo sus habilidades. Por otra parte, suponía que había estado pensándolo demasiado. Porque al final de cuentas, este pequeño toro ya estaba domado. Lo único que le quedaba hacer era lidiar con la señorita Park Hana. Durante estas últimas semanas había estado pensando en crear una pequeña empresa de jugadores veteranos. Una empresa donde todos podían pertenecer. Si no deseaba unirse a su empresa, probablemente no podría salir del laberinto. Razón también por la cual Park Hana no se negaba. Le estaba pidiendo el primer boleto para entrar a su empresa. Rápidamente mencionaba que su capacidad innata era extremadamente útil para gestionar una empresa. Esto último referido a la habilidad de Komuna. Por otra parte, le tenía por seguro que nunca lo iba a traicionar. Con la señorita muy presionada por Jin Hyuk, aún mantenía su último as bajo la manga. Le proponía regalarle el anillo de Abraham. Un anillo muy poderoso que estaba en el gremio de su hermano. El gremio de los cuervos negros. Si lo que la señorita decía era cierto, el anillo de Abraham era uno de los mejores objetos que podía conseguir en el primer piso. Este aumentaba la velocidad de movimiento y también otorgaba la resistencia mágica e incluso el poder de suprimir a otros monstruos. Para confirmar lo que decía, el ojo de la verdad había sido activado. Y efectivamente, esta habilidad confirmaba que estaba diciendo la verdad. Tenía las felicitaciones de Jin Hyuk. Estaba siendo aceptada. Claro que primero tenía que saber que no le pagaban nada a los internos mientras estaban en las prácticas. Segundo, no importaba dónde se encontraban. Debían de venir inmediatamente si Jin Hyuk se los pedía. La tercera condición, y no menos importante, era la firma de un contrato. Aunque Park Hana no entendía lo que Jin Hyuk decía, las memorias del mundo estaban siendo abiertas. La habilidad de Comuna y la habilidad de Fuego se habían unido para formar el estigma del alma. Segundos más tarde, el estigma del alma estaba siendo marcado en la cara de Park Hana. Las condiciones del estigma eran simples. El objetivo marcado debía de obedecer las órdenes del que había puesto la marca. Habían salido del laberinto. Park Hana se sentía muy alegre. Eso porque había sobrevivido y de paso había recibido 5 mil monedas por haber incursionado por un mes dentro del laberinto. Al ver esto, Jin Hyuk no dudó en quitarle todas sus monedas. La razón era más que obvia. Él la había defendido por más de un mes y necesitaba un pago por todo ese trabajo. Park Hana tenía tres días para conseguir el anillo de Braham. Si es que se atrevía a huir, ya sabía que el estigma del alma podía hacerle pasar un mal momento. Por la televisión pasaba que el gremio dragón era el más fuerte a nivel asiático. En comparación de los gremios de China, Estados Unidos, Japón y toda Europa, el gremio coreano tenía muy altas expectativas. Todas las noticias dadas en los medios de comunicación eran bastante interesantes, pero en especial la declaración del gremio principal de Corea. Estos deseaban derrotar el gremio del tercer piso en solo un mes. A Jin Hyuk le parecía que la gente y los gremios querían arrepentirse. Era comprensible que a nivel mundial todos estuviesen apresurados. Sin embargo, el tiempo asignado para cada piso era de 90 días. En otras palabras, ni siquiera era necesario ir al segundo piso, y mucho menos al tercero. Eso porque la información que tenía la humanidad era bastante deficiente. Si el nivel de dificultad aumentaba muy rápidamente, la presión sería mucho más fuerte para todos los cazadores, y por ende sería más difícil sobrevivir. Al haber pasado más de un mes en el laberinto, Jin Hyuk sabía que era necesario conseguir buena información. Ahí es donde entraban sus viejos amigos de la antigua torre de pruebas. El primero era Tai, al cual llamaremos el rey de las máquinas por cuestiones de narración. La siguiente era la señorita Jeon Wa, conocida también como la reina de los puños de fuego. Las habilidades principales del rey y señor de las máquinas, era una habilidad muy poderosa que tenía solo una desventaja. Usaba demasiado poder mágico. Por otra parte, la habilidad principal de la señorita de los puños explosivos, era el Gukong Taekwondo. Una habilidad pesada para hacer de tanque y dar golpes de cuerpo a cuerpo. Las condiciones de copia para ambas habilidades eran muy especiales. Llegar con ambos chicos al piso número 20 de la torre de pruebas. Como ambos ya se habían presentado, Jin Hyuk les daba su nombre. Él era Kan Jin Hyuk. Tenía 27 años. Anteriormente solía jugar como un profesional a la torre de pruebas. Ambos chicos eran muy alegres. Parecían muy dignos de su confianza. Eso en comparación a los tipos que querían usarlo días atrás. Aunque este día era la primera vez que se habían conocido, Jin Hyuk se sentía muy a gusto con ambos chicos. El informe había dado comienzo. Primero y muy importante, muchos gremios a nivel mundial estaban haciendo sus jugadas para generar tendencias en la transmisión. Además también había muchos rumores de un grupo de cazadores oscuros. Por otra parte, era seguro que no sabía sobre la prueba de los cazadores. Aquel suceso había sido una cosa de no creer. Cuando la humanidad había pasado el primer piso de la torre de pruebas, el número de pérdidas humanas había aumentado rápidamente. Por ello, la asociación había puesto un límite a las personas para escalar. Algo similar a un código de verificación para poder proteger a los civiles. Jin Hyuk había notado que este método tenía segundas intenciones. No solo era para proteger a los más débiles, sino también para localizar talentos ocultos a nivel mundial. Aunque parecía que todo iba en su contra, Jin Hyuk aún tenía en mente usar las reglas a su favor. Después del surgimiento de este grupo, los jugadores con una clasificación menores al rango F perdían el derecho de ir al segundo piso. Sin embargo, si recibías una calificación elevada, las llamadas del país y el de los gremios superiores los invadían de inmediato. Por lo tanto, solo tres categorías de personas se reunían en la zona de exámenes. Primero se encontraban los que deseaban obtener buenas calificaciones. Segundo, había gente que se reunía para juzgar el talento de los jugadores. Y tercero se encontraban los que venían a mostrar sus calificaciones al mundo entero. En este lugar se encontraba la señorita Park Hana, al lado de un cazador destacado llamado Park Ha-Hin, al cual llamaremos el hermano de Park Hana por cuestiones de narración. Al lado de estos dos se encontraba un cazador, el caballero Kim. Este necesitaba que todo su grupo fuese bien calificado para que todo el mundo lo reconociera. Así, de manera impertinente, el hermano de Park Hana, sin saber que estaba en peligro, se ponía a molestar a Jin Hyuk. Con la ayuda del ojo de la verdad, este había localizado una habilidad que no encontraba desde hace ya mucho tiempo. Las condiciones de copia no eran muy difíciles de cumplir y por ello Jin Hyuk se ponía en marcha. El tipo estaba dispuesto a atacar. Inexplicablemente, en un par de segundos, aquel tipo caía al piso y al mismo tiempo Jin Hyuk aparecía varios metros al otro lado. Su jefe aparecía y de paso le preguntaba qué es lo que estaba pasando. Entonces, el ojo de la verdad se había activado. Había una diferencia de nivel demasiado grande. Era más que obvio que el tipo debía de estar por encima del nivel 20. Al haber escuchado de Park Hana de los tratos de este tipo y su gremio, le preguntaba sobre el ginseng coreano. La pregunta en específico era saber si ya sabían tratar el efecto secundario. Para detener a Jin Hyuk, se había activado una barrera de apagón del tercer nivel. El rey de las máquinas y la señorita de los puños explosivos no podían hacer nada por Jin Hyuk. Su compañero había quedado encerrado. El trato de Jin Hyuk era simple. Deseaba monopolizar 10 de las mazmorras que ellos tenían bajo su poder. Para confirmar que lo que decía era cierto, aquel hombre mencionaba que necesitaba más datos. Entonces Jin Hyuk se los daba. El ginseng coreano tenía el problema de envenenar a todos sus usuarios. Eso si se comía crudo. Para ese mal efecto, era necesario tener tres objetos importantes. El primero, el extracto de la carasian. El segundo, una piedra de luz de luna. Y tercero y más importante, una raíz de mandragora. Era seguro que su grupo tenía problemas con la raíz de la mandragora. Y efectivamente, eso era correcto. La advertencia de Kim era que se preparase para una masacre si es que le estaba jugando un pobre truco. 10 mazmorras eran un precio muy caro, pero lo iba a hacer. Para Jin Hyuk, parecía que Kim no le estaba entendiendo. El que le estaba ofreciendo una oportunidad no era él, era Jin Hyuk. Fuera del lugar, los compañeros de Jin Hyuk cuidaban la zona. Segundos más tarde, Jin Hyuk calmaba a su compañera, mientras que Kim se retiraba muy molesto. El hermano de Park Hana le preguntaba si dejaría que este tipo se largara. En una respuesta rápida, su líder le advertía que este tipo no era alguien que pudiese manejar un simple peón como él. Con el hermano de Park Hana sintiéndose humillado, las condiciones de copia de la habilidad respiración superficial se habían cumplido. Aunque era una habilidad de clase D, esta permitía controlar la capacidad respiratoria y al ritmo cardíaco del usuario. Había llegado su turno. El administrador de la prueba le explicaba que su fuerza se medía cada vez que golpeaba una piedra mágica. Entonces, Jin Hyuk se acercaba a la piedra que se encontraba más atrás. Aunque el administrador no entendía por qué se encontraba delante de esa piedra, para su mala suerte, Jin Hyuk ya había comenzado el stat de ruptura. Tenía la necesidad de saber cuánto había valido su sufrimiento en aquel laberinto. Con una gran velocidad de su daga, aquella piedra salía partida a la mitad. Simplemente eso era impresionante. El administrador no tenía duda de informar tal cosa a sus superiores. Un rango S había aparecido en Corea del Sur. Antes de que este hubiese podido hacer algo, Jin Hyuk se le había acercado. Le tenía un pequeño pedido. Deseaba que alargase un poquito su informe por una semana. Su advertencia era pequeña. Como administrador, tenía que cuidarse del peligro que se encontraba cerca, y no tanto de la ley que se encontraba firmada en unos papeles. Con esas palabras, aquel chico no tenía más opción que aceptarlo. Fuera del edificio, Park Hanna le entregaba el anillo de Braham. Aunque la chica le pedía y rogaba que le quitase el estigma del alma, este sinvergüenza solo se despedía. El señor Lee y la señorita Yeong Wa estaban muy sorprendidos. ¿Cómo era posible que alguien como él fuese solo un nivel F? En su respuesta, Jin Hyuk mencionaba que este solo era un rango temporal. Le habían dicho que en una semana lo volverían a medir de nuevo. Jin Hyuk se despedía de los chicos. Les mencionaba que siguiesen subiendo la torre de pruebas. Tenía muchas actividades que hacer en algún lugar de Corea. Para los cazadores, la primera prueba clasificaba el rango midiendo el poder mágico. Los que habían superado la prueba podían continuar con la segunda parte, asaltar una mazmorra. Como la prueba no tenía restricciones de dificultad, la mayoría de personas elegía mazmorras con duendes y orcos. Sin embargo, Jin Hyuk tenía en mente ir a las ruinas que existían dentro del primer piso, un dominio que nadie había despejado. Dentro de la mazmorra del primer piso, al Jin Hyuk ser un rango F temporal, solo podía registrarse como un portero o cargador. Un caballero le mencionaba que no estaba en este lugar porque quisiera, sino que día a día se esforzaba por toda su familia. Si bien Jin Hyuk no tenía familia, le prometía que regresarían sanos y salvos. Aunque el caballero no entendía lo que decía, este solo echaba una pequeña risa. La misión de despejar la ruina de rango S había comenzado. Seguido a eso, el beneficio para el primero que había conquistado la torre de pruebas había llegado. Primero, suerte y estadísticas de adaptación que se incrementaban en 10 puntos, aparte de poder activar un corazón frío con el cual podía mantener la compostura en cualquier momento. Así también, una habilidad llamada monopolio, con la cual todas las recompensas finales individuales serían las mejores entre todas las posibles. Dentro de la torre de pruebas, existen innumerables recompensas de tipo selección final. Era una victoria si se obtenía una buena recompensa de las miles posibles. Pero con esta pasiva, esa probabilidad no aplicaba en él. En medio de la plaza, uno de los jefes de la incursión se hacía presente. Así también, las condiciones de copia de su habilidad era ganarse su confianza. En síntesis, algo difícil de conseguir. Una maga dirigía el grupo de carga. Habiendo activado la iluminación de primer nivel, el campo de vista de la mazmorra era impresionante. Cientos de cadáveres se encontraban en un pasillo interminable. Como la avanzadilla ya se encontraba mucho más adelante, era momento de que el grupo de carga hiciese su trabajo. Muy cerca del señor con el cual había agarrado mucha confianza, lo molestaba porque parecía un aragán. Analizando muy bien la situación, Jin Hyuk había podido reconocer a un pequeño grupo, el gremio de Sion, de entre los cuales destacaba una sola persona. No había duda que ella era la hija menor de la familia laurenta, la heroína que había salvado a Amsterdam. Y actualmente, una de las jugadoras más famosas de Europa. La santa de Amsterdam, Teresa de la Urentia. Jin Hyuk por fin entendía del por qué no había habido ni una sola baja. La señorita se había encargado de salvarlos a todos. Por medio del ojo de la verdad y gracias a su estatus de suerte, la diferencia de nivel era rota. El nombre de la señorita era Teresa de la Urentia. Su edad, 22 años. Su nivel actual, 29. Su habilidad más destacada, la bendición de la estrella. Las condiciones de copia para Teresa era salvarla de un peligro de muerte inminente. Y solo así se podía copiar su habilidad única. El problema actual para Jin Hyuk era saber cómo crear una situación en la que aquella señorita pudiese caer en peligro. En el frente de batalla, el jefe de los caballeros se preguntaba qué había pasado. Sin poder hacer nada, el sistema de seguridad que protegía las ruinas, llamado bomba durmiente, se había despertado por haber recibido un estímulo exterior. Si todos no salían en 10 minutos, era seguro que saldrían exterminados por los guardianes. El capitán tenía la fuerza de ataque en sus manos. Sabía que si no hacía algo rápidamente, todos podían terminar muy mal. Entonces, él sabía que tenían que resistir durante un tiempo mientras los refuerzos llegaban. Al momento, solo tenían una oportunidad de sobrevivir. Eso por la presencia de la santa Teresa de la Urentia. El mensaje de que todos los aventureros se cubrieran había llegado. Algún tipo había despertado a los guardianes y era necesario que todos se cuidase en las espaldas. Lastimosamente, el mensaje había llegado demasiado tarde. Eso porque los guardianes ya se encontraban despiertos. El líder de la fuerza principal había activado una de sus habilidades de alto nivel de defensa. Detrás de este, varios hechiceros fortalecían el frente. Segundos más tarde, el defensor de la mazmorra salía con el resto de sus compañeros. Durante varios minutos, habían estado aguantando muy bien. Pero estaba pasando lo que se había calculado. Muchos jugadores habían cedido ante la abrumadora desventaja. Para suerte de los jugadores solitarios, el signo de la cruz había sido activado por la señorita Teresa de la Urentia. Teresa sabía que debía de llegar a la retaguardia rápidamente, ya que ellos debían de ser los primeros que debían de caer si no llegaba a tiempo. En la retaguardia, prácticamente todos los cargueros habían sido exterminados. El amigo de Jin Hyuk se encontraba en el piso. Cuando menos lo esperó, alguien había pedaceado la estatua del guardián. Aunque ésta se había vuelto a reconstruir, con su habilidad de fuego de nivel 1, la bestia no había tenido ninguna oportunidad. Como Jin Hyuk se lo había prometido unas horas atrás. Llegaría sano y salvo donde su familia. Cuando parecía que el hombre quería agradecerle por su ayuda, una señorita lo tomaba del brazo y lo sacaba rápidamente del lugar. Hace un par de horas había pensado que era una persona amable, pero ahora que lo veía de frente, merecía ser castigado. Teresa había comenzado su ataque y en medio de ésta, no escuchaba las palabras de Jin Hyuk. No teniendo más opción, éste le esquivaba rápidamente y con la ayuda de su daga, la había sometido en un par de segundos. Jin Hyuk le mencionaba que si hubiese querido, le hubiese eliminado en el mismo lugar. El hombre que había salvado entre comillas, le repetía lo mismo. El joven Jin Hyuk lo había salvado de aquella bestia. Con mucha vergüenza, Teresa se había tenido que disculpar. Nunca había sido su intención hacer eso. Solo que al ver el arma en sus manos y que aquel hombre estaba en el piso, le habían hecho pensar lo peor. Así también, la señorita Teresa le preguntaba por qué ocultaba su identidad. Jin Hyuk le decía que por la misma razón por lo que lo hacía ella. Su propuesta era simple. Si lo quería, ambos podían unir sus fuerzas para obtener los objetos que deseaban. En el frente, el líder de la incursión le ordenaba a Laurentia que se detenga. Ya habían perdido muchos hombres y no entendía muy bien por qué ella deseaba continuar. Sin poder hacer nada, el jefe de la incursión lo aceptaba. Al final de cuentas, era su decisión. Solo le pedía que regresase en una sola pieza. Teniendo el permiso, Teresa deseaba un portero lo suficientemente ágil como para que pudiese acompañarla. La mayoría, por no decir todos, solo hacían una cara esquiva para no acompañarla. Para la sorpresa de la mayoría, un joven había levantado la mano. Este era Jin Hyuk. Muchos de los porteros le mencionaban que estaba cometiendo una locura. Ello claro sin saber que este era un cazador de rango S. Para mantener su fachada, Jin Hyuk había armado una espectacular actuación. Este era el momento en el que la pasión de su amor se había encendido. Incluso si carecía de habilidades y perdía su vida en el proceso, ayudaría a la señorita Teresa en todo lo que pudiese. Tristemente, el resto de porteros lo aceptó. Aquel jovencito sería recordado por su gran valentía por los siglos de los siglos. Varios minutos más adelante, Teresa se sentía muy alegre de estar al lado de un hombre tan simpático. Cientos de no muertos estaban en aquella sala. Teresa sabía que el objeto que estaba buscando se encontraba en ese sarcófago. Entonces, una notificación había llegado. El señor del corredor corrupto los estaba buscando. A Teresa, este tipo le parecía muy convienzudo. Esta le preguntaba muy seriamente de qué debía de hacer para ayudar. Minutos más tarde, había saltado al campo con su habilidad de nivel 5 canción de batalla. Todas sus estadísticas habían subido en 3 puntos durante 10 minutos. Mientras esta hacía efecto, recordaba lo que Jin Hyuk le había dicho. Tenía que captar la atención de los no muertos mientras él conseguía los objetos. Lo mejor que podía hacer era mostrar su poder divino para que los no muertos dejaran de regenerarse. Así, cientos de bestias caían en la espada de Laurentia. A su vez, Jin Hyuk se apresuraba. Pero de un momento para otro, un rayo oscuro había sido lanzado por el señor de los no muertos. El Itelich había aparecido. Con él, varias estatuas volvían a regenerarse. Mientras este se divertía eliminando a las bestias de El Itelich, Jin Hyuk no lo pensó dos veces y se lanzó de lleno a la barrera. Seguido a eso, regresó y terminó con todas y cada una de las bestias. A la distancia, se notaba que Teresa terminaría rápidamente con aquellos enemigos. Cuando la élite El Itelich continuaba su ataque, de un momento para otro, su cuerpo era partido a la mitad. Por detrás de la bestia, apareció un tipo furioso que con mucha seguridad afirmaba que no se habían visto la cara durante mucho tiempo. Indiferentemente, Jin Hyuk le decía que no lo conocía. Razón también por la cual el tipo parecía mucho más molesto. Rápidamente, Jin Hyuk activaba el ojo de la verdad. Con su ayuda podía saber el nombre de aquel sujeto, Chung Yoseong, al cual llamaremos Yoseong por cuestiones narrativas. Las condiciones de copia era derrotarlo con la espada en la que más creía. Viendo el arma que portaba, Jin Hyuk podía asegurar que esa era la espada de hierro, la cual había desaparecido del Museo Nacional de Corea. En la primera versión del juego, había un tipo que después de haber perdido una y otra vez contra Jin Hyuk, día a día lo había continuado desafiando, sin importar dónde estuviera o qué estuviera haciendo. Este se hacía conocer como guerrero extremo, pero para Jin Hyuk este era un acosador psicópata. En palabras de Yoseong, las cosas ya no se volverían a repetir. Ahora todo había cambiado y todos habían empezado desde el mismo punto. Ahora sí tenía la seguridad de poder vencerlo. Jin Hyuk presumía que su compañera de atrás no se iba a quedar quieta si es que pensaba en atacarlo. Pero para esta situación, Yoseong había estado completamente preparado. Su selección de campo de batalla se había encendido y con esta, nadie podía molestarlos. Habiendo tomado un objeto que se encontraba en el sarcófago, Jin Hyuk se despedía de la señorita Teresa. Le hacía una señal de que volvería rápidamente. Todas las estadísticas de Yoseong subían en 10 puntos, mientras que las de Jin Hyuk bajaban en 10. Cuando el sistema detectó una situación extremadamente desventajosa, una habilidad especial se había activado y por ello podía copiar la habilidad antes de cumplir cualquier condición. Con la ayuda de las memorias del mundo, rápidamente se había generado una nueva habilidad llamada Canción de espadas, con la que se adquiría una comprensión de espadas en un 200%. Yoseong aún no entendía cómo es que el enemigo podía defenderse de su espada con una bendita daga. Este patán seguía haciendo lo mismo. Lo había ignorado en el final de la otra torre y hacía lo mismo en esta. Ya habiendo colmado su paciencia, la habilidad de nivel 6 Persecución de Almas había sido activada. Con esta se forzaba al oponente a esquivar o bien a recibir los ataques. Jin Hyuk sabía que la hoja de su daga no lo acompañaría por mucho tiempo. Entonces, con la ayuda de la píldora demoníaca que había encontrado en ese sarcófago, fusionaba la habilidad Canción de espadas y el objeto. Segundos más tarde, se había obtenido una habilidad única llamada la tumba de las espadas del rango ultra raro. Una habilidad que permitía una comprensión de armas en un 500%. Yoseong había quedado perplejo. No entendía por qué no podía ganar, ni dentro ni fuera del juego. Durante mucho tiempo había hecho hasta lo imposible para derrotarlo. Y hasta el momento nada había cambiado. En una situación desesperada, volvía a comenzar su ataque. Miles de golpes iban al frente. Sorprendentemente, cada uno de estos golpes había desaparecido en las dagas del rival. Con Jin Hyuk demasiado cerca, lo único que éste pudo hacer fue defenderse. Lastimosamente, cuando lo había hecho, su espada había salido volando. Nuevamente, Yoseong se encontraba en el piso. Esta era la vez 138. Este era su fin. En su respuesta, Jin Hyuk se negaba. La próxima vez sería la 139. Su razón de no mandarlo al más allá era simple. La humanidad actualmente necesitaba a los mejores rankers de la torre de pruebas. Y en especial, si eran tan fuertes como Yoseong. Aunque tales palabras parecían muy creíbles, la razón principal por la que lo hacía era porque las memorias del mundo solo permitían la copia de una habilidad cada 60 días. Por ende, si lo dejaba libre, en un futuro no muy lejano, este simpático caballero le entregaría un sinnúmero de habilidades. Con su hermosa rivalidad fortalecida, Yoseong se despedía. La próxima vez, este sinvergüenza no volvería a usar sus trucos baratos. En la retaguardia, una maga de apoyo aseguraba que aún quedaba uno. Con todos a la defensiva, un tipo venía con un golem de hierro. El capitán de la incursión lo podía reconocer fácilmente. Este era un vampiro de rango alto. Tan rápido como todos lo miraban, aquel hombre se presentaba. Con todos los caballeros aún desconfiando, levantaban sus armas en contra del intruso. En su respuesta, el vampiro solo les daba dos opciones. Cooperar para ser llevados a las profundidades o bien luchar mientras se llevaban al resto de humanos de rango bajo. En el centro de la sala, el mago ya estaba derrotado. Con el uso de una lágrima congelada, esta ayudaba a Jen Hyuk. De un momento para otro, una notificación aparecía en la pantalla principal de todos. Si deseaban rescatar al equipo de asalto que había sido capturado, era necesario que todos bajasen a la habitación inferior de la caverna. Teresa se sentía muy culpable por haber dejado a la caballería sin su apoyo. Por ello también estaba dispuesta a sacrificarse e incluso salvar solamente a uno. No habiéndole importado el precio, Teresa solo aceptó las condiciones de Jen Hyuk. Varios minutos más tarde, ambos habían llegado a la puerta inferior del lugar. Desde lejos se podía notar que la energía mágica del lugar era increíble. Jen Hyuk, habiendo sentido una presencia muy extraña, le advertía a Teresa que antes de entrar al lugar era necesario seguir un plan. Entonces, la puerta había sido abierta. Y así, ambos cazadores se encontraban enfrente de la señora del lugar, Alex von Ataraxia. El mayordomo les hacía ver a todos sus compañeros. A la distancia destacaba un solo tipo, el hermano de Parkana. Era muy seguro que éste había tenido que levantar a todas las bestias. Por otra parte, la señorita Ataraxia confesaba que la única razón por la que los había llamado a este lugar era por el particular olor de su sangre. Un olor muy dulce en comparación de otros humanos. La señorita Ataraxia le confirmaba que era elastipas que disfrutaba de su comida por mucho tiempo. Siendo un humano, le calculaba unos 60 años. Por su parte, Jen Hyuk se negaba. No sería bebida de alguien como ella. Rápidamente, Alice había realizado un ataque. Esa no era una pregunta. Esa era una orden. Habiendo recibido un gran daño, Jen Hyuk le respondía que nunca se había negado. Si bien no deseaba darle su sangre, le daría algo más dulce que eso. Aunque Alice no encontraba ninguna cosa más dulce que ésta, la oferta de Jen Hyuk era la libertad. Muchos de los vampiros cercanos, de un momento para otro, habían levantado un estatus de ira. Lo mismo pasaba con Alice, la cual responsabilizaba a Jen Hyuk de las palabras que estaba diciendo. Jen Hyuk sí lo podía asegurar. Podía sacarla de este lugar. Él era un representante de los humanos demoníacos de la torre de pruebas. Uno de los que había rechazado su humanidad. Ello sea por dinero, venganza o incluso sus propias creencias. Los humanos demoníacos históricamente habían impedido que los jugadores subiesen la torre. Incluso había momentos en los que habían unido fuerzas con los monstruos de los laberintos. Jen Hyuk podía asegurarle que ya tenía contacto con la planta número 27. Con esa información, ya tenía la forma de engañar a la barrera que la estaba reteniendo. La pregunta era clara. ¿Deseaba su libertad? Rápidamente, Alice se negaba. ¿Qué importara que fuese un humano demoníaco o no? No le parecía alguien de confianza. Por ello también merecía ser castigado. La danza de sangre había sido activada por todo el campo. No importaba que tuviese sangre dulce. Cuando las lanzas de sangre habían sido activadas, Teresa de Laurentia se había puesto enfrente. Al tener una luz divina, le aseguraba que aún tenían una oportunidad. Alice había encontrado una habilidad odiosa. En ese orden, la explosión de sangre había sido canalizada. Teresa sabía que no tenía mucha oportunidad contra ese rango. Pero con Jen Hyuk detrás, todo parecía mucho más fácil. Lo que nunca esperó fue que aquel hombre le había encajado con una daga. Le había probado a la señorita Alice que todo lo que decía no solo eran mentiras. Había traicionado a su compañera y no se podía volver atrás. Teresa aún se retorcía. No entendía lo que éste había hecho. Con la ayuda de su daga, Jen Hyuk le dio el golpe de gracia. Con eso Alice podía sentir mucho más confianza de aquel tipo. Entonces le dio la oportunidad de hablar. A su vez, éste le presentaba la manera de engañar a la barrera. Había preparado un hechizo de siete estrellas. El anillo de Braham. Si el alma de Alice era sellada en ese objeto, la barrera podía ser engañada temporalmente. Esta había sido la razón por la que había mantenido este nivel desde hace ya mucho tiempo. Durante varias semanas, se había negado a toda la experiencia que la torre le estaba dando. La habilidad de siete estrellas transferencia no podía ser usada a menos de que sea su nivel uno. Entonces la condición de Jen Hyuk había sido cumplida. Y el lanzamiento estaba en el piso. Este solo duraba un minuto. La pregunta era qué iba a hacer. Rápidamente Alice le daba la orden a su mayordomo de eliminar al tipo si pasaba algo extraño. Aún no confiaba en él. Sin embargo, haber sido encerrada en este lugar por tanto tiempo, ya había sido aburrido. Esta era la primera y su última oportunidad. Rápidamente Alice aceptaba el trato. Momento también en el cual se activaba la habilidad comuna. El anillo de Braham confirmaba al sujeto. Alice parecía sentirse muy bien en este lugar. Pero lo que no esperó fueron las palabras de Jen Hyuk. Era necesario que se fuese adaptando a su nuevo hogar. Detrás de la habilidad, la bendición de la estrella había sido activada. La señorita Teresa de Laurentia se levantaba de la muerte. Había revivido una vez. El tiempo de enfriamiento de su habilidad eran 240 horas. Con una sonrisa, Teresa confirmaba que todo había salido muy bien. Seguido a eso, Alice le daba la orden a Belus que terminara con Jen Hyuk. Había sido traicionada. Entonces, la ola de sangre había sido activada. Para su suerte, el elemento de fuego de nivel 5 también había sido activado. Seguido a lo cual, el resto de la caballería era liberada. Jen Hyuk estaba rodeado. Y con su maestra siediada, la firma de su derrota ya había sido firmada. Belus había activado el espíritu de lucha de nivel 9. Al mismo tiempo, el resto de vampiros hacían su ataque. El capitán de la incursión no entendía qué había pasado. La respuesta de Teresa era que lo había encontrado por casualidad en este lugar. Teresa mencionaba que nunca hubiese esperado haber sido finalizada por su propio compañero. A pesar de todo, Jen Hyuk mencionaba que todo había funcionado de acuerdo a lo planeado. Podía cuestionar sus métodos, pero no sus resultados. Teresa lo sabía y se lo agradecía. Sus lágrimas salían porque había sobrevivido. Por haber salvado a Teresa, la habilidad única bendición de la estrella se había podido copiar. Los efectos en el nuevo usuario seguían siendo los mismos. Podía regresar del umbral de la muerte una vez cada 240 horas. Teresa no entendía cómo él sabía de su habilidad, pero se alegraba de que los dos estuviesen vivos. Rápidamente sabía que era momento de tomar los artefactos divinos. Habiendo escuchado ello, el capitán de la incursión se ponía enfrente. Los objetos le pertenecían. Ello no quería decir que no le daría nada al hombre que los había salvado. Más bien le ofrecía darle todo el dinero que quisiera hasta que estuviera satisfecho. Escuchando eso, a Jen Hyuk no le importaban los objetos que se encontraban ahí. Eso porque generaban muchos problemas. Ejemplo de esto era el bastón de Merlin. No haciéndole caso a las advertencias, el capitán de la misión tomó el bastón. Para su mala suerte, el sufrimiento recién había comenzado. En la entrada de la torre de pruebas en Seúl, el jefe del departamento le pedía silencio a todos los reporteros. Estaba 100% seguro que pasaría algo en unas cuantas horas. Confiaba ciegamente en lo que Joseon le había dicho. La misión ya estaba por terminar. Efectivamente, como lo había pensado, la ruina de los depravados había sido finalizada. El gremio del Valhall había terminado con la ruina del primer piso. El capitán de la misión era el único que destacaba frente a la multitud. Su simpática cabellera ahora parecía una esfera de mago. Estaba calvito. Aunque muchos de los reporteros no entendían por qué estaba sin cabello, no sabían que la maldición de Merlin había sido la culpable. En medio aparecía la señorita Teresa de Laurentia. La pregunta era saber si ella había finalizado la mazmorra. Su respuesta era clara. Había un hombre que había despejado la ruina solo. Ese era el hombre enmascarado que tenía al lado. En las noticias, Jin Hyuk sabía que iba a haber una reacción acalorada por parte del público. Estaba agradecido de que le habían puesto una máscara, ya que hubiese sido un gran problema. La única que lo conocía por el momento era Teresa, aunque esta última había prometido que no lo delataría. Al momento solo tenía un pequeño problema. Tener una charla con la progenitora, la cual no dejaba de molestar. Le decía que no sabía con quién se estaba metiendo. Pagaría todas sus impertinencias. Habiendo escuchado las amenazas de la señorita, una pequeña sacudida del nuevo hogar de Alice había empezado. Si seguía con esa actitud, era necesario ponerla en su sitio. Jin Hyuk sabía que esta señorita aún no conocía su lugar. Era necesario darle un castigo adecuado. Para mala suerte de Alice, esta sinvergüenza no había dejado de hacer girar el collar de Braham por tres horas. Tiempo en el cual Jin Hyuk lo había pensado muy bien. La dejaría salir. Cuando Alice parecía muy alegre de poder cumplir su venganza, se había dado cuenta que su cuerpo había cambiado en algunos aspectos. Por ejemplo, ahora solo podía ser materializada con una pequeña porción de su cuerpo. La razón era simple. Sacarla del anillo de Braham causaba un desgaste de mana. Pero incluso con esa pequeña cantidad, podía asegurarle que ya sobrepasaba a un vampiro ordinario. Viendo la cara de tristeza de Alice, Jin Hyuk le acalmaba. Sus palabras no habían sido vacías. La libertad que le había prometido se cumpliría tarde o temprano. Solo necesitaba de su ayuda. Su promesa era terminar con todos los que la habían traicionado. Se había subido un nuevo video a la torre de pruebas. Era impresionante ver a aquel tipo. Aquel enmascarado no había dudado ni un poco al enfrentarse a todas aquellas bestias. Parecía que en un futuro sería uno de los hombres que liderarían a los humanos a la derrota de la torre de pruebas. Por otra parte, había escuchado que los gremios estaban sentados en una gran pila de dinero. Viendo ese edificio podía asegurarlo. Si bien gran parte de los gremios ayudaban mucho a la humanidad, muchos otros también eran corruptos. Jin Hyuk no era un héroe o algo similar. Los gremios no le importaban, pero no podía dejar pasar si alguien atentaba contra su vida. Alguien así merecía ser destruido. En la cima del edificio, aquel tipo recibió un gran sermón. La orden era que terminase con ese sinvergüenza. No entendía cómo había podido volver a sus pies sin haber conseguido nada. Mientras el hermano de Park Hana recibió una paliza, alguien ingresaba por la puerta. Cuando el hermano de Park Hana comenzó su ataque, Jin Hyuk lo tomó desprevenido y en un movimiento rápido lo dejó en el piso. Jin Hyuk estaba sentado enfrente del líder del gremio del Cuervo Negro. Este desenvainó su espada. Así también comenzó su ataque. Para su mala suerte, el arma se rompió. Descaradamente, el tipo le preguntaba si quería destruir todo el edificio por haber instigado su eliminación en la torre. Jin Hyuk no lo podía aceptar. No permitiría que ningún sinvergüenza se le dirigiera de esa manera. Aún así, el tipo de enfrente le pedía que se calmara. Tenía más de 50 rankers que no estaban en el edificio. Estos estaban limpiando la torre. En palabras cortas, si le hacían algo significativo al dueño, seguramente se conseguiría más de 50 enemigos. Si era así, la sed de sangre nunca se detendría. Para sorpresa del tipo, Jin Hyuk ya lo había pensado muy bien. Seguiría esa misma lógica y por ende sería el último en cobrar su venganza. Gracias a una habilidad de campo, el tipo había caído desde el último piso del edificio. Al mismo tiempo amenazaba Park Ha-Hin. La única razón por la que lo tenía vivo era porque su hermana aún le era muy útil. Rápidamente le daba una orden al tipo que estaba atrás en el piso hace ya más de 10 minutos. No queriendo ser eliminado, el tipo se levantó y se presentó de manera rápida. Su nombre era Kim y había estudiado en las universidades más importantes de América y Europa. Se especializaba en informática y contabilidad. Todo ya lo tenía muy bien calculado. Le dejaría el control del gremio a él y la orden era simple. No era necesario cambiar nada, solo mantener esa apariencia externa con la cual había nacido este gremio. El único problema que le decía era que no podía ser el jefe, ya que nadie le creería. En su respuesta, Jin Hyuk le mencionaba que no se tenía que preocupar. Tenía alguien muy especial para esa posición. Unas cuantas horas más tarde, varios rankers de rango alto habían aparecido. Habían encontrado a su jefe en la puerta del edificio. En la habitación del jefe, para sorpresa del líder de la incursión, se encontraba el secretario. Viéndose amenazado, éste le mencionaba que no podía hacer nada. Los nuevos jefes habían llegado y él solo cumplía órdenes. Enfrente de ellos se encontraba la señorita Alice. Al escuchar que la llamaban niña, no había podido aguantar su era. Jin Hyuk le había pedido que no hiciera ningún alboroto, pero parecía que no le harían caso. En las calles principales de Corea, los analistas hablaban de aquel hombre. Un ranker que había podido despejar una ruina solo. Solo dos personas sabían quién era ese jugador. El señor Kim, líder de los porteros, y la señorita Teresa. Con esta máscara, Jin Hyuk podía asegurarse que podría actuar con mucha facilidad. Aquella era la asociación despertada. Se habían cumplido todas las condiciones. Entonces, había llegado el momento de monopolizar todo lo que no había podido en estas últimas semanas. Aquella era la asociación de despertados. Sus amigos se encontraban fuera del edificio. Para su sorpresa, todos se habían encontrado. Eso porque decían conocer a Jin Hyuk. Al final éste los terminó presentando. La señorita simpática era Alice, una jugadora del norte de Europa. Detrás de ella estaba el líder principal del gremio de los cuervos. Pero claro, él solo era una fachada, ya que el jefe es otro. El rey de las máquinas y la señorita de los puños explosivos molestaban al gerente principal. Jin Hyuk regañaba a la señorita Alice por pasarse de lista. Era necesario que controlase ese temperamento. Ya había vivido por más de mil años, y no era posible que se alterara solo porque un tipo lo hubiese llamado niña. Hacia entonces, Jin Hyuk se despedía de todos. Ahora necesitaba subir de nivel. El problema era que mientras el jefe del tercer piso no haya sido derrotado, y mientras el piso número cuatro no esté abierto, la mayoría de mazmorras estarían reguladas por los gremios principales de Corea. Por ello, muchos talentos se veían limitados. Claro que eso no incluía a Jin Hyuk. En la torre de pruebas, en el primer piso, había un lugar famoso por ser el escenario más bello de la torre de pruebas. Irónicamente, tampoco había mucha gente que visitara el lugar. Este era un lugar muy elegante que parecía un lugar más de distracción que otra cosa. Pero esto era diferente. En medio de este lugar, existían dos estatuas ordenadas. De estas, destacaba una. Su llave parecía muy extraña. Durante mucho tiempo, nadie había podido localizarla. Ese nadie había sido Jin Hyuk. La llave que nadie había esperado, había sido la luz de la luna. Si se usaba bien su palma, podía regular la cantidad y el ángulo en que la luz de la luna entraba en la ranura. Entonces así, la secuencia grabada dentro de la runa, se activaba. Así pasaba un evento que nadie conocía. Se abría una puerta que te llevaba al subsuelo dentro de las catacumbas de la torre. Alice se encontraba muy alegre por haber podido salir de la torre de pruebas y conocer lugares que nunca había imaginado. Con la ayuda de la habilidad de estrella y lágrimas congeladas, Jin Hyuk aumentaba sus habilidades por 24 horas. Con ello aseguraba que Alice podría ayudarlo durante mucho tiempo. En medio de eso, Jin Hyuk le tenía preguntas para Alice. Deseaba tener datos de la torre de pruebas. Pero cuando se lo había preguntado, Alice no le pudo decir nada. El sistema la había bloqueado. Jin Hyuk notaba que los administradores estaban jugando. Pero por el momento ya era suficiente con saber que habían bastantes restricciones. A varios minutos de haber entrado en la cámara, varias veces extrañas se les acercaban. Estas eran bestias que habían escapado de la torre de pruebas. Estas protegían el abismo. Aquella cosa era un escarbajo gigante. Con la ayuda de la bendición de la estrella, se aseguraba bajar la defensa física de los enemigos. Le pedía a Alice que lo apoyase en todo lo que pudiera. Claro que no tenía otra opción, ya que la tenía amenazada con girar nuevamente el anillo de Abraham. En un par de segundos, cientos de escarbajos ya estaban siendo capturados. Las estadísticas bajaban en 33 niveles y todas las bestias le permitían subir estatus de nivel. Durante mucho tiempo, había estado harto de haberse contenido para hacer el trato del anillo de Abraham con Alice. Ahora era momento de usar la tumba de espadas y subir de nivel. Albion Online. Es un juego MMU o RPG no lineal, en el que escribes tu propia historia. Ello sin limitarte a seguir un camino prefijado. Nah, mentira. No hay patrocinador todavía. Ese era el gremio del Olimpo. La octava incursión para subir a la cuarta planta había fracasado. Todos los rankers que habían ido no habían regresado. Todos sabían que el tercer y cuarto piso eran muy peligrosos. En especial porque tenían que contrarrestar a 10.000 estatuas de piedras comandadas por un tipo muy fuerte. Muchos de los principales jefes aún tenían dudas de qué estrategia usar. Muchos de los presentes pedían a jugadores expertos en invocación. Muchos otros discutían por haberse quitado objetos importantes en otros niveles. El jefe mencionaba que había recibido las noticias de los humanos demoníacos. Habían mencionado que ayudarían si hacían caso a una de sus condiciones. Rápidamente se habían hecho notar la negativa de muchos de los líderes principales. En medio de la discusión, Teresa pensaba en su mejor opción. Para su buena o mala suerte, un anciano de energía oscura estaba en la sala. Todos se habían puesto en guardia, pero él les tenía una pequeña propuesta. El gremio principal de Corea podía unir fuerzas con su ejército, que actualmente tenía el poder para derrotar al jefe del tercer piso. Uno de los líderes ya lo había mencionado. Para derrotar al jefe del tercer piso, se necesitaba muchas cosas. Eso porque los enemigos pasaban las 100.000 estatuas. Como parte de su demostración, el anciano usaba una habilidad única. Habían aparecido cientos de esqueletos. De paso les mostraba un bastón que solo podía ser creado con la unión de 99 objetos. Un objeto capaz de eliminar el tercer piso con mucha facilidad. La única que se había mantenido al margen había sido Teresa. Había pensado por un par de minutos en qué es lo que haría Jin Hyuk. Sorprendentemente, le estaba haciendo una solicitud para una llamada desde el extranjero. Teresa lo había aceptado. Jin Hyuk se sentía muy alegre por haber notado que había subido un par de niveles. Rápidamente, el anciano había notado la presencia de aquel tipo. Por eso, la pantalla personal con Teresa había cambiado a una grupal. Enfrente, todos tenían al desconocido que había limpiado las ruinas del primer piso. Un supernovato muy aterrador. Alguien que causaba respeto en todos los jefes presentes. El anciano se sentía muy alegre por haber encontrado a alguien tan importante. Entonces, este también presentaba su plan. Estaba en la posibilidad de terminar con el tercer piso él solo. Solo necesitaba que alguien de su calibre les confirmaba que esto era cierto. Como respuesta, el tipo conocido como Unknoe le respondía que no podía terminar el tercer piso con ese bastón falso. Esa cosa solo estaba hecha con el corazón del santo y el uniforme de prisión mojado con aceite de santo. Ya que el verdadero bastón de la avaricia tenía una gema incrustada debajo del cráneo. La prueba también estaba afuera. La calidad de los soldados esqueletos convocados era demasiado baja. No había pasado ni siquiera 10 minutos y muchos ya estaban perdiendo algunos de sus brazos. En la sala del enemigo, estos ni siquiera podrían dudar ni medio día. Estaba muy seguro que lo que estaba planeando era abandonar a todos en medio de la incursión. Parecía que estaba interesado en tomar todas las monedas y algunos objetos raros en medio de toda la confusión. Viéndose descubierto, el anciano le daba una advertencia. Se arrepentiría de no haber aceptado su oferta. La pregunta del jefe era qué es lo que harían ahora. La respuesta de Unknoe era que lo dejasen todo en sus manos. No era necesario que se unieran a los humanos demoníacos para pasar el tercer piso de la torre. Les proponía pasar el tercer piso y recibir una pequeña compensación de beneficios de limpieza. En palabras simples, comparado a unirse con los humanos demoníacos, esta propuesta no tenía ningún inconveniente. Al final de cuentas, si él fallaba, el único afectado sería el mismo. Pero si él no fallaba, los beneficiados serían todos. Aunque muchos de los presentes ya lo habían aceptado, muchos otros se negaban a apoyarlo. En respuesta a esto, Jin Hyuk se explicaba mucho mejor. No necesitaba ningún apoyo económico. Este solo les pedía bloquear todas las entradas para que ningún cazador pudiese entrar al lugar. Muchos de los jefes principales no entendían por qué este tipo los estaba ayudando sin recibir ninguna recompensa. Como respuesta rápida, Unknoe le respondía que solo estaba haciendo lo correcto. Deseaba proteger a la persona que consideraba como una apreciada camarada. Eso referido a Teresa. Aunque una parte de sus palabras solo eran chácharas, la señorita Teresa se sentía muy especial frente a todos sus compañeros. Habiéndose aceptado el acuerdo, la pantalla y la llamada con Jin Hyuk había sido grabada. El mail había sido enviado a nivel mundial. En sus palabras, recibir una recompensa monetaria no era necesario. Al final de cuentas, con haber recibido publicidad gratis ya le era suficiente. La llamada había finalizado y él se encontraba muy alegre de haber subido 12 niveles en un par de días. A la distancia, Alice refunfuñaba por culpa de este sinvergüenza. Le estaba dejando todo el trabajo a ella. Como un regalo para la señorita, este le deseaba comprar maná en la torre de pruebas. Pero ella se negó. La única forma de saciar y llenar sus arcas de maná solo era uno. Y Jin Hyuk ya presentía lo que esta malcriada quería. Dicho y hecho, Jin Hyuk no la pudo detener. La señorita gourmet se lo había fileteado. Más adelante compraba miles de cosas que parecían muy inútiles. Ningún buen jugador compraría todas las cosas en tales cantidades. En su respuesta, Jin Hyuk le decía que no. Estas cosas eran muy útiles. Después de un largo tiempo, apareció un pequeño pasadizo que parecía un hueco. Aunque Alice afirmaba que el contratista ni siquiera conocía la profundidad de aquella cosa, Jin Hyuk sabía que esto no era cierto. Conocía el lugar como la palma de sus manos. Eso porque había vuelto al lugar un centenar de veces. En medio del lugar, Jin Hyuk confirmaba que nada había cambiado. Estaba en el lugar correcto y con los enemigos correctos. Al fondo de la cámara, el sabueso que vaga por el desierto lo estaba esperando. Anubis había conseguido una nueva visita. Una estatua de Anubis se movía. Le parecía absurdo que un humano estuviese delante. Aún así, confirmaba que se divertiría un buen tiempo. Alice rápidamente había notado el peligro y le proponía al contratista retirarse mientras ella lo cubría. Aún así, Jin Hyuk tenía lo suficiente confianza como para hacerle frente. La habilidad única de Anubis se había activado. Su pregunta era saber si sabía de ese lugar por ese vampiro. La respuesta había sido que sí. Al final de cuentas, no le importaba responder bien o mal. Los efectos se le iban a poner de todas maneras. La habilidad de las memorias del mundo le daba la condición de copia. El juicio de Anubis podía ser suyo, haciendo que rompa la paciencia de Anubis. La segunda pregunta era saber si había venido con las esperanzas de obtener algún objeto de él. Para Jin Hyuk, eso también era correcto. Le mencionaba que ese objeto se vendía a un muy buen precio en el mercado negro. Como última pregunta, quería saber si podía salir vivo después de haber entrado en su territorio. Imprudentemente le decía que sí. Burlarse de tipos como él eran lo que le daba sentido a su vida. Por su impertinencia, Anubis activaba la habilidad principal. Todas las estadísticas enemigas se habían reducido en un 50%. Como el señor Anubis no quería terminar con el enemigo tan rápidamente, le mencionaba que el juez de la mantis gigante sería su rival. Jin Hyuk, antes de comenzar la batalla, sacaba un pequeño objeto. Este era un pequeño minifonógrafo, el cual reproducía la música que deseaba. Objeto también que no podía ser destruido hasta que la sinfonía hubiese podido ser terminada. Jin Hyuk le confirmaba que durante mucho tiempo había encontrado la canción perfecta. Y justamente esa era la que había puesto en este momento. Este ritmo reproducía perfectamente los patrones de ataques de la mantis. Entonces, para derrotarla, solo era necesario seguir el patrón. Y efectivamente, todos y cada uno de los ataques eran esquivados con gran maestría. Había pasado un minuto desde el bloqueo de todas sus habilidades. La sanción de Anubis había terminado. Por eso, la tumba de espadas había hecho trizas de aquella bestia. La confianza de Anubis estaba por los cielos. Su criatura se podía regenerar de manera casi infinita. Pero este no fue un problema, ya que podía generar una situación en la que la bestia ya no quisiera vivir más. A la distancia, Ali se sentía muy sorprendida. Nunca había pensado que aquel muchacho sería tan hábil. Con esos pudires, seguramente podría cumplir su anhelada venganza. El guerrero de Anubis caía una y otra vez. Lo que el rey chacal no había calculado, era que en su presencia todas las criaturas tenían un nivel de orgullo muy alto. Entonces, ser humillado frente a su rey, podría ser algo que una bestia de alto rango no podría soportar. Dicho eso, el guerrero de Anubis se había derrumbado. No por las manos de Jin Hyuk, sino más bien por las propias. Así, el grimorio del cielo había caído. Esa era la recompensa por haber derrotado a una bestia como esta. Se debía de tener en cuenta que un grimorio como ese solo podía sacarse en los pisos medios de la torre. Así que era muy seguro que el efecto del monopolio estaba funcionando de manera correcta. Jin Hyuk mantenía su provocación. Ya deseaba su segunda víctima. Al final de cuentas, el rey Anubis no podía hacer nada, ya que él se encontraba en el piso número 42. Así que actualmente solo estaba usando habilidades de larga distancia. Anubis se preguntaba por qué este humano le estaba molestando. La respuesta de Jin Hyuk fue que era muy divertido. El rey tenía en cuenta que aquel irrespetuoso tendría que pagar toda su irreverencia. Anubis había activado la colmena. La orden era simple, exterminar a este sinvergüenza. Con agilidad, destreza, hielo y fuego, Jin Hyuk esquivaba todos y cada uno de los ataques enemigos. Con la fusión de ambas habilidades, rápidamente había obtenido la habilidad de luz del día, poder con el cual docenas de bestias estaban siendo afectadas. Sorprendentemente lo que Anubis veía era cierto. Cada una de las abejas caía tan rápido como era tocada por la luz del día. Aunque esta habilidad limitaba la movilidad del lanzador, cegaba casi totalmente al enemigo. En respuesta a esto, Anubis fortalecía a una de las crías de la colmena. En su respuesta, Jin Hyuk generaba la formación del hielo. Cuando parecía haber terminado con esa bestia, inexplicablemente se dividía en réplicas exactas. Viendo esa habilidad, lanzaba una píldora de identificación de rango C, objeto especial que se expandía y duplicaba junto con el tamaño del sujeto por un máximo de 10 minutos. Con una de las bestias tomada como víctima, no dudó ni un segundo en subir encima de la misma y esperar a que hiciera efecto. Antes de que Anubis pudiera hacer cualquier cosa, uno de los objetos que había comprado unos cuantos minutos atrás se estaba uniendo. Con la unión de cuatro objetos, se reforzaba el cubo desconocido. Entonces se generaba el cubo perfecto. Al mismo tiempo, la habilidad de fuego exterminaba a todos los enemigos dentro de un cubo del cual no se podía escapar. Al mismo tiempo, una píldora de gigantificación se multiplicaba dentro de la bestia que no dejaba de multiplicarse. Con estos objetos, Jane Hyuk tenía en mente enfrentarse al líder que comandaba el ejército principal en el tercer piso. Eran necesarias tantas píldoras como fuesen posibles. Como las abejas de Anubis se proliferaban infinitamente, podían dar grandes cantidades de experiencia. El chacal recién se había dado cuenta que aquel sinvergüenza parecía ya haber imaginado las habilidades de aquel panal que había lanzado y por eso había generado una trampa para su beneficio. Sin nada más que hacer, Anubis había destruido la colmena. No permitiría que un simple humano se atreviese a humillarlo de esa manera. No permitiría que usase a sus bestias como una granja. Anubis se encontraba furioso. Si llegaba a su piso en la torre, le juraba que sería castigado de las peores formas. Sin más, el recipiente de Anubis se había roto y la condición de copia se había cumplido. El juicio de Anubis ya podía ser usado. Podía hacerle tres preguntas al enemigo y al haberlas terminado, todas las estadísticas se reducían en 50%. Al mismo tiempo restringía las habilidades por un minuto. La única advertencia era no usar demasiado la habilidad, ya que los dioses egipcios se podrían enfurecer. Al mismo tiempo, varias notificaciones llegaban a Egipto. Para Alice, este ya era un gran logro. No podía estar segura de lo que pasaría en un futuro, pero una parte de los preparativos ya estaban listos. Después de haber analizado todas sus estadísticas, Jin Hyuk tenía el pedido de una solicitud de videollamada. Al otro lado de la pantalla se encontraba Jo Seung. Este le tenía una propuesta. En 24 horas, la Asociación de Despertados iba a organizar un torneo de gala de artes marciales. Los mejores jugadores de rango A y rango C, podían participar. Su pedido era simple. Deseaba que su rival eterno participara en este torneo. Necesitaba tener otra batalla de revancha. El trato era simple, ya que podría ganar un billete del Mercado Negro. El Mercado Negro es una casa de subasta secreta, donde se venden los artículos a los miembros más selectos. Analizando bien la situación, actualmente Jin Hyuk necesitaba muchos objetos importantes, los cuales eran muy difíciles de obtener. Si obtenía aquella carta, tenía la certeza de encontrar algunos objetos muy importantes. Al mismo tiempo, había un video muy popular dentro del sistema de la Torre de Pruebas. Esa era la declaración de Unk Naut para finalizar la tercera planta. Para Jin Hyuk, la reacción sobre Unk Naut había sido la esperada. Aquel hombre enmascarado había declarado la guerra. También habían pruebas de que había limpiado una mazmorra que todos los grandes gremios no habían podido limpiar. Todo el mundo estaba obligado a estar emocionado de la declaración que hacía este hombre. Deseaba limpiar la tercera planta sin ninguna gratificación de por medio. Teniendo en cuenta que una persona solo puede ver unos cuantos videos de la Torre de Pruebas en un solo día, 50 millones de vistas era un gran número. Como se daban 100 monedas por cada 10.000 visitas, 50 millones de visitas aproximadamente daban 500.000 millones de monedas. Eso teniendo en cuenta la comisión del sistema, ya que les robaban casi el 90% de todo lo ganado. Aunque la comisión era muy dura, la ganancia tampoco estaba tan mal. Al momento, Jin Hyuk se encontraba dentro del torneo. 24 de los participantes eran rankers de nivel A o superior. A fin de que toda la población tuviese confianza de los actuales rankers, la asociación había decidido transmitir en vivo todas las luchas sin ninguna edición. Debían de saber que esa no era una mala idea para relajar el ambiente tenso de toda la ciudadanía. Jin Hyuk aún recordaba las palabras de Jo Seung. Era necesario que tuviese en cuenta que ni siquiera había sido juzgado como un rango AA o superior, así que no podía participar en este torneo. Rápidamente Jo Seung le tenía una propuesta. Los premios de ganar el torneo eran el tener la oportunidad de elegir una réplica de artefactos divinos dentro del Museo Nacional, o bien elegir a un jugador contra el cual podía batirse a duelo. Parecía estar ignorando su declaración de que lo derrotaría frente a la vista de miles de personas. Parecía. En medio de la transmisión, muchos rankers demostraban sus mejores habilidades. Aunque todos destacaban, en medio de estos la señorita Yuri y el señor Ming demostraban sus mejores poderes. Por otra parte, los jefes principales de los gremios del mundo, y en especial el jefe del gremio de la Nube Negra, le ponía el ojo a un hombre, Jo Seung, un tipo que durante mucho tiempo se había negado a aceptar su propuesta de agremiación. Otro chico bastante simpático aparecía detrás del líder del gremio de la Nube Negra. Estaba seguro que si le hubiesen dejado participar en esta selección de guerreros, hubiese destacado lo suficiente. De un momento para otro, lo que muchos habían esperado pasó. Jo Seung había terminado con todos sus enemigos. Entonces el ganador podía elegir su premio. Sin dudarlo, Jo Seung había elegido la designación de oponente. Aunque el compañero del jefe de la Nube Negra parecía muy confiado de que él era el elegido, su jefe le hizo dar cuenta que no era así. Jo Seung estaba apuntando unos puestos más arriba. De entre todos, Jin Hyuk se levantaba. Muchos de los presentes y en especial los comentaristas habían sacado los datos del oponente designado. No entendían por qué Jo Seung había elegido un rango F. Burlescamente, Jin Hyuk notaba que Jo Seung había mejorado mucho en sus habilidades. A su vez, se le decía que por mucho tiempo había entrenado con el único fin de terminar con este sinvergüenza. Tenía la seguridad de que esta vez sí lo conseguiría. Jo Seung había activado el ki de la espada perseguidora de almas de nivel 6. Al mismo tiempo, Jin Hyuk tenía que aceptar que este acosador merecía un trato VIP por ser su mayor admirador. No lo podía entender cuántas benditas habilidades tenía este sinvergüenza. Ni siquiera con tanto esfuerzo había podido hacerle un daño significativo. Jo Seung había caído al piso. Al mismo tiempo, Jin Hyuk sacaba el premio de su trato. Rápidamente, este se acercaba a sus dos amigos. El señor Min y la señorita Yuri. A la señorita Yuri le tenía el pedido de que le entregara su número de teléfono. Deseaba tener una comunicación más cercana con los dos. Obviamente, ello si es que ella deseaba. Pero al mismo tiempo, no se hacía cargo de algunas pequeñas marcas que podían volverse a activar. De un momento para otro, alguien había subido al campo de batalla. El ojo de la verdad había sido activado. Con este, supo que este muchacho era alguien muy destacado de entre todos los presentes. La condición para la copia de su habilidad era descubrir el plan que tenía en mente. Este le decía que no tenía ninguna intención de hacerle daño. Más bien le tendía su mano amistosamente. Con la ayuda del ojo era verdad. Sabía que lo que le decía era mentira. Pues tras aquella fachada, tenía la intención de usar su habilidad única poder de un gigante para ganar seguidores frente a la cadena nacional de canales de televisión. O sea, si el ganador del torneo perdía frente a un extraño de un momento para otro, toda la atención sería redirigida hacia él. Habiendo cumplido las condiciones de copia, había obtenido la garra del gigante, con el cual podía aumentar su fuerza en 10 veces su peso. Cuando la torre de juegos estaba en la realidad virtual, Jin Hyuk no había tenido muchas posibilidades para copiar habilidades debido a la falta de jugadores. Sin embargo, ahora que el juego se había convertido en una realidad, todas las habilidades que los rankers habían obtenido con mucho esfuerzo, eran replicadas por él. Jin Hyuk no se podía negar. Era un apretón de manos con uno de los miembros más importantes del gremio de la nube negra. Casi inocentemente, Jin Hyuk le preguntaba si le pagarían las mismas cantidades si se unía al lado de los miembros principales. La respuesta era que sí. Por ello tenía una última pregunta. ¿Aún tenía la confianza de ganar en un concurso de fuerza contra él? La respuesta del tipo fue que sí. Seguido a eso, el agarra del gigante había sido activado. Lastimosamente, aquel hombre no notó que el juicio de Anubi se había activado en contramedida. Jin Hyuk no entendía por qué un hombre que se jactaba tanto de sus habilidades podía estar teniendo reacciones de dolor como esas. Habiendo levantado la ira de Jin Hyuk, aquel hombre fue expulsado de la arena de un solo golpe. En reacción a eso, muy cerca de la arena principal, el gremio de la nube negra se ponía enfrente. A diferencia de su compañero, este tipo sí duplicaba las habilidades de un ranker de alto rango. Las condiciones de copia para el demonio de la sangre solo era romperle su orgullo. A fin de cumplir las condiciones de copia, Jin Hyuk comenzó a alejarse. Pero el líder del gremio de la nube negra no se lo permitió. Con la ayuda de su arma principal, Jin Hyuk lo había notado rápidamente. Era el hombre que dirigía a todos los despertados en la asociación de cazadores. El líder del gremio de la nube negra se quejaba frente al presidente. En su respuesta, el presidente solamente lo ignoraba. Estaba en este lugar por algo mucho más importante. Como presidente de la asociación de cazadores, hace tan solo 20 minutos había recibido una llamada del jefe del departamento a cargo del torneo de artes marciales. Algo increíble estaba sucediendo. Entonces, toda la gremiación había decidido investigar los resultados de su prueba. Recién se había enterado que había presionado al examinador para que no dijera su rango al mundo. Como representante de todos los cazadores en Corea, le daba las felicidades por convertirse en el 16º rango S de todo Corea. La asociación asumía su responsabilidad por haberlo calificado mal y se disculpaba profundamente. De un momento para otro, toda la tribuna se había venido encima. No había mejor noticia que la de un nuevo rango S a nivel nacional. Aunque el gremio de la nube negra había arreglado todo para que esta reunión hubiese sido un escenario de reconocimiento para su equipo, todo se había volteado. Ni siquiera un reportero al cual había tomado su mano quiso recibir una entrevista con él. El rango S era alguien mucho más importante. Con su orgullo quebrado, la condición de copia se había cumplido. Jin Hyuk había adquirido la habilidad única, el ki del demonio de la sangre. Había obtenido miles de reacciones en pocas horas. Recién entendía por qué la gente quería ser un rango alto. El trato para estos hombres era completamente distinto. La comida en los vuelos era de primera clase. De un momento para otro, Alice le daba una advertencia. El hombre que se encontraba enfrente suyo emanaba un olor incómodo. Tenía la seguridad de que no era un humano ordinario. Con el ojo de la verdad, notó que ese tipo era Alex Hudro y de paso tenía una habilidad que requería la asociación de un humano con los demonios. Por ende, este era un humano demoníaco. Ni bien Jin Hyuk lo vio a los ojos, Alex Hudro se le acercó. Tenía la certeza de que no solo los gremios más grandes se habían interesado en él. Alex le había contado todo tipo de historias. De paso, le invitaba a un coñac de alta calidad. Lo mismo sobre su empresa de cosméticos. Había enfrentado una gran dificultad después de la aparición de la torre de pruebas. De manera casi personal, Alex Hudro le mencionaba a Jin Hyuk que la razón por la que había ido a Corea había sido por expandir su empresa de cazadores. Lastimosamente, no lo había podido lograr por culpa de un tipo llamado Unknaut, el cual se había ofrecido en terminar con el tercer piso voluntariamente. Jin Hyuk sabía que el tipo le estaba mintiendo. En ese mismo orden le mencionaba que podría ser de gran ayuda para su grupo. Como un rango S y como miembro de ese equipo, tendría la certeza de que nadie lo tocaría. En medio de dudas, Alex Hudro comenzaba su verdadera oferta. Si se le unía, su grupo le podría entregar una poción que tenía la capacidad de curar cualquier enfermedad o incluso restaurar un cuerpo destruido. Simplemente, eso era sorprendente. Jin Hyuk no entendía cómo es que esta sucesión de humanos demoníacos había podido obtener ese objeto. Rápidamente, Alex Hudro había sacado un contrato de en medio de sus pertenencias. Se notaba que el contrato de los muertos traía segundas intenciones. Como este se negó, Alex deseaba su elixir de vuelta. Inexplicablemente, Jin Hyuk se negó. Eso porque aunque sea un tipo cauteloso, también era un tipo codicioso que no soltaba lo que conseguía. No entendía lo que estaba haciendo. Hasta que escuchó un comunicado de la cámara del avión. Todos los pasajeros tenían que volver a sus asientos. Alex Hudro recién había notado que Jin Hyuk había notado que él era miembro de los humanos demoníacos. Sin mucho que negar. Mencionaba que en parte eso era correcto. No aceptaba su trato en razón de que Unknot parecía estar de su lado. Tenía la certeza de que los humanos demoníacos y este sujeto iban para el mismo lugar. Eso por aquel suceso con la reunión del Olimpo. Hudro no entendía cómo este tipo tenía esa información. De lo que podía estar seguro era que Jin Hyuk era muy cercano a aquel sinvergüenza que les había malogrado el negocio con el gremio del Olimpo. Jin Hyuk y Ali se encontraban en medio de la ciudad. Jin Hyuk recordaba que había conseguido muy buenas cosas en estos últimos días. El Elixir podía servirle para mucho más adelante. Actualmente podía fusionar las habilidades del Ojo de la Verdad de Rango S y el Ki del Demonio de la Sangre. Con esa unión, adquiría la habilidad del Ojo de la Gula, con la cual muchos de los efectos se multiplicaban. Sin embargo, había una suerte de inestabilidad. Desde el principio había pensado en unirla con una habilidad mucho más estable. Ya no lo podía evitar, en razón de que necesitaba las habilidades en estos momentos. Los dos se encontraban en medio de las casas de apuestas más importantes del continente. Jin Hyuk solo tenía un plan en mente. Deseaba conseguir dinero para comprar objetos en el mercado negro. Pero quitarle el dinero a las personas que no le habían hecho nada era cruzar la línea. Por eso era necesario acudir a un lugar especial. Aunque Alice se sentía muy decepcionada del lugar a donde la habían llevado, dentro del lugar se encontraba un tipo siendo apaleado por otro. Eso después de reclamar de haber sido estafado. En palabras cortas, este lugar tenía una frase que la definía fácilmente. Solo el más tonto era engañado. Mientras dejaba a Alice en la barra de bebidas, Jin Hyuk ya tenía en mente ganar moneda extranjera. El jefe de la caja principal activaba su habilidad del sello de la fuente. Con tal hechizo, los objetos asignados no se podían ver afectados por las habilidades durante 10 minutos. El personal de la caja principal sentía que había estado perdiendo más de 500 palos contra este tipo asiático. Aún con la confianza en los ojos, Jin Hyuk ponía 5 millones de dólares en la mesa. Tenía la confianza y la certeza de poner ganarle a la casa. Jin Hyuk rápidamente se había enterado que esta casa de apuestas estaba siendo administrado por el gremio de los carroñeros. Así entonces, el juego volvió a empezar. El administrador no entendía cómo este tipo seguía ganando sin perder ni una sola vez. Pero eso había terminado. Su habilidad de rango más alto, gestos extraños, le permitirían cambiar todas las cartas para ganar con un 100% de efectividad. Su par de Jotas no habían funcionado en contra de su par de reyes. Lastimosamente, la habilidad había sido cancelada por el juicio de Anubis. Cuando Jin Hyuk estaba listo para retirarse, muchos guardias aparecieron. No permitirían que un tipo que les había robado tanto se fuese impune. Para su mala suerte, uno de los líderes principales inexplicablemente se encontraba en el aire. Jin Hyuk volvía a repetir lo que había visto al entrar al hogar. En este lugar, el estafado solo era el más tonto. Una pequeña lucha de armas y puños había comenzado. Mientras la señorita Alice disfrutaba de los mejores cócteles que le podía servir al bar, en medio de la lucha, el jefe tenía malas noticias. El tipo al que le estaban molestando era un reciente rango S de Corea. Un tipo que tenía la capacidad de destruir todo el casino en un 2x3. El intercambio era simple. 10 millones de dólares a cambio de retirarse con el dinero que había ganado y como parte de una indemnización. Eso por haberle causado daños físicos y mentales. Una pequeña condición para no cerrar las puertas del casino para siempre. En medio de la calle, Jin Hyuk tenía depositado 10 millones de dólares en su cuenta principal. Con el dinero y el boleto del mercado negro, estaba seguro que podía conseguir cosas importantes del mercado negro. Jin Hyuk ya estaba en el lugar de la subasta. Al lado de la señorita Alice, todo le parecía muy simpático. Hasta que se llegaron a encontrar con Alex Kudrow, el cual estaba al lado del anciano de los muertos no vivientes. Se notaba que el otro tipo había recibido una gran paliza. Era muy seguro que se debía a que había perdido el elixir sin tener ningún resultado. Con la ayuda del ojo de la gula, aquel tipo llamado Julius lanzaba condiciones de copia muy extrañas. Mientras tanto, Alice parecía actuar de manera muy extraña. Eso porque le tenía repudio a los humanos demoníacos. Para suerte del anciano, las cosas recién habían comenzado. Y solo era necesario esperar por algunas cosas importantes. Ya en la subasta, en medio de las apuestas, Jin Hyuk soltaba la cantidad de 300 mil dólares por un objeto. Para su mala suerte, el anciano triplicaba su monto a un millón. La casa ya tenía un millón. Entonces Jin Hyuk notó rápidamente que el anciano no lo dejaría comprar ningún objeto. Notando que no dejaría de hacerlo, no tenía impedimento para comenzar a jugar sucio. Después de una docena de compras, Alice le preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Jin Hyuk le podía decir que sí. Ofertaba todo lo que podía y hacía que el anciano comprase todo, incluso lo que no necesitaba. Eso pasaba una y otra vez. Incluso habían llegado al punto en el que Alex Jodro le recomendase que renunciase a algunas cosas. El anciano sabía que aunque estuviese teniendo algunas pérdidas, aún le quedaban muchos fondos. Con estos objetos podía cambiar información sobre un Knot. En medio de la subasta, el presentador daba a conocer el primer tablero de ajedrez. Las ofertas habían comenzado en 50 mil dólares. Luego a 100 mil, 150 mil, 500 mil, un millón, incluso 8 millones. Cuando Jin Hyuk decía con un poco de pesar 10 millones, aquel anciano se echaba a reír. Podía y estaba ofreciendo 30 millones. Tendría que rogarle de rodillas si es que quería ese objeto. Jin Hyuk había notado que aquel anciano había tenido más fondos de los que había calculado. Le había hecho gastar en un sinnúmero de cosas y aún así no llegaba a sus límites. Cuando el objeto parecía haber estado vendido al anciano, Alice mencionaba que podía dar 100 millones. El anciano al menos calculaba que ya había gastado al menos 700 mil dólares en pura basura. Y si le hacía algo extraño que una señorita pudiese haber pagado tal cantidad. Aún así, este aumentó la cantidad a 110 millones. Alice volvía a levantar la apuesta. Daría 200 millones. El anciano se levantó de su sitio y le pedía pruebas de que podía pagar tal cantidad. Frente a la incertidumbre, esta no dudó en sacar todos los recursos que iba a usar. Cuando el trazador se había acercado a una corona que estaba en medio de todas las riquezas, le notificaban que aquella corona se valorizaba en al menos 500 millones. Pero eso no era lo más peligroso. Lo más peligroso era que Jin Hyuk estaba tratando con una subordinada a aquella señorita. Entonces su plan se cancelaba. Era momento de proceder con el plan B. Jin Hyuk se lo agradecía. En su respuesta, Alice le mencionaba que no tenía por qué preocuparse. Al final de cuentas, su tesorería estaba demasiado llena y necesitaba deshacerse de algunas cosas. Cuando Jin Hyuk había recibido el objeto, una explosión había hecho que todos los presentes salgan huyendo. Cuando se analizó la situación, Alex Woodrow había activado una habilidad llamado horno de maná, con la cual todos los presentes eran condenados. Aquel idiota había sacrificado a muchas personas. Eso por el simple hecho de haber perdido en una apuesta. Cuando las bestias de maná comenzaron su ataque, se había obligado a esquivarlos. Sabía que tenía que eliminar el campo de maná. Mientras esta pelea se alargase más, estaría en desventaja. La tumba de las espadas se había activado. Las bestias que lo perseguían habían sido exterminadas. Sin embargo, Woodrow recién había comenzado. Rápidamente convertía al resto de personas en monstruos sin control. Era seguro que mientras este tipo siguiera alimentando a sus peones con las almas de los presentes, esta batalla no tendría fin. Para terminar con estas bestias, Jin Hyuk había activado la habilidad Luz del Amanecer. Al mismo tiempo, pasaba un suceso muy extraño. La asociación demoníaca no tenía información que aquella Luz tuviese la capacidad de congelar al enemigo. Alex Woodrow y la asociación demoníaca lo habían estudiado mal. Con el tipo en el piso, Jin Hyuk no lo dudó. Este sinvergüenza se había pasado de listo y era momento de que pague por todas sus acciones. Cuando Alex Woodrow parecía quererle dar información, Jin Hyuk no se lo permitió. Ya no necesitaba nada de él. Su juicio era que sentiría el dolor hasta los últimos segundos de su vida. Le había llegado su fin, pero Jin Hyuk le mostraba la poción con la que todo su cuerpo podría regenerarse y podría volver a vivir. Aunque ya no podía hablar, intentó escribir con sus dedos. Lastimosamente, el tipo de enfrente no quería escucharlo. Desde un principio no quería escucharlo. Solo le había dado una falsa esperanza para alargar su sufrimiento. Antes de retirarse, notó que habían varios objetos en el piso. El objeto más preciado del lugar, el corazón del Ictiosaurio, podía servirle. Ni bien tuvo la oportunidad, Jin Hyuk había unido el corazón del Ictiosaurio con la caja de Miguel Ángel. Con esto, su inventario espacial tenía una capacidad de 5.000 kilos. Cuando menos lo notó y con un tanto de vergüenza, el presentador de la subasta lo saludaba. Aunque tenía la certeza de que le reclamaría por los objetos, éste le decía que no se preocupara. Al final de cuentas, había salvado la vida de su hijo y no tendría el descaro de cobrarle. Aunque no había esperado una situación como esta, las cosas habían salido mejor de lo esperado. Esa era la tercera planta de la Iglesia del Odio. Esos dos chicos parecían estar de mal humor por la pérdida de Judo. Delante de ellos, un tipo enmascarado los obligaba a reconciliarse. Al final de cuentas, ambos habían estado juntos por más de 10 años. La razón por las que los había traído a este lugar era simple. Necesitaba que terminaran con Jin Hyuk. Su advertencia era simple. Probablemente ese tipo ya había alcanzado el nivel de muchos humanos demoníacos. Aunque la chica parecía comprender la situación, su compañero tenía la confianza de terminarlo rápidamente. El líder tenía la seguridad de que no debían de subestimar a Jin Hyuk. Había una gran probabilidad de que en un futuro pudiera causar muchos problemas. La señorita de los puños de fuego y el señor de las máquinas parecían estar teniendo un gran entrenamiento. Había llegado el gran día. El tipo llamado Unknot se había vuelto famoso de un día para otro. Por otra parte, si terminaba esta prueba, era muy seguro que destacaría de entre todos los cazadores. En especial si respondía a las preguntas de ese árbol. Las condiciones eran simples. Si respondía tres de sus preguntas, el árbol le podía dar una de sus hojas de arce. Pero si se equivocaba, incluso solo en una, sería castigado. La primera pregunta era saber cuál era el nivel del agua y la temperatura ideal para que habitase la especie marina Kelworth. Era obvio que esa pregunta era estúpidamente difícil. Pero aún así la respuesta era 175 metros de profundidad a 1.5 grados. Con el árbol un poco nervioso, nuevamente le preguntaba de cómo se tomaba una dosis de tejido esponjoso de Feligian. La respuesta era que se servía con sal del desierto de la luz del sol y el agua sagrada del sacerdote del segundo avance durante cinco horas. Naturalmente la respuesta había sido correcta. Entonces llegaba su última pregunta. El águila gigante de la meseta del cielo se reproducía solo una vez al año. ¿Cuándo era eso? La respuesta era el día de primavera en la cima de la torre. Muy alegre el árbol le decía que todo era correcto. Entonces, como se lo había prometido, le podía otorgar uno de sus tres tipos de hojas, las cuales tenían atributos de fuego, defensa y movimiento. Para su mala suerte, Jin Hyuk no deseaba esas hojas. Quería algo más especial. Deseaba la hoja negra que estaba escondiendo. El árbol no se lo quería entregar. Incluso le había ofrecido regalarle dos de sus tres hojas. Pero Unknaut se negó. Entonces el sistema castigó al árbol y la recompensa se le había dado. El espíritu del árbol estaba en sus manos. Esa era una hoja con la capacidad de generar corrupción en el enemigo. Teniendo la última pieza del rompecabezas, sus primeras víctimas fueron las estatuas guardianes del árbol. Entre los humanos, corría el rumor de que la batalla final había empezado más antes de lo esperado. Los guardianes de la entrada de la torre de pruebas, en el tercer piso, no entendían por qué estaban ahí. Lastimosamente recién notaron su mala suerte. El anciano de los humanos demoníacos había comenzado sus movimientos. Mientras Jin Hyuk se encontraba al lado de las estatuas del árbol de las preguntas, lanzaba comentarios hirientes para toda su audiencia. Al fandom, eso no le importaba. Fuese o no fuese un patán, este tipo les hacía pasar muy buen rato. Algo extraño pasó muy cerca, y por eso mismo el stream había terminado. La razón había sido simple. Parecía que alguien más había entrado en la zona. A la distancia se notaba que miles de bestias se enfrentaban a las estatuas de piedra del tercer piso. Ni bien notó la presencia de varios magos, Jin Hyuk no dudó en lanzarle sus pedazos de hielo. Con la ayuda de la bendición de las estrellas, las bestias que habían convocado parecían entrar en descontrol. Para mala suerte del anciano, muchos de los magos le comunicaban que sus fuerzas estaban cayendo rápidamente. De seguir así, todas las fuerzas que habían formado para exterminar a las estatuas caerían antes de lo pensado. Jin Hyuk se encontraba muy cerca. Era más que obvio que estaba atrayendo a las criaturas más peligrosas para exterminar a sus enemigos. Y efectivamente, eso le estaba funcionando. Con la promesa del anciano de usar todo su poder para eliminarlo, convocaba a sus guardianes más poderosos. Cuando le faltó energía, no dudó ni un solo segundo en absorber la vitalidad de su compañero. Parecía no importarle sacrificar todos sus recursos a fin de terminar con Unknaut. Las tropas del anciano se encontraban al frente. Esos soldados momia podían usar libremente sus vendas que eran tan duras como el acero. Había pensado en usarlas para terminar con el jefe del tercer piso, pero podía usarlos para terminar con su mayor enemigo. Tampoco era una mala elección. A la distancia, los dos humanos demoníacos se esperaban impacientes a ver lo que pasaba. Muy probablemente ni siquiera tendrían que intervenir. Les llamaba la atención que el tipo era demasiado hábil. Mientras tanto, Jin Hyuk recordaba las palabras de aquel hombre. Su arma era muy peligrosa. Pero, ¿qué podía hacer en contra de aquella cuerda? Poniendo en práctica las enseñanzas de aquel hombre, le aseguraba que su espada perseguidora de almas subiría al siguiente nivel. Efectivamente, la comprensión de la habilidad espada perseguidora de almas había sido activada. De un momento para otro, se había generado un remolino con la capacidad de exterminar a cientos de bestias a la redonda. La única forma por la cual este anciano se había salvado había sido su doble escudo. Lastimosamente, aquella tormenta de maná solo había sido el comienzo. Cuando recobró la conciencia, lo que no esperó fue que ninguno de sus compañeros lo podía ayudar. Un Knot le mencionaba que se parecía demasiado a su discípulo. Entonces, el viejo rápidamente notó que su enemigo siempre había sido el mismo tipo. Para su mala suerte, esta vez no perdonaría su impertinencia. Cuando el anciano cayó en el campo de batalla, todas sus bestias pasaron el mismo destino. Sus compañeros se veían desprotegidos y, por ende, fueron terminados por las estatuas del tercer piso. Habiéndose encontrado en las puertas de la catedral principal, con la ayuda de cientos de pociones, Jane Hyuk recuperaba todo su maná. Seguidamente tomaba el escudo del piso, nostálgicamente recordaba aquellos buenos momentos en los que había practicado por días el cómo usarlo. Tomando el escudo de la catedral, los cuatro reyes celestiales habían sido despertados. Cuando el primer y segundo guardián atacaron, nunca habían esperado ese movimiento rápido. Les pedían muy amablemente que soltasen la piedra si no querían terminar muy mal. Tan rápido notaron la desventaja de habilidad, los jefes celestiales sacaron la llave que tenían oculta. Desde el principio invocaban al Buda de mil brazos. Había pasado un tiempo desde que los jefes celestiales lo habían hecho. Al ser un ser humano, le reconocían sus habilidades. No cualquiera podía invocarlo. El Buda le prometió un fin rápido, digno para retadores valientes. El Buda de los mil brazos deseaba charlar un poco más con aquel humano. Parecía que ambos tenían intenciones ocultas. Y respetuosamente, Jin Hyuk le mencionaba que no le gustaba charlar con estatuas. Sintiéndose insultado, el Buda no lo dudó más. Canalizó su energía y en unos cuantos segundos golpeó a Jin Hyuk. Si no hubiese tenido aquel escudo, era muy probable que su cuerpo hubiese quedado desintegrado. Pero aún había podido defenderse de su ataque sónico. Era muy seguro que le daría un poco más de batalla. Entonces, el retador usaba magia de hielo que parecía funcionar muy bien contra el Buda. Cuando Jin Hyuk le había lanzado el escudo a manera de ataque, lo que el Buda nunca esperó fue que le lanzaría una daga envenenada. Con el Buda sintiéndose amenazado, sin ningún miedo se había arrancado ese brazo. Cuando lo tiró al piso, nunca hubiese esperado que su rival hubiese sacado la joya que se encontraba en la mano. Combinando un grimorio y la joya del Buda, el chico había obtenido el grimorio de la aurora dorada. Con este objeto solamente le quedaba una actividad más. Si deseaba conseguir la habilidad única llamada mandala, era necesario burlarse del Buda de mil brazos usando habilidades de hielo. Tenía cinco minutos. Aunque las condiciones de copia parecían haber sido sacados de onda, aún tenía la confianza de lograr su objetivo. No le importaba la excéntrica petición. Era el único lugar donde podía obtener la habilidad mandala por debajo del piso 25. Aunque el Buda no entendía lo que hacía este tipo, Jin Hyuk confirmaba que también odiaba lo que estaba haciendo. Pero bailar y usar magia de hielo era un precio bajo para todos los beneficios que estaba por conseguir. Sí, en serio se pone a bailar épicamente. El Buda de los mil brazos ya se encontraba más furioso de lo normal. No permitiría que ningún sinvergüenza se pasara de listo. Entonces la habilidad mandala se había activado. Tenía la promesa de hacerle conocer el infierno. Lastimosamente gran parte de sus ataques habían sido detenidos por la formación de un glaciar. Una habilidad occidental que odiaba con todo su alma. A la distancia los dos humanos demoníacos se preguntaban por qué estaba haciendo esas cosas. Había encendido música y se había puesto una peluca para luchar contra aquel Buda. Si se analizaba bien a aquel Buda, este podía ser merecedor del título del segundo jefe más fuerte del tercer piso. Al momento los dos sabían que era necesario esperar. Si pasaba cualquier cosa, solamente volverían. De un momento para otro, el Buda hizo un lanzamiento especial. No permitiría que su enemigo se ponga a mirar a otro lugar cuando estaban peleando. Después de haber canalizado su energía por mucho tiempo, el Buda comenzó el lanzamiento de varias lanzas. Ahora ya no podía escapar. Lo único que podía hacer era atacar o perecer. Jin Hyuk se encontraba sin poder salir de aquel campo de energía. El Buda de los mil brazos canalizaba diez mil lanzas. Lo que no esperó fue que Jin Hyuk había logrado escapar. A su vez había podido usar la prisión de los glaciares. No entendía muy bien por qué odiaba tanto su magia de hielo. Pero para esa situación, le tenía una estatua en la cual había practicado por mucho tiempo. Sintiendo ser una burla, el Buda de los mil brazos le juraba un sufrimiento en el avisi. Por cierto, sobre el avisi. Tal vez lo recuerdan por un gran artista, música que nos dejó hace un par de años. Con excitazos como Witching for Love, The Nines, Hey Brothers y muchos más. El buen Tim usó el término avisi como nombre artístico porque en el budismo representa el nivel más bajo del infierno. Donde se cree que las personas que han cometido los pecados mayores, pueden renacer. ¿A poco no te sabías eso? Toca comentar su respectivo avisi o alguna de sus canciones que te hayan gustado. Habiéndole prometido enviarlo a la avisi o avichi, la condición de copia mandala se había cumplido. Esta habilidad le permitía al usuario ponerle energía a todas las armas mágicas. Con un entrenamiento adecuado, la habilidad podía otorgarle la capacidad de predecir la dirección de los ataques de un oponente. De un momento para otro, había activado la habilidad mandala. Si bien no tenía un arma principal con el cual hacerle daño, utilizaría la hermosa estatua que le había hecho en su honor. Para mala suerte el Buda, aquella estatua de hielo había sido lo suficientemente fuerte como para mandarlo al más allá. Pregunta, si hay un más allá, ¿hay un menos acá? Sospechoso, ¿eh? Muy sospechoso. Había subido de nivel. A su vez, había adquirido la llave de las estatuas de piedra. Con esta llave, se podía convocar al jefe del área. Eso independientemente del porcentaje que había obtenido. Con eso me refiero a la misión que tenían que cumplir antes de llegar al jefe del tercer piso. Con todo lo que tenía que hacer en su sitio, sabía que era momento de ponerse a invertir un poco más de su energía en reservas de maná. Un dato importante sobre la torre de pruebas es que, por la noche, la temperatura desciende rápidamente y la ferocidad de ataque de los monstruos se dispara. Por ello es que todas las noches la mayoría de los jugadores se salen del lugar o dejan de cazar. Cosa a la que Jin Hyo no parecía tomarle importancia. Al final de cuentas, habrían prioridades como llenar su estómago. Mientras este se disponía a continuar su banquete, los dos humanos demoníacos se le acercaban. De paso le preguntaban si no había ningún problema con sentarse a su lado. Entonces les ofrecía un poco de su comida. Aunque la chica quería, su compañero se negó. Eso porque estaban recibiendo algo de un tipo enmascarado que no parecía estar dispuesto a quitarse su máscara. En su respuesta, un Knot mencionaba que no tenía ningún problema con quitarse su máscara. Pero no había chiste en quitársela sin hacer nada a cambio. Entonces les proponía un juego. Les deseaba hacer tres preguntas de turno. Si respondían las tres preguntas, se quitaría la máscara de inmediato. A él no le importaba si le daban la información falsa o similar. Él solo deseaba que respondieran sus preguntas. Para su mala suerte, los tipos no sabían que el juicio de Anubi se activaba de esa manera. Rápidamente la señorita le preguntaba si se encontraba solo en este sitio. Un Knot le decía que sí. A su vez, este les preguntaba del por qué solo lo habían mirado mientras él luchaba contra el Buda de los mil brazos. En su respuesta, los dos mencionaban que estaban esperando el momento adecuado para atacar. De nuevo le preguntaban por qué estaba escalando la torre de pruebas. Un Knot les decía que tenía muchas cosas y muchas razones. Como última pregunta de Un Knot, deseaba saber si la asociación demoníaca solo había enviado a los dos para atacarlo. Con una risa de por medio, la señorita no dejaba de reírse. Este tipo llamado Un Knot desde un principio los había reconocido y solo estaba actuando. Entonces los dos sacaban su as bajo la manga. Pero extrañamente aquella moneda no funcionaba. En palabras de Un Knot, la moneda de calícula, que daba la capacidad de controlar al enemigo por un corto periodo de tiempo, estaba muy bien. El problema era que ellos no suministraban el suficiente maná como para darle poder. El juicio de Anubis los había incapacitado durante un minuto. Los dos no entendían qué estaba pasando. Todas sus habilidades habían sido desactivadas. Al mismo tiempo, los espíritus del santuario parecían estar satisfechos de su sinceridad. El gran general del mundo había sido designado a la batalla para castigar a estos dos blasfemos. A su lado estaba el general subterráneo, el cual estaba dispuesto a ayudar a su hermano. Muy cerca, Jin-Hyu se sentaba muy cómodamente. Cuando aquel chico tuvo las intenciones de atacarlo, el gran general había invocado un castigo de trabajo. Como no había cumplido el castigo de inmovilidad, el compañero de la señorita había sido castigado. De aquel muchacho solo había quedado su cuerpo. Por otra parte, Jin-Hyu le mencionaba que había escuchado muchas cosas sobre los humanos demoníacos. No entendía muy bien qué es lo que buscaban. Si no subían la torre de pruebas, todos los humanos, incluidos ellos, terminarían exterminados. Cuando Melina deseaba decir algo, el chico que aún estaba gritando que ese era un secreto, por su impertinencia, fue finalizado en las manos de aquel guerrer. Un Knot le estaba dando una oportunidad. Si le daba información útil, podría salvarla. Claro, eso si la información era valiosa. Incluso más valiosa que su vida. Entonces, la señorita lo soltaba todo. El hombre que los había enviado era conocido como Lancelot. Como ellos solo eran peones que hacían cosas por dinero, no conocían ningún dato más sobre este. Solo que estos hombres recolectaban 12 reliquias malditas dentro de la torre de pruebas. Con estos objetos, si la humanidad era destruida, se aseguraban que podrían sobrevivir. Jin Hyuk sabía que los tipos tenían el objetivo de convocar al rey demonio. Era necesario tener esa variable presente para un futuro. Cuando Melina se disponía a irse, este aún no la dejó. Iba a cumplir su promesa. Aún era necesario que firmasen un contrato. El estigma del alma había sido activado. ¿Era su decisión aceptarlo o no? Obviamente que la amenazó para que la aceptara. Entonces, la incursión al tercer piso había dado comienzo. La llave de piedra respondía a su llamado. La brecha del sistema le permitía la entrada al territorio del jefe del tercer piso. Con la ayuda de las estadísticas de suerte y las estadísticas de brecha, la diferencia de nivel había disminuido significativamente. Enfrente suyo se encontraba Muhon, el jefe del nivel 105 del tercer piso de la torre de pruebas. Las habilidades únicas que tenía el enemigo no podían copiarse debido a una abrumadora diferencia de nivel. Muhon le decía que durante mucho tiempo miles de humanos habían tenido el descaro de retarlo a una batalla. Deseaba saber dónde se encontraba su ejército, porque sus 100.000 soldados de piedra ya estaban listos para la batalla. Habiendo escuchado su provocación, el primer tablero de ajedrez había sido activado. Con su ayuda, invocaba 2.851 peones. Aunque el jefe se burlaba de sus pequeñas piezas de ajedrez, usaba 2.851 píldoras gigantes para 2.851 caballos de ajedrez. Entonces la pregunta a Yuri era cuántas de esas cosas tenían que hacer. Pero ni siquiera Yuri misma sabía la cantidad. El contratista solo les había pedido que fabricasen todas las que pudiesen. Seguido a eso, era necesario que le inyectasen mana. Si el anciano no lo recordaba mal, había puesto un límite mínimo de 2.000 piezas. El enemigo se encontraba encima de una de las bestias que había invocado. A su parecer, el jefe del tercer piso tenía muy grandes seguidores, pero aún le faltaba mucho. Un dato importante sobre la torre es que los rankers no son los únicos que pueden escalar los pisos. Los jefes y guardianes tienen la capacidad de ejercer influencia con la cual pueden ampliar su poder. Mu Hong se burlaba de Jin Hyuk. Tenía muchas razones para no escalar en la torre. Y ser débil no era una limitación. El rey Mu Hong se puso en marcha. Le dio la orden a sus caballeros de infantería a que comenzaran su ataque. Jin Hyuk aumentaba el ataque y la defensa de todas las piezas de ajedrez en el campo en un 30%. Una parte de los peones laterales habían dado tres pasos adelante. Entonces la habilidad paciencia de hierro jugaba un papel muy importante para las fuerzas de infantería de Jin Hyuk. Los enemigos aguantaban como podían, pero el bautismo de la flecha hacía una masacre en toda la infantería. En la retaguardia de las piezas de ajedrez, el alfil invocaba el golpe de la llama. A una muy larga distancia, emulaba la caída de miles de meteoritos. Entonces el rey le daba la orden de avanzar a todas sus piezas. Seguidamente la pieza de la reina había sido invocada. Esta generaba un 200% de impacto en todas sus tropas. Las tropas de caballería arrasaban con la primera línea. El rey lo tenía que aceptar. Aquel tipo era muy bueno, pero había dejado un espacio bastante fácil de destruir. Toda su farsa se podía venir abajo. Las condiciones de victoria aparecían para los dos jugadores. Si se destruía al rey del tablero, todas las piezas de ajedrez se tendrían. Solo se podía usar al rey o la reina para una corona. Entonces ganar era simple. Destruir la corona. Bajo su análisis, el rey Jin Hyuk solo había cometido un error. Adelantarse y dejar a aquella señorita desprotegida. Con un ataque veloz, el rey le daba la orden al caballero principal de un ataque frontal. Desde un principio Jin Hyuk lo sabía. La trampa del rey había sido terminar con la reina Alice. A la distancia, los alfiles seguían haciendo su trabajo. Las tropas enemigas caían por montones. Y lo mismo pasaba con las tropas de la caballería de Jin Hyuk. En un instante, la mejor situación posible pasaba a la vista de Mu Hong. Su predicción podía ser cumplida en cualquier momento. Había llegado el final de esa reina y de aquel sinvergüenza atrevido. Entonces Jin Hyuk se encontraba enfrente. Había previsto que había sacrificado miles de tropas a propósito. Desde un principio sabía que era una trampa. Pero al rey no le importaba. Era suficiente terminar con la reina. Su pequeño grupo de caballeros no sería nada sin la pieza principal del tablero. No había nada más que esperar. Este era el final. Entonces, la convocación de los grandes guerreros de piedra había finalizado. Solo había una cosa que el rey no entendía. ¿Por qué el enemigo aún mantenía esa sonrisa? Minutos antes, Alice le preguntaba si estaba seguro de irse solo al frente. Jin Hyuk mencionaba que sí. No era necesario que su alteza se preocupara por un simple mortal. Un tanto sonrojada, Alice le deseaba un tanto de suerte. Aunque tal vez no lo necesitaba. La última pregunta que Jin Hyuk le había hecho a la señorita había sido si podía dejarle todo en sus manos. Como respuesta final le decía que sí. Estaba en una situación de energía limitada. Tenía la capacidad de exterminar 10.000 tropas sin mucho esfuerzo. Por eso, la explosión de sangre era lanzada en el campo de batalla. Según nos más tarde, como lo calculado, cada uno de los enemigos sufría los efectos de las lanzas. Para sorpresa del rey enemigo, una simple señorita había exterminado cientos de sus tropas sin ningún rasguño. El rey estaba sorprendido de haber perdido su avanzada de guerreros. Jin Hyuk ejecutaba la segunda parte del plan. Era momento de dar la estocada de sangre. Con las hojas obtenidas del árbol de las preguntas, invuía energía de control y crisis mental en un arma. Seguido a eso, hacía un lanzamiento al centro de las tropas enemigas. El líder de la caballería enemiga parecía muy molesto con su compañero. Su rostro le aborrecía. Y por eso todos merecían ser exterminados. En un par de segundos, Jin Hyuk podía asegurar que su estrategia estaba funcionando. A la vez que el rey entraba en crisis por el ataque de una sola persona. Lastimosamente, solo había sido el comienzo. Con la formación de glaciares en medio del campo de batalla, los líderes principales eran detenidos y separados de sus compañeros. Con el líder de las tropas posteriores atacando a Jin Hyuk, éste activaba la habilidad formación de glacial y mandala. En síntesis, dos habilidades con las cuales hacía un jaque mate al equipo enemigo. Dicho y hecho, aquella arma con la maestría de mandala había traspasado al líder principal de la tropa y seguido a ello, no había dejado escapar al rey Mujón. Entonces sí, el jefe del tercer piso, Mujón, había caído. La celebración mundial no se había hecho esperar. Tal como lo prometido, el tiempo restante para la humanidad se volvió a reiniciar. 89 días con 23 horas. Los líderes de los gremios principales, los compañeros y la señorita Teresa de Laurentia, celebraban el logro del desconocido llamado Unknaut, conocido también por pocos como Jin Hyuk. La subida de nivel había sido confirmada. Por ende, las recompensas del piso habían sido clasificadas por colores delante de su vista. La forma en la que funcionaba el sistema era simple. Las piedras más parecidas al rojo eran las de más bajo nivel. Las piedras que se asemejaban al violeta o a colores más oscuros eran los mejores premios finales. Gracias a la habilidad de monopolio, había salido uno del grado naranja. Rápidamente le llegaban habilidades. Una de nivel y otra de crianza. Por otra parte, aunque la mayoría de objetos eran muy buenos, el que más destacaba era aquella piedra que cubría al sol. Un objeto con el cual podía pasar el cuarto piso con mucha facilidad. Aún con aquella sonrisa malvada, a la señorita Alice ya no le incomodaba. De una u otra forma, ya se había comenzado a encariñar con este sinvergüenza. La Federación del Olimpo y los principales jefes sentían mucha angustia y a la vez un poco de alegría. Eso por aquel gran logro. Habían visto el nacimiento de un héroe. Aún con tal logro, uno de los jefes principales se quejaba, ya que ese tipo se estaba aprovechando de la asociación. En su respuesta, la señorita Teresa estallaba de ira. No entendía cómo tenían la desfachatez de culpar a aquel hombre de aprovechado. Gracias a él, la Federación del Olimpo no había tenido que aliarse con los humanos demoníacos. Desde hace ya un par de semanas, la asociación no podía presumir ni siquiera un logro. Y ahora que un tipo lo había logrado sin pedir nada a cambio, el grupo lo juzgaba. Nadie presente le respondía nada. Teresa ya no los entendía. Era momento de declarar su retirada del grupo principal. Aunque los presentes le decían que retirarse del grupo de asalto de élite tendría la sanción de no regreso, esta no lo pensó dos veces. Tenía la confianza a su compañero hasta el punto de ofrecerle su vida. O sea, si quiere ser la madre de sus... Bueno, no, pero posiblemente sí. ¿A poco no? Jin Hyuk se sentía realizado. Podía darse sus lujos por unos cuantos días. Para su mala suerte, algo inesperado pasó con Jeong Wa, la señorita de los puños explosivos. Su abuelo no abría los ojos. El hombre conocido como el puño nuclear, el legendario maestro de artes marciales de Corea, Jo Chung, había caído. Y por eso, su alegre nieta, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en esta situación. Los primeros días que había aparecido el brote de la torre de pruebas, tiempo también en el cual se encontraba en el laberinto del minotauro con Park Hanna, al su abuelo ser un hombre tan fuerte, solo siendo un humano, había logrado derrotar a cientos de monstruos en el frente de batalla. Cuando menos se lo esperó, había sido atacado y desde aquel día no había podido recuperarse. Últimamente su cuerpo había empeorado de repente. Con la ayuda del ojo de la gula, confirmaba el nombre y la edad de aquel caballero. Este tenía 78 años. Las condiciones de copia eran salvarlos de aquella situación incurable. El doctor designado al abuelo de Jeong Wa mencionaba que era momento del tratamiento. El tipo no entendía qué es lo que el cazador de rango S, Jin Hyuk, quería en su campo de batalla. Si bien lo reconocía como un gran cazador, no tenía que hacer nada en un hospital donde él era el experto. Para su mala suerte, el efecto secundario del ojo de la gula había sido activado. La lectura de la mente daba indicios de que este sinvergüenza en ningún momento había tratado a su abuelo. En lugar de eso, había estado cultivando maná para que no se recuperara. Aquel tipo solo pensaba en una cosa. Se ofrecía en curar a su abuelo a cambio de grandes sumas de dinero. Este tipo era un sinvergüenza. Se viera por donde se viera. Se aprovechaba de la señorita y el que no supiera de las enfermedades de la torre. Como el tipo de enfrente era un cazador de rango bajo, leer su mente había sido muy fácil. En un par de segundos había descubierto que tenía siete cuentas bancarias y unas cuantas extranjeras en criptomonedas. De paso, una relación con el gremio de la nube oscura y los residentes oscuros. Esto último era impresionante. No comprendía por qué razón un residente de la torre había hecho contacto con los humanos. Nunca hubiese pensado que aquel tipo hubiese podido contactar con un residente de la torre. Pero al final, el problema del momento no era ese. Cuando el doctor notó la más pequeña oportunidad de escapar, lo había hecho. Pero Yeon-hwa no se lo había permitido. Por otra parte, para Jin-hyuk, primero era el tratamiento de su abuelo. Arrogantemente, el tipo dudaba de las habilidades de este. Por pasarse gracioso, obviamente había recibido una gran paliza. Bajo el análisis de Jin-hyuk, una persona normal hubiese perdido toda su vitalidad hace mucho tiempo. Por el momento, no podía dejar que este hombre se fuera. De un momento para otro, sacó un objeto de alto nivel y rápidamente el doctor había reconocido aquel objeto. Para Jin-hyuk, era el momento de probar su efectividad. Al final de cuentas, no podía perder la oportunidad de copiar las habilidades de un pez gordo como el abuelo de los puños nucleares. El elixir había sido recibido por el cuerpo. Era obvio que el anciano había salido de peligro. Por ello, podía usar su habilidad de recuperación del alma. Para el doctor, esto era ridículo. La única opción que tenía era huir. Lastimosamente, eso no pasó, ya que Jin-hyuk tenía una serie de preguntas que deseaba que fuesen responder. Claro que antes de cualquier pregunta, era necesario que devolvase todo el dinero que había robado. Su trato era simple, y efectivamente lo había cumplido. 36 millones de Wons habían sido transaccionados desde su cuenta anónima. Para la suerte o mala suerte de aquel tipo, lo habían dejado libre. Eso no era porque Jin-hyuk se había vuelto piadoso de un momento para otro. Solo lo estaba usando para localizar a los jefes, y por ello era necesario explotar a este tipo hasta el final. Dicho y hecho, Ali se puso en marcha. Jeon-hwa se encontraba muy alegre por la situación de su abuelo. Con la señorita despidiéndose para hacer algunos recados, Jin-hyuk le confirmaba que ya no había nadie alrededor, ya podía abrir los ojos. Aunque este entendía del porqué tenía tanta cautela, entendía que este no era un verdadero doctor. Por otra parte, la única razón por la que lo había ayudado, había sido por su nieta. Jin-hyuk por primera vez la había visto en esa situación. Por eso el anciano le decía que supiese la verdad de aquella vez. Mientras se dirigía a una conferencia académica, miles de bestias salían de la grieta. Viendo el aumento de sus capacidades físicas, aún tenía la seguridad de que podía aguantar mientras los refuerzos llegaban. Lo que nunca hubiese esperado sería que unos tipos que parecían ser extranjeros lo atacarían. Si bien había aguantado esos pequeños remanentes, aquel tipo lo había inhabilitado de un solo golpe. Esa imagen había sido lo último que recordaba. Lo destacado de ese tipo era que nunca había visto a alguien con tal control de una espada. Un tipo de cabello largo y vestimenta oriental. Con esa información significaba entonces que la facción del Mooring, que gobernaba el piso número 21, había empezado a moverse. Tenía la seguridad de que estos harían lo necesario para conseguir lo que querían. Durante la primera versión del juego, le había pasado demasiado mal al enfrentarse con estos tipos. Jin-hyuk necesitaba saber por qué hacían lo que hacían. Entonces Jin-hyuk se lo contaba. El hombre que lo había atacado era un residente de la torre. Habiendo comprendido las palabras de Jin-hyuk, el abuelo de Jin-hwa le proponía que se casara con su nieta. Al final de cuentas, parecía un muy buen prospecto y de paso ya se había ganado al abuelo. Ya, mentira. Fuera de bromas, el anciano mencionaba que tenía un buen ojo para las personas. En sus términos, era necesario dedicarle al menos 10.000 horas a algo para conocerlo de verdad. Lo mismo pasaba con la torre de pruebas. Lo que tal vez el anciano no sabía era que Jin-hyuk le había dedicado más de 50.000 horas en estos últimos 11 años. Si bien durante estos últimos meses habían aparecido hombres que se hacían llamar expertos en la torre de pruebas, sentía un aura diferente en su persona. Era como si hubiese conocido el sabor agrio de la derrota y la victoria. Y lo que ahora estaba experimentando solo era parte de volver a superar las pruebas desde cero. Sentía que lo estaba sobrevalorando. Aún así, el anciano se ofrecía en pagarle a su salvador de alguna manera. Dicho y hecho, Jin-hyuk tenía un favor que deseaba obtener del artista marcial más poderoso de Corea del Sur. El jovencito había salido del cuarto del hospital del abuelo. No sabía cómo pagárselo, aunque eso ya no le importaba. El abuelo había expresado una gran gratitud que había sido más que suficiente. En la cama del hospital, el anciano no podía creer que le daría eso. Por primera vez en su vida, se había arrepentido de haber dicho algo. El dinero ciertamente era bueno. Se encontraban en un lugar caro y de paso le parecía que el sabor era casi una locura. Esos platillos se derretían en su boca. Entre sí pensaba que el haberse esforzado tanto en la torre de pruebas valía cada bendito segundo. Hacía un par de años o meses, lo mejor que podía comer, además de ramen, eran algunas piezas de pollo. Ahora incluso sentía un poco de vergüenza por haber recibido un pago de la gente por solo verlo comer. Bueno, eso no importaba. Lo que importaba era aquella entrevista con un ranker destacado de Corea del Sur. En medio de la entrevista, el tipo daba varios consejos para subir la torre de pruebas. El primero y más clásico era subir de nivel y habilidades de manera individual. La segunda era más que obvia. Usar todas las monedas que pudiese en su favor. Poder comprar objetos raros también era una forma rápida de subir la torre. Entonces, el cuarto piso, al haber sido abierto por un desconocido, le había dado una gran oportunidad a la humanidad. La presentadora confirmaba que nadie todavía había ingresado al cuarto piso de la torre de pruebas. En palabras del ranker, la razón solo había sido una. Al que había limpiado el tercer piso, se le daba el privilegio de ser el primero en entrar al cuarto piso. Este lugar era una mazmorra especial con 100 hordas. La clave para limpiar este lugar era ocupar una base en el campo de batalla y así protegerla hasta el final. El problema más grande de entrar en este lugar solo era uno. Si no lograbas vencer al jefe final, el cuarto piso se cerraba durante 20 días. El ranker aseguraba que nadie en su sano juicio se atrevería a entrar al cuarto piso. Eso hasta al menos conseguir algunos rankers destacados. Fuera de cámaras, el ranker le aseguraba a la periodista que 30 días serían los suficientes para preparar la limpieza del piso. Lo que nunca hubiese esperado sería aquella notificación. El jugador desconocido había anunciado el comienzo de la conquista del cuarto piso. La notificación era mundial. Los cazadores que querían terminar el piso número 4 podían ir a la zona de encuentro. Siendo advertido, el cazador se ve obligado a conseguir los mejores objetos al momento. Él había analizado muy bien la situación actual de Corea. Los cazadores solo tenían 8 horas y no se habían preparado nada. Al momento todos querían saber qué es lo que un Knot deseaba con una situación como esta. La luz del sol había llegado. Jin Hyuk podía confirmar que había dormido como un bebé. Solo faltaba una hora hasta que la primera horda comenzara. La torre de pruebas del cuarto piso generaba 100 oleadas de zombies. Solo habían dos formas en las que los jugadores podían evitar esto. Terminar con los zombies y elegir una fortaleza para defender. La notificación para el hombre que había liberado el tercer piso era que tenía 20 minutos para establecer un lugar de defensa. Sin tener mucho tiempo, Jin Hyuk usaba la función de prioridad. Con esto, el estadio del mundo Zaham había sido seleccionado como su base. Dentro del estadio, en todas las direcciones, esparcía granos blandos y 5 semillas solares. Por encima de estas, se usaba las formaciones naturales con las que las plantas crecían a un ritmo de un 20%. Minutos más tarde, los rankers más importantes se encontraban en el punto de partida del tercer piso. Muy cerca, hacía su aparición la señorita Jeong Wa y el rey de las máquinas. Muy alaito también estaba la señorita Teresa. Para sorpresa de estos dos, nunca hubiesen pensado que su opuesto amigo hubiese conseguido el contacto con la señorita de Amsterdam. Algunos metros más al otro lado, Teresa repetía que la única razón por la que estaba aquí era porque era muy segura acompañar a Jin Hyuk. Los dos deseaban saber qué es lo que Jin Hyuk deseaba hacer. Como una respuesta rápida, le mencionaba que había elegido un estadio con un solo propósito. Aunque los dos chicos parecían muy preocupados por ser menos de 10 miembros y al menos necesitar 100 para defender una zona tan grande, Jin Hyuk solo sonreía extrañamente. Estaba ignorando todas sus quejas, a la vez que su sonrisa era muy perturbadora. Aunque para Teresa, esta parecía que era muy simpática. Solo mírenle su carita y esa manera de decirle pervertido a Jin Hyuk. Antes de comenzar la misión, Teresa aún tenía una pregunta. Para defender las fortalezas, su equipo necesitaba 5 personas y actualmente solo eran 4. Jin Hyuk no se preocupaba por el último. De cualquier forma, era más que obvio que estaría en este lugar en cualquier momento. Como alumno que invoca al profesor en el día del examen final, dichas tales palabras, su mejor amigo, Jo Seong, había llegado hirviendo en ira. Durante varias semanas se había dedicado solamente a mejorar el uso de su espada. Tenía la certeza de que había multiplicado sus logros. En medio de toda su paz interior, un mensaje había descuadrado su gran día. Kan Jin Hyuk le mandaba la notificación de que lo esperaba en el cuarto piso de la torre de pruebas. Tenía la seguridad de no ir. No le haría caso a un descarado como este. Viendo que no respondía, a Jin Hyuk se le había ocurrido molestarle en donde más le dolía. Si lo ayudaba, no usaría su brazo izquierdo ni pierna derecha. Aunque Jo Seong tenía la suficiente fortaleza mental para no caer en juegos infantiles, habiéndose ofrecido a vendarse los ojos e incluso a soltar algunas de sus armas, su última provocación le había dado en su frágil corazón. Le preguntaba si estaba asustado. Encabronado o no, había llegado a este lugar solo a sacrificarlo. A la distancia, había notado el arma de Jo Seong. Era un objeto que eliminaba las debilidades físicas. Con inyección de maná, podía generar fuerza elemental. Cierto o no, por haberse pasado de listo, tenía la certeza de hacerlo pagar por sus impertinencias. Jin Hyuk rápidamente le preguntaba si deseaba luchar con esa arma inacabada. Jo Seong no lo entendía muy bien. A manera de respuesta, Jin Hyuk le ofrecía la manera de obtener la caja aleatoria del segundo piso que incluía la objeto que podía darle el atributo que estaba buscando. Si deseaba ese elemento en específico, podía darle el truco para obtener los objetos que quisiera en aquella caja aleatoria. Esa era su promesa si lo ayudaba. Hasta el momento, no había fallado en ninguna de sus promesas y podía asegurarle que aquella propuesta era cierta. Jo Seong sabía que ese elemento podía jugar un antes y un después con los enfrentamientos con esta silencio. Con eso en mente, Jo Seong lo aceptó. Así, el grupo de cinco ya había obtenido a su último integrante. Jin Hyuk le daba una pequeña recomendación a Teresa. No tenía por qué preocuparse por Jo Seong. Aunque parecía un tipo muy rudo, era inesperadamente una persona muy buena. Antes de empezar la batalla, Jeong Wa no deseaba olvidar su recado. Su abuelo le había enviado la espada doble del dragón. Esta no entendía cómo es que lo había conseguido, pero había tenido que hacer algo especial para conseguir ambas armas. Todos aquí, y en especial Jo Seong, sabían que este sinvergüenza era un imprudente. Deseaban conocer su plan, ya que muy posiblemente perderían por el mismo tamaño del estadio. En dirección al estadio, varios tipos con espadas de patrones especiales, por fin localizaban al grupo que había tomado posesión del estadio. Capítulo 51. Estos eran miembros de los clanes del Murim del piso número 21. En un corto periodo de tiempo, muchos de sus rivales habían hecho sus movimientos. El gremio de la nube negra y ahora la triada del Murim. Parecía que gran parte de los residentes de la torre ya habían comenzado a hacer sus jugadas. Aquel chico de caballera larga se presentaba como Hugh. Rápidamente le decía que se callara ya que no tenía intenciones de conocer a ningún miembro de esa familia. Con lo que a él respectaba, le parecían tipos muy orgullosos con un ego que llegaba hasta el cielo. No pensaba en escuchar el mismo discurso de siempre. Lo conocía como la palma de su mano. Voy a erradicar a toda tu familia cercana y a todos tus demás familiares por insultar a la familia Nangon. Para Jin Hyuk esas palabras solo eran chacharas repetitivas. Ni siquiera un villano de tercera clase decía eso. Exactamente como lo había calculado, el tipo había estallado en era. Eso porque había insultado a la familia Nangon. Entonces las condiciones de copia de habilidad habían sido cumplidas. La segunda parte para las condiciones de copia era localizar al resto de la triada del Murim. Él ya tenía unas cosas en mente. No le importaba por qué habían venido desde el piso número 21. Ahora solo le importaba copiar su habilidad. El rey de las máquinas y la señorita Yeong-wa se ponían a la defensiva. La primera invocación de máquinas mejoraba su capacidad en un 15%. La Santa Teresa parecía asegurarse la retaguardia. Yeo Seong tenía la confianza de avanzar en el frente. Le tenía un pedido a su fan número 1, guión a Yeo Seong. Si le compraba 3 minutos le estaría muy agradecido. Sin pensarlo ni por un segundo, éste había pensado en acabarlos con sus propias manos. Entonces el refuerzo sagrado de la santa comenzaba incrementando los stats en 5 puntos. Yeong-wa tenía la certeza de estar protegida y por ende no dudaba en terminar con sus enemigos. Lo mismo pasaba con Teresa y el rey de las máquinas. En menos de un minuto, todos los enemigos presentes habían notado que aquel grupo era uno de élite. Yeo Seong ya se encontraba enfrente de uno de los tipos. Con una gran habilidad, había tenido la capacidad de protegerse de la estocada final del enemigo. Durante varios minutos había notado que tenía muy buenas habilidades. Pero sin ningún fundamento, solo parecía un hombre que agitaba los brazos sin coordinación. Tenía la suerte de que fuese un verdadero familiar, ya que le enseñaría la verdadera forma de la esgrima de un noble. Dicho y hecho, así lo hacía. Para su mala suerte, o tal vez buena, Yeo Seong se defendía muy bien. Notando que Yeo Seong se encontraba en desventaja, Teresa había comenzado a ayudarlo. Ya habían pasado 3 minutos desde que éste había comenzado a canalizar. Para su mala o buena suerte, Jin Hyuk había saltado. Para su rival, este solo había sido un estúpido. Se había puesto en una posición en la que no podía esquivar al enemigo. Lo que no esperó fue que al momento de atacarlo, una de sus piernas había estado congelada. El estúpido no era el que saltaba. El estúpido era el que no veía que había sido afectado por la primera habilidad que creía haber esquivado. Cuando no había más escapatoria, la luz del día tenía una víctima fija. Para su buena suerte, un hombre saltaba a la distancia. Al mismo tiempo, hacía un corte transversal al lado del cual aparecían tres tipos más. No permitirían que su compañero salga herido. Entonces los compañeros de este tipo habían aparecido. Habían descubierto a todos los residentes y miembros de la triada del Murim. La condición había sido cumplida y con la ayuda de aquella habilidad de la tumba de espadas se pasaba a formar los pasos del rey demonio de la espada, una habilidad con la cual se incrementaba el 70% de movimiento. Los compañeros del virtualmente derrotado se burlaban de él por no haber calculado las habilidades del enemigo. Aunque renegaba porque éste se hubiese entrometido en su batalla, le recordaban que la orden del señor no era una orden de ejecución, sino más bien una de conciliación. Para información de todos, éste les comunicaba que Jin Hyuk desde un principio había sabido que eran residentes de la torre. Acal tipo se veía dispuesto a continuar en la batalla, pero su compañero lo estaba deteniendo. La primera oleada iba a aparecer en unos cuantos minutos y perder en ahí sería perder más adelante. Así entonces la orden del líder de los caballeros Murim era formar una fortaleza para terminar con los zombies. La promesa de este hombre antes de retirarse era que no bajaría la guardia la próxima vez. Entonces el equipo del estadio también se ponía en marcha. En otro lado, un lugar importante había sido el supermercado. Un lugar ideal para un asalto de larga duración debido a sus paredes y grandes reservas de comida. Minutos más tarde, la primera oleada había comenzado. Los chicos sabían que era momento de ejecutar el plan. Rápidamente se presentaban a sus plantas torreta. El propósito de esta base de defensa era tener a los zombies alejados de la bandera y el centro. El estadio tenía cuatro grandes entradas en todas las direcciones. Había plantas esparcidas alrededor de todas las entradas. Estas plantas tenían la suficiente fuerza de tiro para terminar con una gran cantidad de enemigo. Lastimosamente debían de tener en cuenta que su tiempo de recarga era alto. Entonces, mientras las plantas cargaban sus siguientes ataques, debían defenderlas por lo menos por un minuto. El trabajo era simple. Tenían que detener a los zombies mientras las torretas cargaban sus siguientes ataques. Joseon se dirigiría a la puerta oeste. El mismo pasaba con Joseon Wah y Teresa, las cuales tomaban la entrada sur y norte al mismo tiempo. Con todos en sus posiciones, Jin Hyuk por fin podía usar esas espadas gemelas. Segundos más tarde, la oleada de enemigos hacía su entrada. Las plantas solares habían activado su luz solar. El primer misil de fuego había dado de lleno a los enemigos y, a su vez, había exterminado una gran cantidad de zombies. Ahí era donde la verdadera lucha comenzaba. Debían resistir por un minuto el ataque enemigo. A la distancia, Teresa miraba a Jin Hyuk. Parecía estar muy sonrojada. Aquel chico, en los momentos de peligro, nunca había perdido la confianza. Durante mucho tiempo habían superado la adversidad juntos. Entonces, era momento de demostrarle que no se había equivocado con ella. Pondría toda su fe y su corazón en el plan de Jin Hyuk. La primera ola había terminado. Después de tres horas, la segunda comenzaría. Dentro del centro comercial, el líder protegía a todos y cada uno de sus compañeros. En directo, había una transmisión en vivo bastante llamativa. El equipo que se encontraba en el estadio tiene una forma de defensa muy particular. Usaban plantas solares y, mientras éstas se recargaban, cada puerta era defendida por un caballero. Ya fuesen con espadas, los puños o dagas. Estos eran dignos de ser considerados rangos S. Incluso la señorita Teresa, la cual lo había salvado en la anterior incursión, se encontraba en ese equipo. La energía solar que habían obtenido era de 1.800 puntos. Esto era necesario para fortalecer todas las plantas de la torre. Las plantas solares requerían una energía de 600 puntos. Las de hielo, 350. Las de roca, 250. Y aquella rara, 600. Al mismo tiempo, Jin Hyuk les daba las plantas para que las pusiesen en lugares estratégicos. Claro que, de manera natural, estas cosas solo crecerían de manera normal. Para ser tan fuertes como las que habían visto, era necesario usar algunos objetos especiales. Estiércol de una especie especial, hojas caídas de un árbol, más estiércol de escarbajo y algunos gusanos grises. Con esto se aseguraban que las pequeñas plantas crecerían grandes y fuertes. Si lo veían bien, aquel muchacho tenía una sonrisa muy perturbadora. No cualquier tipo se ponía a sonreír de tal manera al hacer tales cosas. Por el momento, el chico solo necesitaba un pequeño encargo. Deseaba que todos cuidasen las plantas que les habían entregado mientras él limpiaba algunos lugares dentro de la torre. Aunque veía varios gremios que se habían organizado para aguantar los ataques enemigos, sabía que no durarían mucho. Habían pasado ocho años desde la última vez que se encontraba en este lugar. La vista seguía siendo la misma, y aquel portal no era diferente. Con su ayuda, Jin Hyuk entraba al centro comercial más grande y más importante de la zona. En el lugar se encontraban los miembros del Murim, muchos de los cuales ya pensaban en terminar con aquel tipo. Ningún humano hasta el momento había sabido que ellos eran residentes de la torre, y aquel tipo lo había descubierto sin mucha dificultad. De un momento para otro, una suerte de terremoto pasaba en todo el edificio. Las noticias decían que el almacén había sido totalmente destruido. Había salido una planta que no podía ser controlada, y por su incompetencia se había comido todos los suministros de la zona. El líder de los guerreros del Murim le pedía que se detenga, pero Jin Hyuk hacía caso omiso a su advertencia. Este sabía que al final de cuentas, la reina tenía que aparecer tarde o temprano, y la forma de hacerlo más rápido era destruyendo una fortaleza con más de 200 personas antes de la tercera ola. El gobernante oscuro, conocido como la reina del cuarto piso, podía ser convocado de una manera especial. ¿Para qué esperar 100 oleadas si la podías hacer en tan solo dos? Todos los presentes sabían que era imposible ganarle, incluso si todos se juntaban para atacarla. Para Jin Hyuk, estos solo eran palabras vacías. Era demasiado perezoso como para lidiar con 100 oleadas más. En sus términos, era una pérdida de tiempo. Para Jin Hyuk, suerte era la que necesitaría antes de que su bestia dejara en ruina su fortaleza. Sin que pudiesen hacer nada, al final la base del gran mercado se había derrumbada. En el estadio, por medio de los drones, el rey de las máquinas vigilaba la fortaleza de la triada del Murim. Esta había caído, y todos tenían un mal presentimiento. Parecía que ese sinvergüenza lo había vuelto a hacer. Habiéndose cumplido las condiciones de invocación, la señora del cuarto piso aparecía con sus últimos jefes. La notificación había sido lanzada a todo el piso. La jefe final aparecería, y todas las oleadas se cancelaban. Ni siquiera su propio grupo entendía que había hecho este sinvergüenza. En las cercanías del estadio principal, Jin Hyuk sabía que era momento de usar la piedra que le había entregado el tercer piso. Protección solar, y un objeto que tapaba el sol y aumentaba en un 100% las habilidades de criaturas de atributos oscuros, y reducía a la mitad las habilidades de criaturas con atributos divinos. Efectivamente, el sol era cubierto, y todas y cada una de las bestias multiplicaban sus poderes por dos. A su vez, rankers como la señorita Teresa perdían su energía a la mitad. Con esa habilidad de campo, éste aseguraba que la situación era peligrosa. Con la activación de ese objeto, la señora del cuarto piso había puesto su vista encima de un humano. Entonces declaraba el ataque al estadio de Saham. Varios gremios habían visto la noticia mundial. Era necesario reagruparse. Por otra parte, el jugador había prendido stream. A su vez, le había declarado la guerra a la señora del cuarto piso. A los presentes, y en especial a Jo Siung, no le importaba saber si había destruido o no aquel supermercado. Deseaba saber la manera en la que pensaba terminar con el cuarto piso. Nada más. Jin Hyuk obviamente no se había hecho esperar. Exactamente como lo había dicho Jo Siung, había un plan en donde el papel más importante era el suyo. Todas las criaturas de la reina se encontraban en dirección al estadio. Los misiles del señor de las máquinas y la protección de Teresa habían sido activados. Seguido a eso, todas las plantas de las torretas habían comenzado su ataque. Cuando la reina del piso había llegado al lugar, nunca hubiese pensado en haber encontrado esa cosa. Un enorme glaciar defendiendo el centro de la torre. Jo Siung tenía su sangre hirviendo. El sinvergüenza de Jin Hyuk pagaría cada moneda que le estaba transfiriendo. Con la compra de aquel diamante, Jin Hyuk sabía que todo debía dar comienzo. La señora de los muertos no entendía qué era esa cosa. Hasta que la formación de un viento glaciar había exterminado una gran parte de sus tropas. Incluso ella había sentido el daño. Pero aún así se dirigió al centro del estadio. Rápidamente, esta notó que su posición era imposible. Por más presión que aplicara, no podría romper aquel cristal lleno de aventureros. A una gran distancia, la reina de los muertos había notado una respiración ligera. Muy tarde había sido su respuesta al notar que la estaba evitando. No podía creer que este tipo había tramado eso desde el principio. Pentariel, la reina de los muertos, era una reina con una fuerza absurda. Su nivel y habilidad sobrepasaba con creces el poder de varios jefes de pisos superiores. Esta gozaba de un ataque venenoso particularmente mortal. La reina del cuarto piso gozaba debilidades muy fuerte en todos los aspectos, a excepción de la inteligencia. Como el cuarto piso era la defensa de una base, con un plan bien elaborado, Jim Hyuk se había asegurado de que la fortaleza de la reina ya estaría vacía. Aunque la reina se apuraba en regresar a su base, había demasiado tiempo y distancia para que pudiese alcanzar a aquel tipo. Con la tumba de espadas y la protección de estrellas, cientos de pequeños peones eran exterminados. Segundos más tarde, Jim Hyuk fácilmente había localizado la bandera de la reina. A pocos metros de este lugar, esquivaba rápidamente un ataque feroz. Sabía que este era el vigilante y el protector de la bandera de la reina. El carnicero. Con una gran habilidad, cuando el carnicero usaba uno de sus ataques más fuertes, dejaba sus espadas gemelas en medio del campo de batalla. Así, con la ayuda de su elemento fuego, causaba mucho daño en el enemigo. Ese movimiento había sido suficiente como para que éste le quitase el ojo encima. El monstruo sabía que con su habilidad especial nunca perecería. Para su mala suerte, la mandala estaba sonando. La maestría en armas se había multiplicado y la bestia protectora de la bandera perecía. Con esto, en palabras cortas, el piso había sido finalizado. Había obtenido las tijeras del carnicero y solo quedaban dos metros para pasar al quinto piso. Rápidamente, una notificación llegaba en nombre de la mitología egipcia. El sabueso negro deseaba hacerle una sugerencia. No había duda de quién era. Este era Anubis. El contacto había sido aceptado. Lo estaba escuchando. Jin Hyuk necesitaba saber qué es lo que el señor Anubis deseaba. ¿Por qué lo molestaba si estaba a punto de sacar la bandera del cuarto piso? Para Anubis, esto era correcto. Durante la última hora, todo había sido muy interesante. Pero sinceramente, no deseaba ver ese final tan simple. Esa podía ser una batalla que podía ser muy memorable. Jin Hyuk no entendía al señor de los pisos superiores. Si sacaba la bandera, podía ganar de inmediato. ¿Qué beneficios le traería no sacarla y luchar contra la reina? Entonces, un contrato era rápidamente lanzado. Analizando lo que le daba, Jin Hyuk sabía que era un trato muy bueno. Entonces, la reina Pintariel había llegado a la zona. Su bandera seguía en el mismo sitio. No entendía por qué ésta seguía ahí. Muy cerca del lugar, aquel hombre mencionaba que no lo había tomado porque alguien le había propuesto un trato muy simpático. Ya había tomado un pago inicial, así que no podía tomarlo hasta que la derrotase. Tenía mucho conocimiento de la torre. De paso, había conseguido algunas armas de otros pisos. De paso, la tijera y el carnicero estaban en sus manos. Cosa que también pasaba con el pago por adelantado que le había dado su contratista. Entonces, la reina Pintariel sacaba su arma principal. Habiendo activado la bendición de la estrella, Jin Hyuk sentía la debilitación de atributos debido a la piedra eclipse. Incluso con la brecha de estadísticas al máximo, no tenía puntos suficientes para terminar con ella. Entonces, lo mejor que podía hacer era defenderse y esperar el debido momento. Con su habilidad de mandala, Jin Hyuk sacaba un poco de ventaja. Por su parte, la reina acumulaba mucha más ira. Le pedía que se cansara y que se perdiera rápidamente. Jin Hyuk entonces había activado los pasos del rey demonio. Seguido a eso, la reina era congelada. Pero él y ella sabían que eso no sería suficiente. Con una gran cantidad de trucos bajo la manga, Jin Hyuk no dejaba esquivar a la reina. Esta última parecía ya estar llegando a su límite de paciencia. Entonces, el requien de la muerte había sido activado. Esa era una habilidad que inhabilitaba a cualquier enemigo en un rango de 100 metros. A la distancia, el sabueso negro estaba muriendo de la alegría. Minutos atrás, el sabueso negro ofrecía el objeto diente del Jack Call como un depósito al jugador. Si aquel material era bien usado, incrementaba la velocidad de movimiento en un 10% y el ataque en 30. Aunque el objeto no era un tanto raro, aceptaría la batalla si el señor Anubis cumplía una condición. Deseaba obtener un objeto de rango B llamado la rama blanca. Aunque el objeto no existía en los pisos inferiores, esta cosa en realidad era un objeto extremadamente común desde el décimo piso en adelante. A los ojos del rey Anubis, era un objeto que no era nada más que basura inútil. Entonces, los regalos de Anubis habían llegado. El diente de Jack Call y la rama blanca. Eso a cambio de no sacar la bandera hasta terminar con la reina. La alegría de Jin Hyuk era muy grande. La combinación de la rama blanca con los dientes de Jack Call y las tijeras llenas de un espíritu vengativo generaban una fusión. De esta salía la guadaña cortadora de la casualidad, con una dificultad de adquisición imposible. Un objeto divino del gran dios que tenía el juicio absoluto. Un arma que podía matar lo que no podía ser matado y cortar lo que no podía ser cortado. El sistema principal tenía una advertencia. Había aparecido un objeto divino que no debía de existir en el cuarto piso. Debido al efecto escalado, este objeto solo podía ser usado una vez. Jin Hyuk tenía que aceptarlo. Suponía que los objetos que se encontraran en ese nivel solo podían ser usados una vez. Pero esto era más que suficiente. La reina Pentariel había localizado el peligro. Sabía que ese era su último golpe. Como ya lo había anticipado, el arma principal de la reina Pentariel había quedado destruido. Anubis a la distancia no podía creer lo que veía. La reina que parecía ser inmortal había caído en las manos de un simple humano. Todo había finalizado para Jin Hyuk. En comparación de Mu Hong, que no había hecho nada más que esconderse detrás de sus tropas, la reina Pentariel había demostrado su valía. Y por eso merecía su respeto. Con ello, mundialmente se notificaba que el jefe del cuarto piso, Pentariel, había sido derrotado. Jin Hyuk había subido de nivel. Cada miembro del equipo principal había recibido una caja aleatoria de clase A cinco veces. Para Teresa, esta era una alegría. Jin Hyuk lo había logrado otra vez. Habían pasado 24 horas desde que el cuarto piso se había abierto. La gente todavía no podía creerlo. Tenían que derrotar 100 olas. Una actividad que por lo menos había podido tomar 20 días, había sido despejado en tan solo un día por Kan Jin Hyuk. Todos los chicos se encontraban en una reunión. Aunque el lugar les parecía una zona lamentable para un salón de banquetes, Alice aparecía tan linda como siempre. Teresa había dado el comunicado de que en unas cuantas horas vendría. Todos los chicos estaban ahí. Incluso el acosador sinvergüenza había venido solo para ver a Jin Hyuk. Con esa mirada característica de aquel muchacho, le pedía que no se apurase. Al final de cuentas había llegado al lugar y era necesario que tomase las cosas con un poquito más de calma. La información que le iba a dar valía millones, así que ¿por qué no tomarse un pequeño descanso? Desde muy cerca, los cuatro muchachos de la compañía principal de Jin Hyuk también habían llegado al local. Muy cerca, la señorita Alice parecía encontrarse en un banquete de primera clase, ya que había comido varios platos de pollo con tan solo dos monedas de oro. A la vez también que renegaba con el resto para que no le quitasen su pollito. Todos se presentaban. Joseon mencionaba que antes del incidente había sido un estudiante de medicina. El rey de las máquinas había sido el jefe de una banda. Aparte de eso, lo más destacado era que Teresa había llegado. Lucía más linda de lo normal. Jin Hyuk, recordando su vida del pasado, durante los 11 años que había estado en la torre de pruebas, siempre había estado solo. Ahora, por primera vez, podía disfrutar un buen momento. Analizando todas sus estadísticas, notaba que había subido tres niveles. Comparado a su primer personaje, actualmente subía la torre de pruebas sin mucha dificultad. Entonces sabía que era necesario utilizar el libro de mejora de habilidades avanzadas, al mismo tiempo que se abría la caja aleatoria de Rangua. Una característica importante de esa caja era que te permitía obtener objetos bastante buenos. La notificación le decía que no quedaba mucho tiempo. Jin Hyuk se saltaba esa notificación una y otra vez. Esa cosa no dejaba de girar una y otra vez. Los sonidos y efectos visuales podrían ser un problema para un jugador. Pero una vez que se había superado el límite de tiempo, y luego de haberla hecho girar y haber localizado un botón extra en una de las esquinas, eso en el giro número 37, la velocidad de la ruleta se reducía en un 99%. Eso quería decir que el jugador podía elegir artículos de cualquier clase de esta manera. Con ese bug, Josh Young podía elegir lo que se le ocurriera. Sin embargo, claro, había una penalización que consistía en el hecho de que el artículo de la recompensa desaparecería después de una semana usando este método. Recordando el rostro de Josh Young, podía notar que este estaba muy feliz. Pero parecía que esa felicidad solo le duraría una semana. A diferencia de Josh Young, Jin Hyuk buscaba objetos consumibles sin ninguna restricción. Algún ciento de píldoras que le permitirían subir al quinto piso. De paso, un boleto de entrada a la gran biblioteca mágica. Jin Hyuk sabía que era momento de conocer a aquel viejo. Ni bien había puesto el pie en ese lugar, el administrador se había dado cuenta. No había esperado que un cliente hubiese aparecido después de tanto tiempo. Su nombre era Rick Genesis, el jefe y administrador de la biblioteca principal. Rick Genesis era un pez gordo de grado administrador. Su presentación era rápida. Su nombre era Kan Jin Hyuk. El administrador sabía que este era un gran logro. En especial el hecho de que hubiese llegado al laberinto de la biblioteca sin mucho problema. Eso considerando que solo se encontraban en el cuarto piso de la torre de pruebas. Al administrador no le importaba si ojeaba los libros que tenía. Inocentemente o tal vez ingenuamente, el administrador nunca hubiese esperado que aquel tipo sí podía leer el lenguaje de las runas. Jin Hyuk no presumía, pero tenía algunos datos de cómo usar los textos que se encontraban en la biblioteca. Aunque el administrador seguía desconfiado de Jin Hyuk, éste mencionaba que los dioses egipcios lo estaban respaldando. Así que no debía de haber ningún problema. Por sus propios ojos, podía ver que se había activado el juicio de Anubis. Era claro, esa era la energía de Anubis. El administrador no podía hacer nada más que aceptarlo. Con el valor y el nivel de aquel tipo, era necesario darle su cordial bienvenida. Aunque muy dentro de su conciencia, Jin Hyuk sabía que Anubis hubiese colapsado de estrés si hubiese visto ese suceso. Para compensar su error, Rick tenía la propuesta de regalarle alguno de sus libros. Sin pensarlo dos veces, Jin Hyuk tomaba uno que se encontraba en una sección antigua. Para Rick, no había ningún problema con que éste se lo llevase, pero le advertía que ese libro en específico tenía runas en un lenguaje antiguo. En su respuesta, Jin Hyuk leía la contraportada del texto. Esa cosa solo hablaba del intento de derribar la barrera de los principios de un mundo. En otras palabras, eran cosas sin mucho sentido. Irónicamente, el administrador había quedado sorprendido. Nunca hubiese esperado tal reacción y tal capacidad de elocuencia. Con mucha fe esperaba el día en el que se volvieran a ver. El quinto piso de la torre de pruebas parecía el mundo de una civilización en ruinas. Dentro del mismo, miles de nativos de la torre, fanáticos y locos por el sacrificio, perseguían a todo ser vivo que se moviese. Las declaraciones eran simples. El uso de habilidades estaba prohibido, debido a que ni siquiera se podía abrir el inventario espacial de los rankers. Aquel ranker mencionaba que a las justas había podido llevar una piedra de regreso. Su recomendación era simple, cuidarse y no olvidarse de llevarse alguna de esas piedras. Teresa le pedía a Jin Hyuk que la llevase al quinto piso. En su respuesta, éste le decía que no. Ésta le decía que cumpliría todo lo que le dijera al pie de la letra. Pero su respuesta seguía siendo un rotundo no. Era más fácil pasar el quinto piso sin nadie a quien cuidar o por quien preocuparse. Entonces, Teresa lo había aceptado. Solo le tenía que cumplir una promesa. La promesa de que no se excedería. Mientras se dirigía a la torre de pruebas, Jin Hyuk había recibido el premio del reino Caladium. Con los objetos recibidos, algunas restricciones del quinto piso se habían roto. Efectivamente, como se lo habían dicho en televisión, el uso de habilidades estaba prohibido. Como ayuda, el sistema le otorgaba un objeto de rango F para que pudiese usarlo. El piso solo tenía una regla. Escapar con vida. Debido a la posesión de un glimorio antiguo, Jin Hyuk no tenía una restricción. Solo una de sus habilidades podía liberarse. El sistema le permitía usar el ojo de laguna. Entonces, esa era la razón por la que había elegido el texto dentro de la gran biblioteca. Cerca, varios muchachos habían aparecido. Para él, los novatos podían quedarse en ese sitio. Lo que Jin Hyuk nunca hubiese esperado fue que se había activado un pergamino de persecución. Por un par de horas, Teresa había pensado y repensado que no iba a mantener su promesa. Razón también por la cual lo estaba siguiendo. Había jurado que le había dicho varias veces que no lo siguiera. Pero bueno, al final ya no se podía hacer nada. Y por ello, aceptaba su compañía. De un momento para otro, Jin Hyuk había tomado de la mano a Teresa y era necesario que observase lo que pasaba con los novatos. Segundos más tarde, unos tipos gritaban de manera rara y perseguían a varios tipos con sus antorchas. Teresa preguntaba si no era necesario salvar a aquellos novatos. En su respuesta, Jin Hyuk mencionaba que era necesario evitar la exposición innecesaria por el momento. Ninguno de los dos tenían habilidades que pudiesen usar. Muy felizmente, Alice demostraba dos pequeños cristales para salir rápidamente del quinto piso. Jin Hyuk no sabía cómo decírselo, pero tal vez los novatos sí. Cuando este pequeño grupo de aventureros intentaba huir del quinto piso, no habían calculado que aquellas piedras no funcionarían. Esas cosas eran una estafa de aquel tipo que había pasado por la tele. Cuando Teresa parecía estar capturada por uno de esos tipos, sus reflejos le habían permitido esquivarlo y darle un gran golpe. Como sus capacidades físicas no estaban bloqueadas, a Jin Hyuk no le tembló la mano para atacarlos con el lapicero que le había entregado el sistema. Minutos más tarde, mientras seguían siendo rodeados por estos tipos, una criatura con un gran martillo comenzaba su persecución. A la distancia, el líder de estos sacerdotes tenía en mente comenzar el ritual. Para ello, seguía siendo necesario que trajeran muchos más sacrificios. No importaba si era de la torre o fuera de esta. Por otra parte, había notado que estaba pasando algo extraño. Reconocí al tipo que estaba siendo perseguido por su peón. Ese era el cazador Kan Jin Hyuk. En palabras del líder de esos sacerdotes, aquel hombre era el obstáculo más peligroso con la que la asociación demoníaca se había encontrado hasta el momento. Alice no entendía cómo es que este tipo tenía tanta velocidad y cómo es que podía ser tan grande al mismo tiempo. En términos de fuerza, actualmente no se podían enfrentar. Entonces, lo más sensato era esquivarlo. Con la ayuda de algunos objetos que tenía a la mano, por varios minutos había estado esquivando a aquel tipo. Jin Hyuk tenía un pequeño plan en mente. Su plan era intentar completar el quinto piso lo antes posible. Aunque Teresa sabía que por su culpa el plan se había complicado, por si algún problema pasaba, Jin Hyuk tenía algunas órdenes extra para Teresa. Sin más, el plan había comenzado. Jin Hyuk se había dejado ver mientras que la bestia lo perseguía. A la distancia, Teresa lo vigilaba y recordaba las palabras de Jin Hyuk. Este confiaba que ella dijera las palabras en el momento adecuado. Mientras Jin Hyuk corría apresuradamente, analizaba al tipo de atrás con el ojo y la gula. Extrañamente, el tiempo se había paralizado, a la vez que aparecía la notificación de alguien conocido como Corazón Podrido, el cual le hacía una sugerencia de ayudarlo. No había duda de que era uno de los seres absolutos de la Torre de Pruebas. Al igual que Alice, residía en los pisos más altos y normalmente era conocido como el Rey Demonio. El trato era que se volviese un apóstol oscuro, pero analizándolo cuidadosamente, sabía que era un contrato del cual no podía escapar. Su respuesta era simple. No se volvería un perro de ningún demonio. Sin más, la ira de Corazón Podrido, conocido como el Rey Demonio, le había llegado al jugador, el cual recibía la maldición del Rey Demonio por haber rechazado la oferta de un apóstol oscuro. Desde ese momento, se había vuelto el objetivo de todos los demonios. Era una maldición que duraba hasta la muerte. El estigma dolía, pero ya nada se podía hacer. Todos los novatos habían sido capturados. Cuando eran arrastrados, una señorita de pelo dorado había comenzado a terminar con cada uno de los fanáticos. Lo que Teresa no había calculado sería que Jin Hyuk había sido el primero en ser capturado. Los novatos se encontraban dentro de las celdas. Todos se encontraban con miedo. A su vez, les mencionaban que se callasen si no deseaban ser los primeros sacrificios. Con Jin Hyuk detrás de una celda, un tipo le tenía varias preguntas. Analizándolo bien, tenía la seguridad de que era del mismo bando que el jefe del quinto piso. Era un humano demoníaco. Con la ayuda del ojo de la gula, intentó analizarlo más, pero lastimosamente una barrera mental había impedido su estatus de ruptura. Como segunda opción, tenía una pequeña píldora con la cual fácilmente localizó que este era un pez gordo entre los humanos demoníacos. Después de varios minutos, por fin le había aparecido en la condición de copiado de las habilidades mentales de su rival. El requisito más importante era conseguir su verdadero nombre. Aunque Jin Hyuk no entendía quién era ese hijo de Mil que controlaba el sistema de la torre para ponerle condiciones casi estúpidas, estaba decidido en conseguir esa habilidad. Viéndose obligado por la torre, Jin Hyuk hizo una actuación ridícula. Ridícula para él mismo, el tipo que lo estaba viendo, incluso para la misma Alice, la cual no podía contener la risa. Eso mientras la actuación de Jin Hyuk seguía su rumbo. El tipo de enfrente le mencionaba que como un líder principal de los caballeros demoníacos, no permitiría que se sigase burlando de esa manera. Le mencionaba que si prestaba atención a los sonidos de ese lugar, podía estar notando los gritos de llanto y desesperación de todos los que estaban siendo castigados en la plaza central. Sin embargo, tenía algo especial para él. Si le daba datos sobre ese tipo llamado Unknot, le podía dar la oportunidad de librarse de su tortura. Al pensarlo dos veces, le preguntaba si le podía dar su nombre verdadero. Teniendo en mente que este sinvergüenza perdería su vida de todas maneras, el humano demoníaco le daba su nombre completo. Humano también al cual conocían como Lancelot. Lo que el tipo le había dicho era cierto, y las condiciones de copia habían sido cumplidas. Esa barrera de rango S le daba al usuario la capacidad de protegerse de ataques psicológicos. Así entonces, había llegado el momento de soltar la información sobre Unknot. Habiéndose lo dicho, Lancelot mantenía su promesa. Le había lanzado la llave. Para su mala suerte, nunca hubiese esperado que la celda no tuviese cerradora. Jin Hyuk por el momento seguía pensando en Teresa, la cual también había sido capturada luego de una lucha interminable con esos fanáticos y sacerdotes del quinto piso. Dentro de una de las celdas, Unknot trataba demasiado mal a una pequeña niña. Le mencionaba que era su culpa. Era habitante de la torre, y por ende, era la causante de que sus amigos hubiesen terminado en el más allá. Aquella torre nunca hubiese existido si no hubiese sido por ellos. Así que definitivamente la culpa era suya. Para Teresa, eso no era lo correcto. Habitantes o no habitantes de la torre, eso no importaba. Al final de cuentas, ella también había sido capturada por los fanáticos, y por ende, se encontraba en la misma condición que ellos. Su amenaza era clara. Si se atrevían a tocarle, aunque sea solo un pelo, no les podía asegurar su integridad física. Era preferible que se calmasen si no querían perder sus manos. Entonces la pequeña le daba su nombre. Se llamaba Andrea. La señorita Laurentia se presentaba como Teresa. La pequeña le contaba que aquellos devotos habían llegado a su aldea de un día para otro. Estos les habían ofrecido a todos que si sacrificaban a uno en la aldea, el resto no sufriría ningún daño. Al saber que la pequeña Andrea no tenía padres, el pueblo la vio obligado a dar un paso al frente. Ello diciendo que era un deber importante y que no debía de evitarse. Teresa notaba que ésta había sufrido por mucho tiempo. No importaba si fuese un habitante de la torre. No era diferente de una humana ordinaria. Como entre todos nadie había salido seleccionado, parecía necesario que todos fuesen sacrificados. De entre todas las tipas, habían llegado a un pequeño consenso de que sacrificarían a la pequeña. Por otra parte, en el calabozo de Jin Hyuk había pasado algo extraño. Él se había ofrecido como un sacrificio. El resto de chicos obviamente no se negó. Mientras Jin Hyuk se dirigía a la zona principal, en medio de todas las alcantarillas, lanzaba una serie de píldoras. A su vez, el sistema le pedía algunas condiciones para que su estadística adaptativa aumentase. 0.1 por cada fanático eliminado y 30 puntos si exterminaba al jefe con sus propias manos. Habían llegado a la plaza central de los fanáticos. El presentador daba a conocer a la primera afortunada. Una cazadora que se había sacrificado para salvar a una niña que apenas había conocido. Un acto noble que sería pagado como un noble sacrificio. Sin pensarlo dos veces, Jin Hyuk había activado el grimorio ancestral. Con eso escapaba de las restricciones del gobernante del quinto piso. Todos y cada uno de los sellos habían sido rotos por diez minutos. Sabía que las píldoras rojas esparcidas por todo el campo eran suficientes para ahuyentar a estos tipos. Con la promesa de eliminarlos a todos, se había desatado una barrera negra. Un homo que había inmovilizado a todos los enemigos, mientras que la tumba de espadas aumentaba su maestría. Entonces gran parte de los sacerdotes le pedían el apoyo al gran señor de la oscuridad. Aunque parecía que éste había respondido a su llamado, tarde sería su sorpresa al notar que éste era el cazador que los había comenzado a atacar. Mientras terminaba con los fanáticos, la estadística de adaptación aumentaba. Mientras tanto, la señorita Teresa aún seguía en el piso. Seguía acordándose de la pequeña Andrea. Aquellas tipas no habían tenido ni un poco de piedad con una pequeña niña. Por ello es que había tomado la decisión de que ella se sacrificaría. El campo de batalla se había manchado de varios fanáticos. Cuando Teresa se había levantado, Jin Hyuk ya se encontraba delante suyo. Le volvía a agradecer su apoyo. Cuando éste revisó sus estadísticas, ya había obtenido 23 puntos de brecha. Ni bien Teresa lo recordó, salió del lugar y como lo esperó, la pequeña Andrea se encontraba en muy buenas condiciones. De paso se la presentaba Jin Hyuk. Esta señorita era una nativa de la torre. Analizando y casi arrepintiéndose de haber usado esos 10 minutos del grimorio, Jin Hyuk había vuelto a reorganizar su plan. Como nativa del lugar, deseaba saber cuál era su opinión de la torre de pruebas. Para Andrea, si existía un dios creador de todo esto, debía de ser un hijo de Remil. Al final de cuentas, un dios bondadoso no lo hubiese hecho sufrir durante todo ese tiempo. No sabía si le serviría de consuelo, pero le mencionaba que supiese que él pensaba igual que ella. Había sido difícil vivir sin sus padres, pero ahora lo tenían delante sin ningún problema de por medio. En medio de la angustia, Jin Hyuk se había dado cuenta que tenía que vivir su vida. Los rencores y las frustraciones no cambiaban nada. Así que ¿por qué tendría que darle más importancia de lo normal? La respuesta fue rápida. Podía vivir en un mundo libre donde todo dejaría de ser palabrería y pasarían a ser acciones. Entonces, el estigma estaba hecho. Jin Hyuk deseaba trabajar desde el fondo de su corazón con aquella pequeña niña. Ambas señoritas tenían la misión de derrotar al obispo del quinto piso. Con esas palabras dichas, el tiempo del libro del dragón había llegado a su fin. Todos sus poderes habían sido sellados nuevamente. Cosa que no pasaba con el líder de la zona. La habilidad de su objeto principal ya estaba cargada. El líder de ese lugar era completamente diferente a los fanáticos. Si bien no podía usar habilidades, era tan fuerte como una bestia. Ali se preguntaba por qué no usaba nuevamente sus habilidades. La respuesta era corta. El tiempo límite se había agotado y ya no podía usar más. Por otra parte, aún podía hacer algo si peleaba cara a cara. De lo único que tenía que cubrirse era del artefacto divino que usaba. La urna de la suciedad. Un artefacto divino que contenía un hechizo que eliminaba un objetivo designado con mucha certeza. Tenía la oportunidad de bloquearlo al menos una vez, ya que tomaba tiempo el reusarlo. Ahí es donde entraba el rol más importante de Teresa. Debía de subyugar al líder oculto antes de que activase el hechizo. Habiéndose encontrado en la puerta principal, le recordaba que no olvidase sus palabras. Definitivamente sabría el momento correcto en el cual usarlo. Tal como lo pensado, aquel tipo se encontraba en medio de la habitación. Los profanadores que habían hecho un desastre en el ritual de su sacrificio, habían venido por su propia cuenta. Aunque hubiese deseado luchar contra Lancelot, para su mala suerte, este ya se había retirado. El único que había quedado era este tipo. Intempestivamente comenzaba su ataque. Tan rápido como ambos rankers lo atacaban, cuando Teresa lo había amordazado, con una fuerza sobrehumana se había deshecho de ella. Seguido a eso, Jin Hyuk habilidosamente esquivaba su ataque y lo enfrentaba mano a mano. Cuando el tipo notó que Jin Hyuk era el más molestoso, éste lo ofrecía como sacrificio. El hechizo de activación de la urna de los muertos había comenzado. El espíritu de la bestia había aparecido y lo único que Jin Hyuk le repetía a su compañera, era que no olvidase que esa técnica tenía un gran tiempo de enfriamiento. Dicho esto, cientos de dagas traspasaban su cuerpo. El jugador de rango S, Jin Hyuk, había perdido su luz. Y con él, la maldición del rey demonio había desaparecido debido a su muerte. Teresa no entendía lo que había pasado, pero no había duda de que éste verdaderamente se había ido al más allá. Entonces el tipo continuaba su ataque. Cuando el líder de los fanáticos había intentado atacar a la señorita Andrea, Teresa volvía y lo lanzaba unos cuantos metros atrás. Aún así, el líder de los fanáticos reía sin parar. El líder de los fanáticos sabía que su lucha sin habilidades era una victoria segura. Entonces, mientras su urna recolectaba energía, tenía la intención de desgastar a Teresa. Con gran habilidad, ésta huía y rompía los focos de todo el salón. Pero claramente era inútil ocultarse. Su brillante cabello rubio resaltaba demasiado en la oscuridad. Teresa también lo había notado. Encontrarla solo sería cuestión de tiempo. Teresa no podía perder ese precioso tiempo que Jin Hyuk había ganado. Si perdía en contra de ese tipo, incluso Andrea sería sacrificada. De un momento para otro, el tipo había localizado a Teresa. Su cabello rubio lo había jugado otra mala pasada. Lastimosamente para su mala suerte, aquella señorita había tenido la osadía de cortarse su melena dorada. Cuando el tipo había perdido la concentración por algunos segundos, en conjunto a la señorita Andrea, Teresa le quitaba la urna de la suciedad. Aquel tipo aún mantenía su alegría. ¿De qué servía tomar aquella urna si ni siquiera sabían cómo usarla? Entonces, rápidamente, Teresa recordaba aquellas palabras de Jin Hyuk. Peteria de Amerios Teopavericio. Un lenguaje rúnico que debía de ser usado en el momento adecuado. Le había mencionado que lo sabría cuando llegase el momento. Ahora lo sabía. Este era el momento indicado. Las runas de activación habían sido cantadas. Y ahora el cazador se volvía presa. Así entonces, el jefe del quinto piso había sido derrotado. Al mismo tiempo que aquella urna caía al piso. La pequeña Andrea aún estaba preocupada, pero al tocar el cuerpo lo podía confirmar. Su amigo se había ido al más allá. Como la autoridad del rey demonio había desaparecido por la ausencia de un monstruo jefe, todas las restricciones de uso de habilidades se habían liberado. Entonces, la bendición de la estrella había sido activada. Su efecto secundario era que cuando la muerte llegaba al usuario, este podía levantarse una vez más. Una habilidad con un tiempo de enfriamiento de 240 horas, pero con un funcionamiento muy eficaz. Por primera vez lo había experimentado. Morir de verdad había sido verdaderamente doloroso. Tampoco podía evitar por qué las lágrimas. Con un poco de extrañez también le preguntaba a Teresa del por qué se había cortado su cabello. El jefe ya había sido derrotado. La pregunta de Teresa para Jin Hyuk era por qué el mensaje no decía que se había abierto la puerta del sexto piso. La explicación era corta. La razón por la que no se abría era porque la misión del quinto piso era una de escape. Por otra parte, la posición del jefe final tenía un carácter hererado. Debido a que vencer al jefe no era una condición de limpieza, la persona que pongase su mano en esa urna se volvería el nuevo jefe del lugar. Jin Hyuk le estaba entregando la posición del líder a Andrea. Como le había dicho que deseaba un mundo libre de imbéciles, había llegado su momento de vivir como siempre había querido, sin que nadie la pueda hacer infeliz. Por haber aceptado el puesto, su crecimiento se había acelerado de acuerdo a la autoridad del gobernante. Entonces la pequeña Andrea ahora era la jefa de la tierra desolada. Seguido a ello, a Jin Hyuk le aparecía la notificación de ser el primer ránker en ganarse la autoridad de un monstruo jefe. Ese logro podía ser registrado en el salón de la fama. Habiéndoles agradecido, los tres se despedían. Era importante tener en cuenta que el tiempo restante para conquistar el siguiente piso había comenzado. Muchos de los comentarios en la red pedían que los líderes de grupos importantes a nivel mundial le diesen recompensas a Jin Hyuk. Al final de cuentas, había estado limpiando varios pisos sin ninguna comisión o algo similar. Muchos de los amigos de Jin Hyuk, entre los cuales se encontraba a Jin Hyuk, solo veían los logros de éste. Especialmente este último, sentía que poco a poco aquel tipo se le alejaba. Sin entender muy bien lo que estaba pasando, alguien tocaba su puerta y al haber respondido, éste entraba destruyéndola. Tenía el agrado de conocer en persona a Unknaut. Jin Hyuk, aunque no tenía pruebas, tampoco tenía dudas. A Calcinvergüenza les había dado una información incorrecta a los humanos demoníacos. En una tienda muy importante, Alice generaba inflación dentro de la economía coreana. Al final de cuentas, sus arcas parecían no vaciarse aunque gastase millones. En los últimos días, aquella señorita le había enseñado a vivir como una jefa a la nueva reina del quinto piso. Le daba datos de la rutina diaria de un jefe y de paso le daba el conocimiento básico para ser un gobernante, algo así como una introducción a la jefología. Incluyendo lo que había ganado en esa última batalla y lo de aquel minotauro, su estadística adaptativa ahora llegaba a 78 puntos. Incluso los rankers que habían sido criados especialmente para manejar mazmorras en los gremios, ahora solo representaban un nivel 30. Teniendo en cuenta esas estadísticas, actualmente en todo el mundo no había ningún jugador con mejores stats. Asimismo en esta última misión, había logrado obtener aquel espejo raro. Uno con la capacidad de conectar con cualquier piso por debajo del décimo. Su característica principal era que permitía llevar a un acompañante. Su enfriamiento era de 90 días. Desde la central del gremio de Jin Hyuk, el administrador le mencionaba que habían cientos de solicitudes de buenos jugadores de entrar al gremio solo porque él era el jefe. Por el momento, Jin Hyuk solo lo podía felicitar. A su vez tenía el pedido de que organizase una reunión con el gremio de los luchadores. Llegado tal día, el líder Kim parecía que no había tenido buenas noticias. Si bien la localización de la mandrágora había sido exacta, se le disculpaba por no haberle dado la otra parte de la información. Había estado ocupado en estos últimos meses subiendo de nivel y limpiando pisos de la torre de pruebas. Viendo que parecía necesitar urgentemente aquel antídoto, le volvió a ofrecer un nuevo trato. Ya no deseaba diez mazmorras. Deseaba una sola en el tercer piso. El tipo no lo aguantaba más. No permitiría que esta sinvergüenza continuase burlándose. Su trato se rompía y solo haría como que no había escuchado. Rápidamente Jin Hyuk le mencionaba que parecía que últimamente estaba necesitando ayuda. Todas las incursiones en la que su grupo había tratado de pasar el Templo Gris habían fallado miserablemente. Mucha de la información recolectada mencionaba que había estado retando continuamente al Templo Gris. Pero su reputación dentro del gremio parecía ser un desastre continuo debido a todos sus fracasos. Entonces su propuesta era simple. Limpiaría el laberinto por él. Extrañamente Jin Hyuk y Alice se encontraban en un concierto. El tono perfecto había sido copiado con éxito. Si no lo había calculado mal, debía de ser capaz de terminarlo todo y regresar a Corea esa misma noche. Aunque Alice no entendía por qué estaba perdiendo el tiempo de esa manera. Jin Hyuk tenía varias razones que no eran necesarias explicárselas. El sexto piso de la torre de pruebas era el hogar del bosque de los elfos, unos residentes que eran apáticos con los extranjeros. Sin la necesidad de hacer nada, la siguiente planta se abriría en 90 días. La mayoría de los jugadores simplemente tenían la obligación de marcar su asistencia para continuar así la subida de la torre. Sin embargo, lo que la mayoría ignoraba era que la planta tenía el objetivo y oportunidades que uno no podía tener en otro sitio. En medio de la cena, había recibido la petición del líder de los luchadores. Los preparativos para la incursión ya estaban listos. Así el cazador Jin Hyuk se encontraba en una de las osmorras, específicamente en el tercer piso. A la distancia podía reconocer a varios gremios importantes. Muchos de los cazadores más destacados venían a ese lugar por la sacerdotisa, la cual les permitía cambiar de clase. El líder del gremio de los luchadores le presentaba a los que serían sus compañeros de incursión. Se los encargaba a todos y cada uno de ellos. Como fue esperarse, una gran fila de pedido de autógrafos había comenzado. De una u otra forma tenía que aceptarlo. Muchos de los grandes cazadores de su gremio, en comparación del jugador Kan Jin Hyuk, solo se reducían a simples fans. El único pedido que le tenía era que hiciese quedar bien a su gremio. Sobre las recompensas, podía quedarse con las que desease. Antes de entrar a incursionar, la sacerdotisa le preguntaba qué tipo de camino deseaba seguir. Entre muchas clases encontraba una especial que era impopular y muy difícil de jugar. Seguiría la profesión del maestro de la barrera. Aún recordaba que su fan y acosador número uno se sentía muy orgulloso de tener habilidades de barreras de máximo nivel. Con estas en su haber, tenía la certeza de aplastar el poco orgullo que le quedaba. Muy cerca de la zona, un gremio muy extraño había aparecido. Se hacían conocer como el gremio Samurai. Tenían la petición de que los dejase entrar a la mazmorra. La razón era más que obvia. El público ya estaba muy decepcionado por sus continuos fracasos. Ya era tiempo que liberase un laberinto que ni siquiera se adaptaba a sus posibilidades. Era momento de dejárselo a un gremio capaz. Aunque el líder se seguía negando, muy cerca se encontraba Jin Hyuk. Había estado escuchando sus palabras. Parecía que no le tenían confianza al gremio de su contratista. Pero en comparación a su grupo, él también no los veía muy capaces. Uno de los chicos de ese cazador parecía muy irritado. Como advertencia, el líder de la incursión le mencionaba que era necesario que se controlase. Aunque parecía extraño, aún seguía siendo un cazador de rango S. En rangos de Jin Hyuk, todos y cada uno de los que estaban rodeándole, a las justas llegaban al nivel estándar. A manera de presumir, o tal vez de verdad, el líder de los samuráis mencionaba que tenía un veterano que había escalado la torre hasta el piso número 30. Teniendo tal información, recién entendía por qué el gremio samurái había escalado tan rápido en estos últimos meses. Tenía conocimiento de territorios que nadie conocía. Podían utilizar estrategias que nadie hubiese podido formular. Habiendo activado el ojo de la gula, todas y cada una de sus palabras se confirmaban. Ese sujeto decía la verdad. La confianza de aquel tipo parecía salirse de lo normal. Debía de tener algún arma secreta por ahí. Efectivamente, cuando había analizado a la mayoría del gremio, uno de los chicos pasaba desapercibido. Un tipo con la habilidad de clarividencia. Una habilidad que podía permitirle ver los pisos superiores basados en su dominio. El líder de los samuráis se sentía muy alegre de que la trampa no se hubiese activado. Ese tipo era la clave para conocer cosas que no habían sido conocidas. Jen Hyuk sabía quién era, pero debía de ser un tipo muy increíble si había subido hasta el piso número 30. Su oferta era simple. Lo podía acompañar durante todo el trayecto. Rápidamente, este lo aceptó, mientras le mencionaba a su contratista que no se preocupase. Así entonces, todo el gremio samurái hacía su jugada. Le daba la advertencia a su contratista que era necesario darle una oportunidad a los jovencitos que intentaban ser unos héroes. Al final de cuentas, su plan estaba marchando a la perfección. Entonces la misión era confirmada. Los hombres habían entrado al laberinto del Templo Gris. En el lugar se podían encontrar las estatuas de los primeros hombres que se habían atrevido a retar al jefe. Como contramedida, el líder mostraba su reciente objeto, el escudo de Perseo. Mientras se dirigía al centro de la ruina, la segunda ventaja para el primero que había conquistado la torre había llegado. Entrar a cumplir la primera promoción de clase había sido la desencadenante para haber adquirido un sello lunar. Una habilidad con la cual se podrían incrementar los efectos de las barreras de entre un 25 y un 30 por ciento. Las condiciones de mejora eran muchas, pero se reducían a que debía de encontrar lenguaje perdido dentro de la torre. La primera vez, mientras subía a la torre, había localizado varios lugares con inscripciones extrañas. Entonces podía asegurar que había cosas e información que aún no conocía sobre la torre. Entonces la habilidad de clarividencia de aquel muchacho había comenzado. La advertencia ya estaba puesta. Todos debían de prepararse para un ataque sorpresa. Tal como lo había calculado, una cobra gigante había aparecido. De entre todos los miembros, parecía que fácilmente la estaban subyugando. El gremio de los luchadores parecía sorprendido. Analizándolos bien, aunque eran buenos, frente a Alice no representaban mucho problema. Aquella señorita era lo suficientemente cruel como para castigarlos por horas o incluso días si algo no salía como lo esperaba. Sí, Andrea aprendía muy bien. Muy pronto sería una Alice 2.0. Como su clarividencia solamente era parcial, dudaba mucho del camino que tenía que tomar. Jane Hyuk tenía la certeza de que estaba usando un truco psicológico de ir por el lugar más peligroso. Algo como una suerte de psicología inversa. Entonces estaba decidido que se dirigirían por la izquierda. A la distancia, un poco decepcionado, no había pensado en que escogería la izquierda. Al final no importaba. Fuesen por donde fuesen, cualquiera de los dos caminos era un infierno. Entonces, un sinnúmero de trampas con láser estaban siendo activados. El líder no comprendía cómo es que el escudo de maná parecía ser burlado. Recién en ese momento, el clarividente había notado que había caído en los juegos de aquel sinvergüenza. Detrás del equipo de samuráis se había activado la barrera física inadecuada, con la cual se había cumplido la primera condición de la misión de promoción. Con todo el equipo de los luchadores cubiertos, Jane Hyuk salía de la barrera. La única razón por la que hacía eso era porque recibía algunos puntos extra si esquivaba 300 veces cada uno de los lásers. En comparación del gremio de los samuráis, aquel hombre parecía estar divirtiéndose. El líder de los chicos que estaba por detrás de Jane Hyuk recién comprendía del por qué el maestro del gremio había aceptado las pérdidas totales del asalto a la mazmorra. Hacerte a un lado para no meterte en el camino de alguien fuerte era una estrategia válida en su posición. Recién comprendía por qué el líder había dicho eso. Con la fiesta de los lásers finalizada, Jane Hyuk se disculpaba. Su barrera solo estaba hecha para contener a 30 personas, así que su grupo no cuadraba. Jane Hyuk podía asegurar que desde el principio sabía de la trampa, pero para él eso no representaba un problema. No le importaba si los miembros de su grupo habían parecido. Al final de cuentas, había cumplido sus berrinches y los había dejado entrar. No entendía cómo es que balbuceaban sobre tener a un veterano del piso número 30. No tenían el derecho de estar enojados. En ningún momento le había dicho a su grupo de pacotilla que lo siguieran. Aunque el líder juraba venganza, las condiciones habían sido cumplidas. Con la caída de más del 50% de miembros, el guardián del templo gris había aparecido. Su recomendación era simple. Era necesario estar muy alejados de las llamas de la bestia. Si deseaban discutir, era necesario que lo hagan después de mantenerse con vida. Aquella era la mascota de la medusa, a la cual la quería como a su propio hijo. Si deseaba que los ayudase, era necesario que entregaran el escudo de Perseo. Les iba a enseñar cómo se debía de usar correctamente. Para el líder estaba loco si pensaba que se lo iba a entregar. Hacia entonces, no lo podía evitar. Y entonces permitió que la bestia lo atacase. El líder había puesto toda su energía en defender su arma secreta. Lastimosamente, no podría ver cómo es que se usaba un artefacto divino de ese calibre. Aunque el único superviviente del gremio de los samuráis no entendía qué es lo que pasaba, Jin Hyuk le preguntaba si su clarividencia le podía dar esa respuesta. Rápidamente, aquel chico deseaba saber cuál era su relación con la torre. Aunque sonaba un poco vergonzoso, con la formación de un glaciar, había aprisionado al enemigo. Seguido a ello, se presentaba como una deidad exiliada de la torre. Uno de los seres absolutos que gobernaban los pisos superiores. Habiendo escuchado eso, rápidamente aquel chico había reconocido su habilidad. Para Jin Hyuk, haberle mentido a ese tipo había sido demasiado fácil. Por el momento le estaba dando una oportunidad. Lo veía con un gran potencial para subir a los pisos superiores de la torre de pruebas. Como aquella propuesta parecía ser la mejor que podría encontrarse en toda su vida, sin dudarlo aceptaba el estigma del alma que lo condenaba a morir si es que lo traicionaba. Su puesto de exiliado era un secreto. Así que era necesario guardar ese secreto y no divulgar la información. Entonces, la barrera de rango alto había sido activada. El líder de la incursión agradecía al jugador Kan Jin Hyuk por haberlos protegido. Había sido muy frustrante, pero se disculpaba en nombre de todos por no haber sido de mucha ayuda. Para su mala suerte, Jin Hyuk le mencionaba que este solo había sido el comienzo. La bestia principal había hecho su aparición. La primera víctima ya había sido convertida en piedra. La señora Medusa juraba castigar a todos los tipos que habían puesto las manos encima de su hijo. El caballero había activado el liderazgo colectivo. La resistencia moral había aumentado en un 20%, pero aún así los miembros del gremio habían sido inutilizados. Para suerte de todos, él se encontraba enfrente con el escudo de la facción. Aseguraba que esa bestia era suya. Muchos habían resultado heridos. La señora Medusa aún se preguntaba por qué este tipo no se volvía en piedra al verla directamente a los ojos. Lo que tal vez no sabía era que gracias al ojo de la gula, se había vuelto inmune a la petrificación. Aún así, una habilidad especial llamada Dominio de Gorgona le permitía aumentar su poder mágico en un 30% y su velocidad en 15. Con el lanzamiento del veneno de primer nivel, aquel tipo tendría que caer. Pero gracias al uso de los pasos de la espada del rey demonio y su incremento de velocidad al 70%, los cambios no parecían muy grandes. Seguido a eso, se había activado el golpe de la cobra. Para fortuna del rival, el artefacto divino había respondido al llamado de su maestro. Entonces tenía la capacidad de enfrentarse a aquella medusa. Cuando la medusa parecía haber perdido el ritmo, rápidamente se había activado el ataúd sellador. Una de las condiciones requeridas para avanzar para ser un maestro de barreras era simple. Lograr atrapar a un monstruo jefe en una barrera. Obviamente la medusa no se lo iba a permitir. Y efectivamente había roto todos y cada uno de los intentos de sellado. Con el agarre del gigante, Jin Hyuk empezaba un ataque a la distancia. Momento también en el cual la medusa notaba la intención asesina de su rival. Muy tarde se daría cuenta que durante toda la batalla, el tipo había estado dibujando runas con todas las cenizas de los cuerpos. Entonces nuevamente se activaba una barrera, pero que a diferencia de las demás, tenía tres estrellas. Con esta, una fuerza poderosa encadenaba a la jefa final. Entonces la promoción para el maestro de las barreras se había cumplido con creces. Se le entregaba el título de intérprete de runas con la capacidad de comprender y entender la esencia de las runas de la torre de pruebas. Eso significaba que entre más de escalarse dentro de la torre de pruebas, podría conseguir recompensas incluso mucho mejores. Con ese bono en la torre de pruebas, ahora todas las barreras que creaba incrementaban en un 30% de efectividad. La medusa preguntaba qué es lo que deseaba hacer con ella. Aunque una armadura de su cuerpo podría ser muy decente, los objetos en base a la reina tenían muchos problemas. Entonces la máxima utilidad que se le podía dar a una criatura como ella era mantenerla viva. Con la compra de varios objetos de la tienda oculta, tales como el tazón de latón de la sangre de cabra, la pata posterior de un saltamontes de pantano, un loto de mentis, se formaba un círculo que conectaba con el administrador de la biblioteca principal. Aunque Jane Hughes repetía que había sido una mera coincidencia el haberlo podido invocar, aquel anciano deseaba saber la razón del por qué lo estaba contactando. Rápidamente el anciano había perdido de vista su pregunta. Al final de cuentas, este muchacho había capturado a una medusa viva, y él al ser un coleccionista de toda la mitología griega, parecía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Entonces antes de que hiciera cualquier cosa, Jane Hughes había activado la tumba de las espadas. En su respuesta, el administrador Rick le tenía la propuesta de abrir una puerta para completar un trato. Entonces de un momento para otro se le había concedido el permiso. Lo que el cazador nunca hubiese esperado era que le daban la bienvenida al piso número 42, la ciudad de los dioses egipcios, dentro de White Oasis. Jane Hughes nunca hubiese pensado en haber llegado al piso número 42 antes de rozar el nivel 100. Para un humano, este ya era un gran logro. Aunque Jane Hughes le preguntaba si estaba en este sitio de vacaciones, Rick le mencionaba que al contrario, solo había venido a hacer un par de negocios. Esto último con los dioses egipcios que aquel jovencito debía de conocer muy bien. Debía de saber que aquellos dioses habían querido conocerlo durante mucho tiempo. Jane Hughes ya lo había notado. Esa forma de hablar era muy extraña. Eso significaba que habían descubierto aquella mentira de recibir protección de un dios egipcio. De entre todos los ciudadanos en aquella ciudad egipcia, muchos se preguntaban cómo es que un humano había conseguido el privilegio de tocar ese piso. Rick le mostraba un lugar muy especial donde una esfinge muy hermosa se encontraba. Actualmente solo era un cráter, el cual había sido formado después de que habían estafado en nombre del señor Anubis. El administrador tenía la duda del por qué no tenía miedo. Su respuesta era simple. Este lugar ni siquiera era el piso número 50. Por primera vez en su vida había encontrado un tipo con tales agallas y era digno de ser reconocido como tal. Ambos se encontraban delante del dios de la muerte Anubis y el dios de la resurrección Osiris. Jin Hyuk directamente se los decía. La única razón por la que se encontraba en este sitio era porque había sido engañado por ese anciano sinvergüenza de adelante. Cuando Anubis había realizado un ataque para eliminarlo, el administrador plantaba una barrera de alto nivel. Debía de tener más cuidado de desafiar las leyes de la torre en frente de un administrador. El compañero de Anubis no paraba de reír. Pero lo más extraño para Rick había sido que Jin Hyuk no había parpadeado. Parecía que conocía las normas de la torre al derecho y al revés. Si bien no podía terminar con este directamente, Anubis aún tenía la confianza de poder exterminarlo bajo las reglas de la misma. Entonces este invocaba a un guerrero que era el mensajero de la muerte. El guerrero más fuerte que podía ser invocado para un jugador del sexto piso. La propuesta era simple. Si duraba cinco segundos en contra de su guerrero, le daba el permiso de incursionar y llevarse uno de los objetos de su colección. Estableciendo muy bien las reglas de su batalla, Anubis lo confirmaba. Solo debía de durar cinco segundos. Entonces, antes de empezar la batalla, Jin Hyuk había incursionado dentro de la tienda secreta. Había comprado objetos como sangre real por sumas astronómicas de dinero y aceptaba el duelo del señor Anubis. Inexplicablemente, el guerrero había perdido. No había podido aguantar un daño incrementado en 1500%. Aunque Anubis se quejaba de que este sinvergüenza había vuelto a ser trampa y había atacado ni bien había aceptado la propuesta, el dios del sol, Horus, le recordaba las reglas de la torre. Un jefe no podía faltar a su palabra. Si había prometido algo, debía de cumplirlo. Entonces, efectivamente, Horus tendría el gusto de presentarle las arcas de Anubis. Antes de que hiciese cualquier cosa, tenía la certeza de que podría llegar a este piso en un futuro no muy lejano. Podía pensar en volverse un residente que gobernaba el piso al lado de sus compañeros. Lo que el señor Horus le decía era que el humano que actualmente se encontraba en el sexto piso recibiría la protección de una deidad. De manera confiada o incluso arrogante, Jin Hyuk le decía que se dirigía a un lugar mucho más alto que ese. Así que no había necesidad de recibir ayuda de un piso inferior. ¿Atrevido o no? Horus tenía que aceptar que este humano se llevase el regalo que quisiera. Anubis deseaba saber qué se había llevado aquel tipo. La respuesta había sido el huevo negro de los antiguos dragones. No sabía si lo había elegido sabiendo lo que podía pasar, pero dependiendo de lo que hiciese con aquel huevo, podría llevar una calamidad y destrucción al mundo de los humanos. Alice tenía la duda del por qué había elegido algo como eso. Desde un principio debía de saber que si esa cosa era mal incubada, podría terminar con un par de ciudades en pocos días. Tomando por alto las advertencias de la señorita Alice, había comenzado a concentrar maná encima de aquel huevo. La única información que actualmente tenía sobre los antiguos eran las frases de aquel aventurero excéntrico que paseaba dentro de la torre. Tomando en cuenta la recomendación, la solución podía ser inducir maná con una porción del elemento fuego, otra porción de una formación de glaciar, la bendición de la estrella y el cultivo de las flores celestiales. Tenía la certeza de que todo este maná debía de ser suficiente para que aquel pequeño saliera. Y efectivamente, así lo había hecho. Estaba probando el maná que le habían dado minutos atrás. Entonces, como parte de un pequeño regalo, comprimía mucho maná y se lo daba al pequeño dragón. Con esto, se le permitía al jugador darle un estigma. El logro de haber sido el primer humano en domar a un antiguo sería registrado en el Salón de la Fama. Muchos de los seres de la torre prestaban atención a su gran logro. Seguido a eso, al parecer un peluche negro con pequeños ojos brillantes y amarillos tendría el nombre de Goguma o Chimuelo para nosotros. El pequeño dragón era adorable, pero si seguía así, no podría tener maná suficiente para alimentarlo. De un momento para otro, el administrador de nivel intermedio Rick Jenes se había suscrito a su canal. Con su ayuda, la tasa de interés del jugador bajaba del 90% al 80%. Dentro de los medios de comunicación, el líder del lugar le aseguraba un rating del 40%. No era necesario que dijese todos los trucos para subir la torre de pruebas. Podía decir cosas específicas, pero funcionales. Jin Hyuk aún se preguntaba si este tipo era ciego o tenía algún problema. Parecía que no lo reconocía. Por ello es que este iba directo al grano. Deseaba saber sobre su pago y si podría cobrarse en piedras mágicas. Jin Hyuk deseaba saber el estándar o cuál era el límite de pago. En su respuesta, aquel anciano le mencionaba que para una superestrella como Jin Hyuk podría prepararle una condición ilimitada. Obviamente con un tiempo de uso corto. En medio de la sala, una foto de aquel anciano destacaba. Un conocido que Jin Hyuk había aborrecido durante los últimos 11 años. Entonces Jin Hyuk aceptaba su trato. Se presentaría en su canal de televisión. Así, el día de la presentación había llegado. El líder del gremio de la nube negra pasaba al lado de varios de sus compañeros. La prensa se veía muy sorprendida. Y no solamente de él, sino también de Jin Hyuk, quien parecía estar más presentable de lo normal. Los dos compañeros del líder del gremio de la nube negra parecían muy hábiles. A la vez que estos notaban que aquel muchacho no era alguien fácil de tratar. En medio de todo esto, aparecía la señorita y santa de Ámsterdam, Teresa de Laurentia. Lo mismo pasaba con el artista marcial más fuerte de todo Corea. Aquella entrevista no solo se había limitado a estos, sino también al actual santo de la espada. Aunque se encontraba un tanto irritado por las preguntas, decía que era su mejor amigo. El tipo aún mantenía la compostura. Cuando aquellos cazadores de rango S habían aparecido en la fila, nuevamente el líder de la nube negra se veía ignorado. Esto en razón de que no era alguien importante. Todos los chicos se encontraban por dar una conferencia para la empresa más grande de Corea. Mientras tanto, Jo Seung le recriminaba a Jin Hyuk por haber estado desgracioso y darle la ubicación de su casa a unos locos que se hacían llamar humanos demoníacos. Descaradamente, él lo negaba. Pero claramente ya no podía negarlo. Tenía 16 videos de ese tipo llamado Ung Kno. Habiéndolo comparado con los videos que había grabado de su rival, tenía la certeza de que este era Ung Kno. Viendo que Jo Seung se encontraba en perfectas condiciones, le preguntaba qué le había parecido a aquel tipo. Podía responderle de manera corta. Aunque era muy fuerte, se había sentido como un enemigo muy liviano comparándolo con sus anteriores luchas con Jin Hyuk. Muy cerca, el abuelo de la señorita Ji Eun Wah le preguntaba a Teresa qué relación tenía con Jin Hyuk. Esta muy sonrojada le decía que solo eran camaradas. Entonces, el anciano podía confirmar que su nieta ya tenía otra competencia. Asegurándose nietos como debe ser. Entonces, la conferencia había comenzado. Las preguntas rápidamente se dirigían al cazador Kang Jin Hyuk. Lastimosamente, sus respuestas eran demasiado estúpidas. Ninguno de los presentes podía creer lo que este tipo estaba diciendo. Incluso el dueño de la empresa sabía que este idiota lo estaba arruinando todo. Ya habiendo terminado aquella conferencia, Jin Hyuk se encontraba en las alcobas de aquel tipo. Sin ninguna vergüenza, había venido a pedir su pago. El cazador mencionaba que solo había completado parte de su contrato. En ningún lado estipulaba que dijera algo realmente importante. Cuando el tipo había colmado la paciencia de Jin Hyuk, le preguntaba si conocía a Le Song. Exactamente el tipo con el que había estado asociado durante 11 años. Ese era el mismo tipo con el que le habían sacado hasta los últimos centavos a todos los jugadores de la torre de pruebas. Eso, hasta dejarlos en la calle. Durante mucho tiempo, cientos de streamers habían venido a este mismo salón a reclamar sus derechos. Gracias a estos dos patanes, Jin Hyuk había aprendido una lección. Él recordaba las palabras que siempre les decían. En cuanto al contrato, no había ningún problema. Entonces Jin Hyuk se lo volvía a preguntar. ¿Seguían siendo palabras delirantes? ¿Ahora en esta posición podría decirle lo mismo? Minutos más tarde, aquel anciano le presentaba su bóveda de piedras mágicas. Como estipulaba en el contrato, le daría la oportunidad de usar la cantidad que pudiese y que encontrase en esa habitación. El límite eran dos horas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Aquel anciano muy internamente sabía que el cazador Jin Hyuk podría absorber un número muy limitado de piedras. No importaba lo que hiciese, las piedras que podría llevarse en dos horas eran muy pocas. Desde el principio, el contrato lo había tenido todo bajo control. Para que no hubiera problemas, le dejaba dos de sus mejores trabajadoras, con las cuales las entradas y salidas del lugar serían resguardadas. Casi burlescamente le decía que usara todas las piedras que pudiese. Con la puerta del almacén cerrada, Jin Hyuk les mencionaba a las chicas que les mostraría algo impresionante. Mientras tanto, durante esas dos horas, el líder de la empresa recordaba a su ex compañero. Había sido muy triste que hubiese caído tan joven, pero pensar en el pasado ya no solucionaba nada. Faltaban unos cuantos minutos para que pasasen esas dos horas. El anciano rápidamente había regresado. Lo que nunca hubiese esperado fue aquella tragedia. Los almacenes estaban vacíos y las chicas que vigilaban se encontraban pasmadas viendo aquel simpático animalito. Un pequeño dragón que había arrasado con todo el almacén. Un pequeño adorable que le hacía pagar por haberlo intentado estafar de nuevo. El pequeño Goguma había aumentado todas sus estadísticas. En cuestión de dos horas, había adquirido el nivel 98. En años dracónicos, ya tenía un año. Aunque actualmente el pequeño era muy fuerte, faltaba mucho tiempo para que éste pudiese pelear. Ambos cazadores confirmaban el objetivo. Si aquel tipo llamado Jo Seong no se unía a su grupo, serían tachados como enemigos del gremio principal. Kan Jin Hyuk y Jo Seong se encontraban en un piso inferior de la torre de pruebas. En su mano, este presumía un espejo que le permitía subir a cualquier lugar de la torre. Como se le había prometido, estaba aquí para que le enseñase el método de entrenamiento para volverse más fuerte. Con un tanto de descaro, Jin Hyuk mencionaba que hacía todas las cosas pensando en su eterno rival. Si deseaba no quedarse muy atrás, era necesario que ambos pudiesen subir la torre juntos. El espejo que había conseguido Jin Hyuk los había llevado durante 30 minutos al piso número 10 de la torre de pruebas, a un lugar conocido como el refugio de los guerreros. Jin Hyuk le preguntaba si podría defenderse de los 21 caballeros que defendían al jefe principal. Jo Seong le decía que sí. Si el jefe, el décimo piso conocido como el gigante de piedra inmortal, no despertaba, todo le iría bien. El trato de Jin Hyuk era simple. Si derrotaba a los 21 caballeros y se ocupaba del jefe, aceptaría un duelo serio. Ni siquiera había pasado un segundo y Jo Seong ya se había balanzado en contra de los caballeros. Esta oportunidad de enfrentarse a su archienemigo no se presentaba de un día para otro. Sin siquiera poder responder, las estatuas recibían la furia de Jo Seong. Este video está siendo patrocinado por ustedes. Y en serio, muchas gracias por seguir apoyando este pequeño proyecto. Teresa se había encontrado con el capitán de la primera misión. La señorita Teresa había recuperado su melena dorada. Lastimosamente para aquel chico, al usar la misma estrategia de comprar tickets de cabello, no le había funcionado. Aquel estigma del alma de la maldición del báculo de Merlin seguía en funcionamiento. Tristemente lo tenía que aceptar. Parecía que estaba pagando los pecados de no haber podido defender a los muchachos del primer piso de la torre. Teresa lo felicitaba. Durante mucho tiempo había estado pagando sus pecados. Le parecía un ser muy maravilloso. La canción de la espada había sido cantada. El último de los caballeros era dividido a la mitad. Y exactamente solo quedaba un minuto. Entonces, si lo derrotaba en ese minuto, podría tener un duelo contra ese sinvergüenza. No le importaba poner en juego su vida. Y por ello se lanzaba contra esa bestia. Cuando el gigante de piedra notó sus intenciones, lo último que había recordado eran sus ojos rojos. Ya despierto, la señorita Park Hanna le decía que se encontraba en el hospital. El jefazo de toda la vida la había llamado de un momento para otro para que se lo llevase al hospital. Antes de retirarse, solo le había dejado un regado. Una roca que parecía ser un pedazo de carbón. Haciendo memoria, volvía a recordar todo lo que había pasado. El enemigo había activado su habilidad absoluta llamado Invencible. Con esta, ninguno de sus ataques físicos ni mágicos habían funcionado. De paso, para su mala suerte, su espada elemental también estaba rota. Encontrándose muy mal en el piso, Jin Hyuk le mencionaba que aún le quedaba mucho camino para alcanzarlo. Habiendo activado los pasos del rey demonio, había esquivado cada uno de los ataques. Aunque el líder de la roca aplicaba una gravedad de 500% en el campo, Jin Hyuk se había dado el gusto de activar una barrera de una estrella, la cual multiplicaba los hechizos del campo. Este era el momento en el que el enemigo verdaderamente se tenía que volver una piedra. De un momento para otro, la barrera que había puesto encima de aquel caballero negaba el efecto de la pasiva llamada Invencible. Después de una infinidad de notificaciones, Jo Seung se había desmayado. Para suerte de Jin Hyuk, las condiciones de copia se habían cumplido. La habilidad Invencible se le era otorgada con algunas restricciones. Para Jo Seung, esta había sido otra mala historia. Lo había humillado sin piedad hasta el final. Jin Hyuk había regresado al sexto piso de la torre de pruebas. Ese era el bosque élfico. Se encontraba muy alegre de haber obtenido varias habilidades de los jefes principales. Se lo tenía que agradecer a Jo Seung, ya que gracias a él habían derrotado a las 21 estatuas. Por ello, había tenido el tiempo suficiente para usar la barrera de una estrella con la que había sellado al líder del décimo piso. Así, mientras se encontraba paseando por los alrededores del bosque de los elfos, Alice le daba la noticia de que un tipo lo venía siguiendo. Jin Hyuk le mencionaba que lo sabía. No debía de preocuparse. Mientras el tipo vigilaba a Jin Hyuk, este daba el informe de que el objetivo se dirigía hacia el bosque élfico del sexto piso. En las instalaciones de Beijing, los cazadores de rango alto recibían un gran sermón. Ello por haber dejado que un tipo extraño pudiese haber limpiado el décimo piso de la torre de pruebas. No entendía qué demonios estaban haciendo. Si la próxima misión no salía bien, un pequeño corte en su oreja no sería lo único que recibiría. Uno de los maestros del gremio chino parecía tener en mente terminar con el jugador coreano llamado Kan Jin Hyuk. Entonces, el resto de tipos tenían las mismas advertencias. No entendían por qué Jin Hyuk se encontraba en el sexto piso, pero lo mejor que podían hacer era exterminarlo. No importaba si quemaban el bosque. Ah, por cierto, si deseas continuar la serie, hace más o menos un año hicimos un resumen de la misma, así que la podrías continuar por unos ocho capítulos más. Con respecto a la segunda parte, pues la meta es llegar a los 2200 likes y 222 comentarios dentro de la comunidad, ya que la segunda parte prácticamente ya está renderizada. Así que solo depende de ustedes cuando sale. Ok, chao.